Buenas noches, perezoso. Buenas noches, Fartanchón. Buenas noches, Tontín. Buenas noches, perezoso. Buenas noches, Gruñón. Audio las buenas noches. Buenas noches, Pitufina. Buenas noches, Gruñón. Buenas noches, filósofo. Buenas noches, Pitufina. Y recuerda que el que temprano se acuesta, temprano se levanta. Buenas noches, filósofo. Buenas noches. ¡Qué bueno! Todos los pitufos se han dormido y por fin puedo comenzar mi proyecto secreto. Decoraré la aldea para convertirla en la aldea más feliz de todo el mundo. ¡Papá Pitufo! ¿Qué fue eso? ¡Todos los pitufos despierten ya! ¿Qué pasa? ¿De qué se trata Pitufina? Tengo algo que decirles. Muy bien Pitufina, pero más vale que sea algo bueno. Es más que bueno, es súper fantástico. ¡Miren! Decidí decorar la aldea para que sea el lugar más feliz de todo el mundo. ¡Oh, qué malo! ¡Oh, sí! ¡Magnífico! Y además huele muy bien. ¿Qué gustó, papá Pitufo? Eh, bueno Pitufina, en realidad a mí... ¿Qué es ese ruido? ¡Abejas! ¡Docenas de abejas! ¡Abejas de abejas! ¡Vamos allá! ¡Fuera! ¡Ay, no es mi cara! ¡Largo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Váyate, abejas! ¡Van a arruinarlo todo! Ay, papá Pitufo, ¿no puedes detenerla? Vamos, vamos, Pitufina, solo hacen lo que las abejas hacen por naturaleza. Pero tenemos que cortar la leña. Y pintar mis cuadros. Y colosinas que cocinar. Sí, papá Pitufo, no tenemos que trabajar. Ay, quería que este fuera un día tan feliz. Pero solo he conseguido que todos los Pitufos se enojen. Jamás volveré a hacer algo diferente en mi vida. Estás completamente en lo cierto, Pitufina. Ya siempre he dicho, quédate con lo experimentado y hecho. Mejor segura que lamentarlo. ¡Tonterías, filósofo! Solo porque la idea de Pitufina no resultó como lo planeó, no significa que se equivocó al intentarlo. Recuerdo que esto mismo le sucedió una vez a Pitufo Soñador. Si lo recuerdan, Soñador salió a una aventura que no resultó como la planeó. Sí, lo recuerdo. Eso es cierto. ¡Nos encanta esa historia! ¡Cuéntala otra vez, papá Pitufo! Sí, papá Pitufo, por favor. Pues todo pasó hace mucho, mucho tiempo, antes de que tú vinieras aquí. ¡Ey! ¡Esa nube se parece al gran Olmo! ¡Y aquella parece un enorme pedazo de pastel, mira! ¡Aquella semeja a un increíble y apuesto Pitufo! ¿Y a quién no voy a nombrar? ¡Y aquella se parece a un barco de velas, si fuera Capitán? ¡Desembarquen, mis marineritos! ¡Cierra la vista! ¡Hurra por el Capitán Soñador! ¡Hurra por el Capitán Soñador! ¡Eso es! ¡Vamos, Pitufos! ¿Cómo pueden estar ajustados mientras podríamos estar en el ancho mar? ¡Es fácil! ¡Pero podemos ser héroes! ¡Navegando valientemente por donde más le ha navegado! ¡Para qué! ¡Aquí tengo todo lo que necesito! ¡Yo también! ¡Aquí se me meten en tantos problemas! ¡Descansa ya! ¡Chau! Sí, está bien. ¡A mi gozo, no hay como el agua salada para poner color en tus mejillas! ¿De veras? ¡Y goloso, puedes descubrir nuevos frutos exóticos! ¡No crees! ¡Y perezoso, las olas se arrollarán hasta que te quedes dormido! ¡Sí! ¡Entonces qué esperamos! ¡Sí, qué esperamos! ¡A la mar, a la mar, a la mar! ¡Sí, vengan! ¡A la mar, a la mar! ¡Vamos a navegar! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Los felicito, soñador! ¡Este es el barco de vela más hermoso que he visto en toda mi larga vida! ¡Gracias! ¡Goloso, la zarza parrilla ceremonial! ¡Oh, está vacío! ¡Ay, lo siento! ¡Tanto hablar de agua salada me dio sed! ¡Uy, no importa! ¡Yo te bautizo con el nombre de Pitufo del mar! ¡Burra por el capitán soñador! ¡Burra por el capitán soñador! ¡Esta buen viaje, pitufitos, pero vuelvan antes de que se ponga el sol! ¡Esos pitufos tontos no me llevarán ni arrastrándome amarrado a su bote! ¡Ay, cómo admiro su espíritu de aventura! ¡En eso mismo estaba pensando, papá Pitufo! ¡Exactamente en eso! ¡Si pudiera ir! ¡Pero, ay, pobre de mí! ¡Mis deberes, como siempre, me hacen quedarme en casa junto a ti! ¡Hay aquellos que exploran! ¡Hay aquellos que aprovechan su mente! ¡Y hay aquellos que... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Bienvenido a bordo, filósofo! ¡Me alegro que hayas cambiado de parecer! ¡Ahora tú también aparecerás en la historia, Pitufo! ¡Eso no me interesa! ¡No me interesa! Yo, ho, ho, viajar al azar ¡En el ancho hogar! Yo, ho, ho, viajar al azar ¡Todos a gozar al juror! ¡Ay, el mar abierto! ¿Verdad que es tan glorioso como les prometí? ¡Bah! No he podido dormir nada desde que salimos Y yo no he podido comer un solo pastelito El único color que tienen mis mejillas es el color verde ¡Alógrense, mis marineros! ¡Cada aventura tiene sus altas y bajas! ¡Odio las bajas! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Hay una hermosa isla frente a nosotros! ¡Tres hurras por el Capitán Soñador! ¡Hurras! 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 Esta es pequeña de lo que pensé Pero la historia no espera por ningún Pitufo Un pequeño paso para un Pitufo Un gigantesco paso para una Pitufo Y la humanidad ¡Rray! ¡Roca sólida! ¡Aquí está! ¡Míísimo, amor! ¡Ay! Pues vaya a la isla, soñador Sí, vaya a la isla ¡Aldor, mi Pitufo se puede equivocar! Y nuestro error fue haberte escuchado Sí, es verdad Tú lo dijiste, tontín ¡Tacho, güey! Yo digo que volvamos a casa ¡No! ¡No podemos darnos aventuros ahora! ¿No quieren ser héroes? ¡No! ¿No quieren ir valerosamente a donde no hay otro pitufo? ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Jamás volveremos a nuestro hogar! ¡Estamos perdidos, perdidos! ¡Ay, no! ¡Ahora sí estamos bien perdidos! ¡Mira! ¡De este modo! ¡Y otra cosa puede ser! Si haces una pregunta tonta, recibirás una respuesta tonta, tonto ¿Qué hiciste? ¡Parece que es tierra por allá! ¡Ya! Papá pitufo siempre dice que en una tormenta cualquier cosa es buena ¡Y deprisa! ¡Reven! 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 ¡Ya lo ves! ¡Las cosas no están tan mal como vencer! ¡Ay! ¡Está peor! Bien soñador, cuando menos cumpliste una promesa Realmente estamos donde ningún otro pitufo ha estado jamás ¿Y ahora por qué no salimos de aquí inmediatamente? ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos pitufo! ¡Reven! 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 ¡Oh! ¡Oh, lalá! ¿Si hubiese una forma de mantener abierta la boca de la ballena por más tiempo? ¡Claro que la hay! ¡Pero tenemos que deshacer el barco para hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sedió! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Lo siento, soñador, es nuestra única forma de salir Ya está listo, soñador. Espero que resulte. ¡Tiren! 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 ¡Alegrense, mis queridos tripulantes! ¡No nos falta mucho tiempo! ¿Qué pasa para llegar a casa? Se refiere a que podamos dormir. Se refiere a que podamos comer, ¿verdad, soñador? ¡Me refiero! ¡Aca descubramos una tierra nueva y exótica! ¡Llena de cosas maravillosas que ninguno! ¡No sueñes, pitufo soñador! ¡Nos vamos a casa con o sin ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo haremos! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿En dónde estamos? ¡Lo sabía! ¡Estamos perdidos en el mar a cien kilómetros de tierra! ¿Qué digo cien? ¡Estamos a miles! ¡Está... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero fin! ¡Tiega! ¿Tiega? ¡No! 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 ¡Piensa que algo! ¡Ay, qué bellezas! Gracias a Dios, esta noche por primera vez en semanas, mi familia se llenará la barriga con todo el pescado que puedan comer. Ahora no tendré que vender mi anillo de bodas para pagar el pan. ¡Piratas! ¡Es un pirata! ¡No lo sé! No es que quiera estarme quejando, pero vaya lío en el que nos metiste, soñador. Quizá no me han visto, quizá me pueda escabullir y... ¡Preparen, fuego! Quédese dónde está, compañero, o averiguará por qué me llaman el capitán. ¡Tómalo todo! ¡Ah, pero qué les parece! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, por favor, señor, tengo que alimentar a mi familia! ¡Oh, es demasiado buena tu pesca para desperdiciarla en unos mocosos sillones, ¿verdad, piratas? ¡Claro! ¡Ey, ¿esto qué es? Es mi orgullo de matrimonio. ¡Vaya, qué delicadeza! ¡Delicadeza! ¡No te preocupes! ¡Nosotros la vamos a cuidar especialmente, ¿verdad, compañeros? ¡Claro que sí, capitán! ¡Muchas titubos! ¡Ellos no juegan con justicia! ¡Ay! ¡Cómo quisiera ser más grande para... ¡A mí me gustaría estar más pequeño! ¡Adiós, amigo! ¡Y que tengas un buen viaje a casa! ¡Bon voyage! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no hay como ser piratas para sentirse bien todo el día, ¿verdad, compañeros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a freír los pescados en cuanto terminemos el juego! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Pitufos! ¡Allí está nuestra salida! ¡No sé cómo vamos a subir hasta allá! ¡Deprisa, tontín! ¡No teníamos todo el día! ¡Ya voy, filo! ¿Qué fue eso? Tranquilo, capitán. Solo es el aullino del viento. ¡Eso no fue el viento! ¡Más bien, me pareció un fantasma! ¿Qué les parece? ¡El grandulón y valiente capitán le teme a los fantasmas! ¡Eso me da una magnífica idea! ¡Olvídala! ¡Tus ideas nos metieron en esto! ¡Y ahora nos van a atacar! ¡Vamos! Estoy seguro de que aquí no hay fantasmas, Camino. Claro, ningún fantasma en absoluto. No hay fantasmas, ¿eh? ¿Y qué fue eso? ¡Somos los fantasmas de sus víctimas! ¡Ay! ¡Y el monedas ya no dieron a sus hombres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y el monedas ya no se han robado! ¡Tranquilo que se ha robado! ¡Ay! ¡Los hombres bajos me cuentan mentiras! ¡Ay! ¡No nos dañen! ¡No nos maldigan! ¡Rápido a la red! ¡Tome! ¡Puede llevárselo todo! ¡Todo lo que nos hemos robado! ¡Pero no nos hagan daño! ¡Debí escuchar los consejos de mi pobre madre! ¡Ella me dijo que no quería que yo fuera pirata! ¡Ay! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Mi argolla de matrimonio y suficiente oro y joyas para cuidar de mi familia el resto de nuestras vidas! ¡Ay! ¡Es un milagro! ¡Un maravilloso milagro! ¡Un milagro! ¡Este es mi día de suerte! ¡Es un milagro que hayamos salido de ahí vivos! ¡Aunque no gracias a ti, soñador! ¡Y en cuanto regresamos le voy a contar todo a papá Pitufo! ¡Pero todo! ¡Qué catástrofe ha sido este viaje! ¡No que íbamos a ser héroes! ¿Qué pasó, pues? Y no hemos ayudado a nadie. ¡Ni a nosotros mismos! ¡Tienes un tres! ¡Odio los treces! ¡Chispitufos, Capitán Soñador! No quisiera quejarme, pero se nos está acabando la comida. ¡Y se nos está acabando el agua! ¡Vamos a morir de hambre! ¡No vamos a soportar por mucho tiempo! ¿Qué vamos a comer? ¡Una galleta! ¡Una galleta! ¡Mi gorro por una galleta! Por investigaciones y experiencias personales, he llegado a la conclusión de que un Pitufo no puede vivir de agua salada nada más. Una dieta de pura agua salada puede causar anemias al puñido y severa pérdida de peso. Por otro lado, un chapuzón de agua salada de vez en cuando puede ser muy refrescante. ¡Ya sé! ¡Voy a pescar algo de comer! Tienes razón. Yo también. Ay, espero que pesca algo delicioso. Yo también, hermano. ¡Ay! ¡Un caracol! ¡Ya picó uno! Ay, aquí también. Y seguramente debe ser uno enorme. ¡No puede ser más grande que el mío! ¡Este es un pez enorme! ¡Je, je, je! ¡Ay! 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 Es una sabia decisión, pitufos. Como siempre he dicho, mientras más pitufos tiremos, más... ¡Ay! ¡Ay! ¡Más fuerte que haremos! ¡Ay! Bueno, dijimos que pescaríamos algo maravilloso, ¿no? ¡Ay! 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 Daría cualquier cosa por una rebanada de pan para alimentar a mi tripulación. ¡Yujú! Capitán soñador. ¡Ay! ¡Qué alegría encontrarlos por aquí! ¡Pitufina! ¡Y papá pitufo! ¡Hola, Capitán soñador! Unos pececillos nos han invitado a cenar. ¿Quieres acompañarnos? ¿Cenar? ¡Espéranos a nosotros, papá pitufo! ¡Para! ¡Espéranos! ¿Te has vuelto loco soñador? ¿Con quién diablos estás hablando? ¡Con papá pitufo y pitufina! ¿Qué no los ven? Solo es un espejismo. ¡Miren! ¡Una isla hecha de galletas! ¡No, no! ¡Está hecha de piedras! ¡Y es el paraíso más bello que he visto jamás! ¡Ya lo creo! ¡Se ve como una enorme cama de plumas! ¡Se ve como una pizza! ¡Como machaca con huevo! ¡No! ¡Es un enorme pastel! ¡Muchos bocadillos deliciosos! ¡Muchos bocadillos deliciosos! ¡Muchos bocadillos! ¡Muchos bocadillos deliciosos! ¡Muchos bocadillos! ¡Muchos bocadillos del día de hoy! ¡Muchos bocadillos deliciosos! ¡Muchos bocadillos deliciosos! ¡No perdonemos este video! ¡Muchos bocadillos! ¡Muchos bocadillos! ¡Muchos bocadillos! ¡Ay, qué experiencia! Solo que no recomendaré esta isla a mis amigos. Oh, mis pobres Pitufitos, ¿qué les habrá pasado? Debieron regresar hace días. Vamos a organizar una búsqueda. ¡Construyan un barco! ¡Mira! ¡Papá Pitufo, ahí vienen! ¡Hurra! Nuestros alegres aventureros han vuelto a casa. ¡Hurra! ¡Bienvenidos a casa, Pitufos! ¡Viva la familia! Cuenten, ¿qué bellos lugares pudieron ver? Ninguno. Entonces, ¿qué sorpresitas nos han traído, eh? ¡Mengona! Solo puedo decir que el viaje fue un fracaso. ¡Claro que fue un fracaso! Solo encontramos problemas. Y unos cuantos, oh, piquetes. Y estas tontas semillas, miren. Un pequeño fracaso para los Pitufos. Y un gran fracaso para la Pitufi humanidad. Pero aquellas semillitas que los Pitufos tomaron como inútiles. Echaron raíces y se convirtieron en el primer arbusto de Pitufresas de este gran bosque. ¡Ay, qué maravillosa historia! ¡Eh, me encantan las Pitufresas! Vaya, ¿qué les parece? Ya se fueron las aves. Pero no se fueron muy lejos. ¡Bien Pitufina! Tu idea resultó maravillosa después de todo, ¿eh? Y nuestra aldea es el lugar más feliz de todo el bosque. ¡Este será el mejor día de la amistad que hayamos tenido! ¡Acéptalo, gruñón! ¡A ti también te gusta el Pitufi día de la amistad! ¡Odio! ¡No me gusta esto! ¡Deprisa! ¡Pitufina no nos está viendo! ¿Creen que Pitufina se sorprenda cuando encuentre esto? Y es por eso que el Pitufi día de la amistad lo compartiremos con gran bondad. ¿Qué les pareció a Pitufo? ¡Ay, poeta! ¡Eso fue tan sentimental! Sí, a Cupido le va a gustar cuando lo escuche en la fiesta. Hablando de Cupido, hay que tener listo su regalo. ¿A qué hora dijo que llegaría? Por la tarde, Pitufina. Para entonces ya habremos terminado, así que tenemos que recolectar más flores para los jarrones. ¡Ire por ellas inmediatamente! ¡Vaya! ¡Es fantástico este día! ¡Qué horrible es este día! ¡En verdad lo odio! ¿Ah? ¿Por qué no te gusta? Sucedió hace 20 años, exactamente 20 años. Cuando me enamoré de mi gran amor, Manfredo el Magnífico. El hechicero más grande que jamás ha existido. Lo conocí en la escuela de brujería. Cuando visitaba a mi compañera Drusilla. ¡Drusilla! ¡Drusilla! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Hola! ¡Hermosa chica! ¡Salta mis brazos que te esperan! ¡Hola! ¿Qué tal, hermoso joven? ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ah! Me llamo Cloridris. Y desde ese día Manfredo y yo fuimos inseparables. Pero Drusilla utilizó sus perversos poderes. ¡Por fin el día de nuestra boda llegó! ¡No te emociones tanto, Cloridris! ¡Más Manfredo nunca se casará contigo! ¡Nunca en un millón de años! Y se cumplió su maleficio. ¡Él me dejó esperando en la iglesia! ¡Nunca volví a ver a Manfredo! ¡Bruja! ¡Por eso es que odio el amor! ¡Y también quiero que Cupido deje de flechar a todos! ¿Con blancos como estos no puedo fallar? Bueno, suele ocurrir. ¡Esas malditas flechas de amor! ¡Debo pensar en algo! Y asegurarme de que este día sea tan miserable para todos como lo es para mí. ¡Oh! Está bien. Ahora cuando yo les diga, saltarán. ¡Bien! ¡Salten! ¡Pitufi genial! Esperen a que Pitufina vea nuestro truco para la fiesta. Sí, tal vez nos dé un Pitufi beso. ¡Ay! ¿Eso crees? Pitufina es tan bonita. ¡Claro! No hay Pitufita como ella. ¡Oh! ¡Sí! Chicos, ¿creen que soy bonita también? Pues sí, yo creo. ¡Gracias por el cumplido, muchachos! Es solo que por Pitufina sentimos un poco diferente. ¿Un poco? Vamos, chicos. Tenemos que seguir practicando el truco. ¡Colidrías heridos! Quizá el Pitufi día de la amistad no es tan emocionante como dicen. ¿Y ahora qué? Una pequeña chica con una gran idea de conseguir una buena pareja. Ah, creo que a nadie le hará daño un poco más de amor en el ambiente. Manténlo arriba. ¿Así está bien? ¿Ya son suficientes flores para los jarrones de la fiesta? ¡Saset! ¿Sí? Déjame que te ayude con esto. Claro. Una Pitufita tan bonita podría hacerse daño con todo esto. ¿Ah? Es que hoy en el Pitufi día de la amistad podemos demostrarte que tan enamorados estamos de ti. ¿Qué les pasa? Yo me llevo esto. Y yo te ayudo con esto. Y yo te llevo a ti. ¡Ay! ¡Ay! Es un placer, Saset. Mejor yo la llevo. No, yo. Uy, este día del año sí que me hacen trabajar. Necesito descansar. Debo prepararme con cuidado para la fiesta de los Pitufos. Esta es mi oportunidad. Veamos qué tan felices pueden ser después de recibir estas flechas de odio. Oigan, chicos. Aprecio mucho lo que están haciendo por mí. ¿Pero no crean que están exagerando un poco? No es ninguna molestia, Saset. Claro. Y espera a ver lo que hicimos con las flores. Para ti, Saset. Era para los arreglos florales. Tú eres más bella que los arreglos florales. Esto ya es demasiado para mí. Oye, ¿a dónde crees que vaya? ¡Ay, chicos! Acabo de encontrar esto bajo mi puerta. Son tan amables. ¡Saset! Oye, Saset. ¿Qué tal están quedando los anteogos para Cupido? Solo falta Pitufi graduarlos. ¡Papá Pitufo! ¡Abuelo! ¡Tienen que ayudarme! ¡Los Pitufos están locos por mí! Todos lo estamos, Saset. ¡No! ¡En verdad están locos! ¡Saset! ¡Oye, Saset! ¡No se me acerquen! ¡Espera! ¡Aléjense de mí! Solo queremos que recibas nuestros regalos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es esto romántico! Un día tan especial merece un espejo muy, muy especial para esta cara súper especial. ¡Vanidoso! ¿Has visto a los Pitufitos? ¿Qué pasa? ¿Por qué te escondes? Lo que pasa es que me han estado persiguiendo. ¡Ay, sé lo que se siente! ¡Hermoso Pitufi sentimiento! ¡Al fin! ¡Ah! ¡Espera, Saset! ¿Dónde estás? ¿Quisiera desaparecer? ¿No se darán por vencidos? ¡Saset! ¡Saset! ¿Dónde estás? ¡Libre al fin! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De dónde me traes esa risa tan clara? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Adivina qué, mi amor? Hoy es nuestro aniversario. Hoy hace 20 años que nos conocimos. Pretendías casarte con esa bruja tonta. ¡Qué gran error! Tuve que rescatarte aunque te tuviera que convertir en un hombre de piedra. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué nos ha importunado! ¡Estarme! ¡Oh! ¡Ah! ¡Serpientes mágicas! ¡Esperen a que papá Pitufo se entere! ¡Oh! ¡Ay, no! Hola, Sasset. ¿Dónde estabas? Tenemos algo especial para ti. ¡Ay, qué lindo! Pero, muchachos, tengo hambre. ¡Qué lástima que no me hayan traído un pastel de pitufresas! ¿Pastel de pitufresas? ¡Yo te lo traigo! Quédate aquí, Sasset. Sí, aquí me quedo. Bueno, abuelo, al fin los termine. Esto sí genial. Lo hará que el tino de nuestro amigo sea mejor. ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¿Qué pasa, Sasset? Esos pequeños traviesos. No, papá. Es algo peor que los chicos. Me pitufí, escondí en una cueva y vi a un hombre hecho piedra en esta posición. Y había una mujer siéndose así. Y gritó, ¿quién anda ahí? Y... y entonces, salí corriendo tan rápido como pude y vine a decírselos. ¿Qué haremos, papá pitufo? Creo que debes explicárnoslo otra vez, Sasset. No, nada mejor que un buen baño. ¿Me quiero? No me quiero. Me quiero. No me quiero. Hola, vanidoso. Lo pido. ¿Ya estás listo para la fiesta? Oh, no. Todavía tengo algo que hacer. Déjame ver. ¡Ay, no! Bien. No puedo fallar de nuevo. Oh, sí. Como ves, papá pitufo, la estatua de Drusilla realmente era un ser humano. ¡Grandes pitufos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Qué fue eso? Me lo veo nada. ¡Odio las fiestas! Sobre todo la fiesta de la amistad. ¡Sí! ¿Quién necesita esto? Papá pitufo, ¿qué podemos hacer por este pobre hombre? Bueno, si lo que dices es verdad, tenemos que rescatarlo. Con los antiguos pitufos hay una gran pelea allá afuera. ¡Pituquitos, pitufitos! ¿Qué hacen? ¡Vamos a pelearme en nuestro lema! ¡Cállate! 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 Las rosas son rojas, los pitufos son azules, y yo simplemente no soporto a ninguno de los dos. ¡Simplemente los odio! ¡Yo también los odio mucho! ¡Yo también! ¡Ya cállense todos! ¡También pitufina se ha vuelto agresiva! ¡Oye, Zazed! ¡Aquí está el pastel que querías! ¡Pitufitos groseros! ¡Primero estaban locos por mí y ahora están locos de remate! ¡Espero descubrir qué está sucediendo! Todos los pitufos están contentos con tu visita. Nunca los había visto tan emocionados. ¡Aquí lo dijiste! ¡Cupido! ¡Estamos felices de verte! En este lugar necesito unos disparos de amor. ¿Ya me di cuenta? ¡Miren! ¡Estas tienen un corazón negro! ¡Ah! ¡Santo cielo! Estas no son mis flechas. Es la causa de todo lo que pasa aquí. Justo lo que estaba pensando, abuelo. ¿Pero quién quiere llenar el mundo de odio? ¡Cloridris! Abuelo, haz lo que puedas para tratar de calmarnos. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir a visitar a Cloridris. ¡Gracioso! ¡Gracioso! ¡Las flechas trabajan de maravilla! ¡Los pitufos se atacan unos a otros! ¡Si yo no tengo un amor, entonces nadie más lo tendrá! ¡Ah! ¡Bien dicho! ¡Miren! ¡Allí están mis flechas! Tenías razón, papá Pitufo. Bueno, ¿por qué no entramos y las recuperamos? Sin mis flechas mágicas, temo que estoy perdido. Tenemos que trabajar en equipo. ¡Santo cielo! ¡Qué lugar tan macabro! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Qué rápido se hace! ¡Ay! Así que pensaban restablecer el amor en el mundo, ¿no? ¡Veremos qué pueden hacer! ¿Qué vas a hacer con nosotros, Cloridris? Les enseñaré cómo odiar. Así como a los otros. ¡Papá Pitufo es el hombre! ¡El que está convertido en piedra! ¡Pero de qué estás hablando! ¡Él era mi novio, Manfredo el Magnífico! ¡Pero él no era de piedra! ¡Sólo su corazón! ¡Me dejó esperando en la iglesia! Así que eras tú la que iba a casarse. ¡Ya sé por qué se volvió de piedra! ¡Pues ahora está así en la cueva de Drusilla! ¡Eh! ¡Drusilla! ¿Dónde está esa cueva? ¡Debo rescatarlo! ¡La cueva está cerca! Te lo diremos, Cloridris, si nos dejas en libertad. ¡Ah! ¡Cómo sé que no es un truco! ¡Tienes que confiar! ¡Yo tengo una mejor idea! ¡Golpea la estatua con esta perla mágica! Y Manfredo volverá a la vida de inmediato, ¿entiendes? ¡Ajá! ¡Ah! Y si no regresas antes del atardecer, Cupido y papá Pitufo recibirán una dosis de odio. ¡Liebres veloces! ¡Mejor vámonos! ¡Tengan cuidado, Pitufitos! Si nos apresuramos, quizás algunos Pitufos puedan ayudarnos. Sí, Pitufos, claro que me gustaría ir. ¡Qué mal no podrá ser! ¡No hay problema! ¡Miren! ¡No! ¡Es la verdad no pelea! ¡Ay, no, pues! ¡No me pegues en la cara! ¡Será mejor que se vayas! ¡Segura que no nos dejas! ¡Buena suerte, Pitufito! ¡Suerte a ti también, abuelo! ¡Esta es la cueva, Danidosa! ¡Ay, ay, ay! Parece que hay que tener cuidado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Realmente hay que cuidarnos! ¡Oh, mi querido Manfredo! ¿Recuerdas qué día es hoy? ¡Es nuestro aniversario! ¡Mira lo que te preparé! ¡Tus preferidas alas de vampiro! ¡Esta mujer sí que es una bruja mala! ¡Oh! ¡Olvidé el cucharón para servir la cena! ¡Regreso en un momento, querido! ¡Vamos, Manidoso! ¡Ahora es cuando! ¡Sólo tengo que golpearlo con esto! ¡Parece muy sencillo! ¡Aquí, dentro del carro! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ay, si no se me hubiera caído la perla! ¡Ahí está! ¡Fuera de aquí, musano! ¡Fuera de aquí, chico! ¡Cómo recuperarla y salir de aquí a salvo! ¡Ay! Nunca se había visto que alguien tan bonito fuera devorado por un animal tan horrible. ¡Ven, Maridoso! ¿Quizás si jalamos el carro hasta allá? ¡A ver, señor! ¡América! ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Ya casi llegamos! ¡Se siente muy ligero! ¡Creo que es el miedo, Maridoso! ¡El carro no está! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¿Dónde estás, Cucharón? ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Regresemos con mi amado Manfredo! ¡Algo anda mal en el salón, mi Manfredo! ¡Estás solo! ¡Esto es fatal! ¡Orrible! ¡Mi flor se está ensuciando! ¡Olvida eso, Maridoso! ¡Ahora es más importante salvarnos de estos bichos y recuperar la perla! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por las noches azules! ¡Está pasando! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡No hay tiempo de explicártelo! Solo venga con nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿En dónde estoy? ¡Manfredo! ¡Rusilla! ¡Intrusos! ¡Los convertiré en piedras azules! ¡Auxilio! ¡Ahora verás! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! ¡Chispitufo! ¡Sí que es una chica dura! ¡Ay! Pensar que solo en unos minutos por fin volveré a verla. ¡Mi preciosa florecilla del campo! Creo que está hablando de Cloridris, ¿verdad? ¡Eso creo! ¡Oh! ¡Ahí viene ya! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Creen que me siga amando? Insiste, no pierdes las esperanzas. ¡Solo han pasado 20 años! ¡Por su seguridad será mejor que él me siga amando! ¡Hola! ¡Cloridris! ¡Oh! ¡Manfredo! ¡Amor mío! ¡Muñequito mío! ¡Aguacala! ¡Ah! ¡No! ¡Estás más bella que nunca! ¡Oh! ¡Este sí es amor del bueno! ¡Y para demostrar mi gratitud! ¡Te regreso tus flechas! ¡Por fin! Vamos, Cupido. Debemos regresar a casa. Tenemos que ayudar al abuelo. ¡Hasta luego! Recuerden, todos están invitados a la boda. Tenemos que planear la boda ya. Sí, pero déjame descansar, mi amor. Recuerda que he estado parado por 20 años. ¿Crees que todavía me quede mi traje de novia? ¡Debes estar bromeando, gordinflona! ¿Qué? ¡Nunca me casaría contigo aunque fueras la última mujer en el mundo! ¡Ay, pero! ¡Oh, no! ¡Mis flechas de odio! ¡Oh, regreso! ¡Toma! ¡Toma! Ahora todas pelean. Habrán los problemas, grandes soluciones. Esto los calmará. ¡Ah! 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 ¿Quién se atreve a interferir? ¡Ah, no pienso lo que queríamos hacerte! Calma, calma. Todo está bien. ¡Chispitufos! ¡Por fin podremos tener nuestra fiesta del pitufillá de la amistad! ¡Regresa, Manfredo! ¡Regresa! ¡No quiero! ¡Sí me sigues queriendo, Manfredo! ¡Grandes pitufos! Parece que Manfredo cambió de opinión. Es lo que parece. Quizá yo pueda ayudar. ¡Oh, no! Olvidé darle sus anteojos. Tal vez sea mejor, papá pitufo. Si algo aprendí el día de hoy, es que el amor es ciego. ¡Regresa! ¡Regresa! Te lo aseguro, Azrael. Ya no soporto esta situación. Los atraparé algún día. Siempre van a burlarse de mí. Es que no hay justicia en este mundo. No es justo, créeme. ¡No es justo! A papá pitufo no le agradaría esto para nada, abromista. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay! ¡Vaya, vaya! ¿Quién me habrá traído esto? Será un pequeño obsequio de mamita. ¡Jalea de pitufresas silvestres! ¡Horrible jalea! ¡Pagarán muy caro esta broma, pitufos apestosos! ¡Voy a atraparlos a todos! Mejor que la miel, mejor que el salmón. No hay nada mejor que jalea de pitufresas con jamón. Goloso está preparando pastel de miel con pitufresas. Apuesta que Goloso hace el mejor pastel de miel con fresas de todo el mundo, pitufina. ¡Oh, pajarito! ¡Estrella de todo bonito! ¡Ciertamente la mente del pitufo no puede aún predecir los intrincados secretos de este maravilloso bosque! ¡Porque está! ¡Oh! ¡Pitufo perezoso! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ay, pero yo no hice nada! Lo único que te salva de mi ira perezoso es que esto sabe delicioso. ¡Ah, qué horrible sabor! ¿Cómo podrán comerse eso, estos horribles monstruitos? Eh, tal vez sí, ni por qué no. Eso es, sí. ¡Perfecto! ¡Ahora sé cómo los haré sufrir, Azrael! ¡Destruiré la cosecha de los pitufos azules! ¡Jijijijiji! ¡Tomo quisiera que Goloso se diera a prisa con el pastel de miel y pitufresas, papá pitufo! ¡Ten paciencia, portachón! ¡Ten paciencia! ¡Ay, bebé! ¡No es emocionante! ¡Será tu primer pastel de pitufresas con miel! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Goloso ya se está tardando mucho con ese pastel, papá pitufo. ¡Vamos! Y lo supuesto hay seguro de que podemos confiar en Goloso. ¡Sólo ten paciencia! ¡Odio la paciencia! ¡Oh! ¡Esta vez no fallaré! ¡Lo he logrado! ¡Perfección! ¡Destruiré hasta la última pitufresa! Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch al creador y a la buena madre naturaleza que nos han provisto de tan buena cena. Y, por supuesto, a Goloso, maestro del arte culinario. ¡Hurra! 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 ¿Qué haríamos sin pitufresas silvestres, papá Pitufo? Pues no lo sé, Goloso. Supongo que sería un desastre. ¿Con qué les encantan las pitufresas silvestres? Pues esto no les va a gustar. ¡Dio resultado! ¡Dio resultado! ¡Soy un genio, Azrael! ¡Los resultados sobrepasan mi más grande sueño, Azrael! ¡Mira cómo se marchitan! ¡Mira cómo se marchita! ¡Marchita, marchita! ¡Así huele toda la frutita! Es el último pastel, amigos. Necesitamos más pitufresas. ¿Puedes contar con nosotros, Goloso? Por supuesto que sí. Iremos a traerte más pitufresas ahora mismo. ¡Es la última, Azrael! ¡La última! ¿La última? Pero claro, es el último arbusto de pitufresas salvajes. Si los pitufos quieren pitufresas, tendrán que venir conmigo. ¡Ey! No quedaría una sola pitufresa en el bosque. ¿Ah, qué voy a hacer sin pitufresas? Bueno, según mi forma de ver, no es ciertamente necesario que perdamos la serenidad. Esta situación es ciertamente una aberración temporal de algo primario que... ¡Digamos a papá Pitufo! ¡Él sabrá lo que debemos hacer! ¡Papá Pitufo! Ya verás, Azrael, ya verás. Pronto vendrán esos asquerosos pitufitos azules a suplicarme que les se pitufresas. ¿Y se las voy a dar? ¡Claro que no! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, papá Pitufo! Los arbustos de pitufresas están muertos. ¿Muertos? Sí, no queda ni un solo arbusto, papá Pitufo. ¿Qué haremos, papá Pitufo? Evidentemente sobra de gárgamel, pero no todo está perdido, pitufitos. Filósofo, ¿quedan semillas de pitufresas en el almacén? ¿Lo ven? No tenían por qué perder la serenidad. Les dije que papá Pitufo encontraría la solución. No queda ni una sola semilla, papá Pitufo. ¡Ni una sola! Pero... Pero eso es imposible. ¡Ecoloso! ¿Usaste las últimas semillas? Lo siento, papá Pitufo. Ayer me hice unos sopes y los adorné con semillas de pitufresas y... ¡Ay! ¡Oh, cielos! ¡Queremos pitufresas silvestres! 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 ¡Silencio, pitufitos! Goloso trabajó mucho para prepararnos esta cena. ¡El último arbusto de pitufresas silvestres! ¡El perfecto sebo para la trampa perfecta! ¡Ay, cuantada! ¡No odio a las serpientes! Papá Pitufo ¿Qué sucede, filósofo? ¿Sabes? Quería preguntarte si podía ayudarte con la creación del nuevo sustituto de pitufresas silvestres Muchas gracias, pero no es necesario No existe sustituto para mi brillanteza, Azrael Me muero de ganas por verlos llegar ¡Ey, largo de aquí! ¡Retírate de mi árbol! Si hay algo que odio más que los pitufos, Azrael Es a los pájaros come pitufresas Muy bien, genio Probemos ahora la nueva máquina para hacer pitufresas Más apresa, genio, eso es Bien, ¿estás listo, goloso? Su textura es la misma ¡Sí! Su color es el mismo, pues ¡No, mamá, mamá! ¡No, calafuchi! Lo siento, papá pitufo Tal vez se parezcan a las pitufresas silvestres Pero te aseguro que no saben a pitufresas silvestres ¿Y ahora qué vamos a hacer, papá pitufo? Solo queda una cosa que hacer, pitufitos Una expedición debe regresar a la isla Donde descubrimos las pitufresas silvestres la primera vez Aunque está hasta el otro lado del mar Temo que es nuestra única esperanza Así que mientras más pronto salgamos Más pronto tendremos pitufresas silvestres Muchas gracias, astro Está increíble, igual que en épocas antiguas Odio las épocas antiguas Piensa en esto La felicidad y el futuro de cada pitufo está en nuestras manos ¡Ay, qué romántico! ¿Romántico? ¿Qué tiene de romántico marearse en el mar, eh? ¿Qué tienen de románticas las tormentas en el mar? ¿Qué tienen de románticas las noches congeladas Y los días tremendamente calurosos? Los voy a asar, también a freír, revueltos con pan molido Los tostaré y doraré para convertirlos en oro pulido ¡Eh! Un arbusto de pitufresas, se lo diré a papá pitufo ¡La, la, 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 He dicho, pero claro, ustedes no me quieren escuchar, ¿verdad? Papá Bidubo, papá Bidubo, gárgame el tiene un arbusto de pitubresas salvajes, vamos por él, pues. No, goloso, sería peligroso, seguramente es una trampa. No viene ninguno, pero ¿cómo han podido resistir? Deben estar tramando algo, Azrael. ¿Pero qué cosa? Ay, enviado doridos pies, pequeñas bestias azules, ¿qué estarán tramando? ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Han cortado arbolitos y huellas de carreta. Se dirigen hacia el río Pitufo, por supuesto, están construyendo un marco. Sin duda harán una expedición a la lejana isla, van a atraer más pitufresas silvestres, vamos a Azrael. No falta mucho, no falta mucho, el río Pitufo está... Un charco de fango, me han engañado a Azrael, me han engañado, me han engañado. ¿Con qué esas bestias azules van a navegar, eh? Pues yo me encargaré de que sea su último viaje. Y además, solo por seis pitufos les entregaré el arbusto de pitufresas livestres, cariñosamente Gargamel. Le ha vuelto a entrar la fiebre del oro. Tengo tantas ganas de comer pitufresas salvajes que chusera llorar. ¡Te bautizo con el nombre de ese, ese pitufo! ¡Asombroso! ¡Te bautizo con el nombre de ese, ese pitufo! ¡Hurra! 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 Lamento no poder acompañarlos en esta gran hazaña. No es necesario que les recuerde que sin pitufresas silvestres los pitufos están en grave peligro. Nuestro futuro depende de su éxito. No te preocupes, papá pitufo. Bajo mi liderazgo sorprendente, estoy completamente seguro de que... Estoy seguro de que... Seguro de... ¡Hurra! 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 ¡Ahí están, Azrael! ¡Ahí está el barco! ¡Ya se armaron! ¡Ah! ¡Mátate, Azrael! ¡Ah! 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 ¡Ah, chispas, bebé! ¡Tal vez el pájaro con mi pitufresa nos haga una! ¡Ah! 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 ¡Ah, qué maravilloso es estar en alta mar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilloso es estar en alta mar! ¡A siempre hubo un hombre que me va a instalar nada! ¡Odio las olas! ¡Chúquete en las olas, compañeros! ¡Estamos alcanzándolos! ¡Esta agua salada está maltratando mi linda piel! ¡Oh, no! ¡Ahí viene Gargamel! ¡Ay, Capitán Soñador! ¿Qué haremos? ¡Trataremos bien, compañeros! ¡Ay, no te preocupes, nueve pitrujo! ¡Yo te voy a proteger! ¡Papá pitrujo! En un follo de víboras, debí suponerlo. ¡Armonía, da la alarma! Les tengo malas noticias, pitufitos. Goloso y Bebé Pitufo han caído en una de las trampas de Gargamel. ¡Oh, no! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Ahora sí nos atraparé a asquerosos pitufitos! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Ya basta, filósofo! ¡No es hora de ponerte histérico! ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Las acuestaremos en ese banco de NASA! ¡Sí! ¡Al banco de Nibla! ¡Hizo mismo pensé yo! ¡Nunca lograrás escapar! ¡Oh, no! ¡Astraer se dirigen hacia la neblina! No vas a creer lo que te digo, Capitán. Pero hay un barquito de juguete lleno de ratoncitos. Y lo persigue un demente en una barcalla de rebos. ¡Todos los marinos a cubierta! ¡Todos los marinos a cubierta! ¡Ahí están! ¡Prepárense para morir! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Iber! ¡Piratas! ¡Piratas! ¡Aguien! ¡No! ¡No! ¡No creo que me estoy poniendo verde! ¡Goloso bebé! ¿Están bien? ¡Eh! ¡Pero date prisa en la serpiente! ¡Parece estar hambrienta! ¡Tenga calma! ¡No se muevan! ¿Cuál es tu plan, Papá Pitufo? He hablado con pájaros, ardillas y lobos. Pero con una víbora no estoy seguro de que me entienda. Voy a bajar al foso, Papá Pitufo. Gracias, perezoso. Eres un pitufo valiente. Pero la responsabilidad es mía. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué hagas? ¡El hijo! ¡Qué haces! ¡Qué haces! Y como verás, amigo, Gargamel los tiene a todos en su trampa. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se los suplico! ¡No tenemos suficiente agua y comida para tenerlo a bordo! ¡Salta! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjeme ir y les daré oro! ¿Y de dónde sacaría oro un sujeto como tú? ¡Los pitufos! ¡Puedo convertirlos en oro! ¡Cualquier hombre que diga que puede convertir ratones en oro está verdaderamente loco, Capitán! ¡Salta! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Salta! ¡No! ¡Despierten, amigos! ¡Despierten! ¡Encontré las pitufesas silvestres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Están detrás de los altos de abel! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cis pitufos! ¡Son maravillosas! ¡Hay solo una cosa que prefiero ver que a mí mismo! ¡Y eso es verme a mí mismo comiendo pitufrecitas silvestres! ¡Ay! ¡No puedo comer ni una sola pitufresa más! ¡Pero ay, ay, ay! ¡Qué sabrosas! ¡Hurra! ¡Estén muy pendientes de Gargamel! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, Goloso! ¡No te muevas! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡A la isla desierta! ¡Ay! ¡Y todo por culpa de esos apestosos pitufos! ¡Eh! 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 ¡Qué es ese horrible olor! ¡Pitufresas silvestres! ¡Deprisa, mis queridos pitufitos! ¡El tiempo en la maría me van a esperar! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡La isla pitufresa silvestre! ¡Estoy ansioso por tener a esos pitufos en mis manos! ¿Quiénes son esas criaturitas que se atreven a perturbar mis dominios? ¡Vengan, amiguitos! ¡Vayamos a averiguarlo! ¿Me quieren decir a qué se debe este hurto? ¡Ya hay un calipón para no darme los administrativos pulantes! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Solo nos llevamos unas cuantas! Ese malvado de Gargamel acabó con nuestra cosecha de pitufresas y solo vinimos por unas semillas. ¿Quién es ese Gargamel? ¡Eh! 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 ¿Alguien mencionó mi nombre? ¡Gargamel! ¡Ay! ¡No quisimos perturbarlo, amigo mío! Estoy de acuerdo, meterlo en esa fosa fue un acto perverso. ¡Nos llevaremos las pitufresas silvestres y tendremos una fiesta, pues! No habrá ninguna fiesta hasta que los pitufos exploradores regresen goloso. Además, Gargamel puede aparecer en cualquier momento. ¡Mi bella lama! ¡Estos ingratos pitufos son de mi propiedad! Los alimentos les doy al ver que los amo, ¿pero son agradecidos? ¡No! ¡En cuanto les doy la espalda, desaparecen! ¡Gargamel, eso no es verdad! ¡Eres malvado, perverso y cruel y ni una sola vez no nos basta! Es obvio que alguien cuenta mentiras. Desprecio las mentiras. ¡Aborreco la mentira! Pero tengo formas de averiguar la verdad. ¿Verdad, mi mascotita? ¡Isla pitufresa silvestre! ¡Gargamel está allá arriba, papá pitufo! ¿Crees que los hayas seguido, papá pitufo? ¡Sí! ¡No hay tiempo que perder, pitufitos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ey! ¡Quieres sacarme de aquí! ¡Deprisa, pitufito, deprisa! ¿Dónde está, goloso? ¿Goloso? ¡No, no, no! ¡Sí, papá pitufo! ¡Contrólate, goloso! ¡Lo siento, papá pitufo! ¡El deseo incontrolable se apoderó de mí! ¡Lo sé, goloso, lo sé! Mis gaviotas tienen una gran visión sobre la naturaleza de la vida. Sobre todo la naturaleza de la verdad. Así que os lo advierto. Míntele a una gaviota y te arrancará la nariz. Muy bien. Tú, Azulita, ¿cuál es tu historia? Pues verá, guardame el acabo con todos los arbustos de pitufresa silvestres y... Me veo obligado a pedirte un favor, amigo mío. ¡Ay, los sacrificios que he hecho por estos ingratos! ¡El cuidado que les he dado de corazón! ¡Y así es como pagan! ¡Esta es su manera de retribuir su amor! ¡Huyendo de mí! ¡Sí, entiendo! ¡No, no! ¡Retírense, retírense! Sugiero que construyamos otra nave, papá pitufo. Todavía no, genio. Esperaremos unos cuantos días más. ¿De veras crees que vayan a volver, papá pitufo? ¡Por supuesto que van a volver perezoso! ¿Cómo? ¡Los extraño, papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Cuánto les pongan las manos encima a esos asquerosos pitufos! ¡Los aguiré hasta que los apante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, miren! ¡Allí está bebé! ¡Jamás de nada igual a esto, papá pitufo! ¡Suelto de la otra! ¡A la orden, capitán! ¡A la orden, capitán! ¡Vaya, veo que hiciste algunas modificaciones, capitán soñador! ¡Es que llovió, señor! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Absolutamente asombroso! ¡La forma en que mienten esos pitufos! ¡Qué horrible viaje! ¡Lo único que odio más que pitufos a fraen! ¡Son gaviotas! ¿Y si hay algo que odio más que a las gaviotas? ¡Son serpientes! ¿Qué camino seré el mejor, Malabar? Estamos tardando mucho en alcanzar la encrucijada del mundo y ya tengo hambre. ¡Ah, te comprendo bien, Juglar! Mi estómago está tan vacío como tu bolsa de agua. ¡Y ni hablar de tu cabeza! ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Alguna vez viste al hubo así? No, y tampoco había visto ese castillo. ¿Tampoco yo? Esto es extraño. Pues este castillo nos viene de perlas. Es una buena hora para el té. ¡No, no! ¿Qué está pasando? ¡Suéltanos, suéltanos! ¡Quién quiera que sea! ¡No! 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 Bienvenidos al castillo prisión, donde siempre hay lugar para muchos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven con gozo de sorpresas! ¡Así es! ¡Y yo escribiré un poema a ese bello cielo! ¡Precioso día! Pues yo capturaré el cielo espectacular en este lienzo. ¡Ese cielo raro es un mal presagio! Creo que pondré todos mis escritos sobre los pitufos a salvo del... ¡Pero peligro! ¡Oh, God, por favor! ¡Mi obra de arte está arruinada! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡No se los dije! ¡Ese cielo es de verdad un mal presagio! ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué el cielo lo se hacía, abuelo? ¡Sí, abuelo! ¿Qué ocurre? No estoy seguro, pero no me olvido del terrible día muchos, muchos años antes. ¡Qué felicidad, un cuento! ¡Cuéntanos! No quisiera hablar de eso. Temo que la historia lo tiene un buen final. ¡Cuéntanos, abuelo! ¡Por favor! ¿Qué es lo que pasa ahora, pitufiles? El abuelo sabe una gran historia sobre este cielo extraño, pero no quiere hablar de ella con nosotros. Seguro que el abuelo tiene razón al no contarles. En realidad es un clima muy especial. ¿No es así, abuelo? Un pitufo no puede pensar con ese ruido. ¿Te pasa algo malo, abuelo? Mira, pitufito, solo estoy cansado de sus mil indagaciones. ¿Qué le pasa? Nunca había visto al abuelo de ese humor. Pues yo tampoco. Es posible que el abuelo tenga un problemón. En el castillo prisión deben trabajar para comer. En otras palabras, no lavan, no comen. A con o sin castillo, yo me largo de aquí. Ah, temo que no escaparán del castillo prisión. El príncipe pegajoso y yo hemos sido prisioneros por más de cien años. ¿Por más de cien años? Pero eso es imposible. Ay, de mí. El varón no miente ahora. Dentro del castillo prisión no se envejece. Por más de cien años desapareció el castillo, pero vuelve y secuestra viajeros como nosotros. ¡Y nos hacen trabajar! Y el castillo prisión desaparecerá pronto por varios cientos de años. Y usted está bien. Oigan, ¿qué ocurre? Esos lindos picapleitos arriba en la torre procurando escapar otra vez. ¿Es que creen que podrán escapar del castillo prisión colgándose de una cometa? ¡Miren bien! Y así sus esperanzas volarán también. Por favor, salvaje, porque siempre apareces violentamente. Por favor, salvaje, porque siempre apareces violentamente. Por favor, salvaje, que no he visto un tejido igual que este en miles de años. ¡Ay, de mí, 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 de mí. Por mi vida, ¿es que estos ojos míos ya no sirven o es que realmente tengo que correr? No hay un minuto que perder. Espero no haber olvidado nada. La cuerda, los patines, las ventosas. ¿Qué es eso? ¿Qué hace el abuelo, papá Pitufo? Está despegando el globo mágico. Pitufitos, debemos buscar la forma de perseguirlo. Pues, con todo este viento, el abuelo peligrará. Será mejor que me dé prisa y diga las palabras mágicas y dormir hasta que pase esto. Abra cadabra, globo lobo, escúchame, mágico globo. Ya lo sabemos. Vimos que el abuelo se fue en el globo mágico. Cuidado, Pitufitos. Miren, creo que el globo se dirige hacia el castillo. El globo va hacia ese castillo, pero vamos directo hacia esos árboles. Mejor anímate, salvaje. Tienes un lado bueno. Sigue siendo una casa en el árbol. ¿Qué es eso? No, yo no vi ese castillo la última vez que vine. ¿Cómo no lo ve? Gracias por su ayuda. Bienvenido al castillo prisión, donde siempre hay lugar para amados. Toma asiento, viejito. Creo que es bastante cómodo. Viejito, traje. Suéltame. Siento, siniestro. ¿Pero qué clase de castillo loco es este? La clase que desea que sus huéspedes se queden por mucho, mucho tiempo. ¿Por qué tardaste tanto, abuelo? ¿Por qué tardaste tanto, abuelo? Nana, Nana. ¿En verdad eres tú? ¡Ja! Esperabas una princesa encantada, ¿no? ¿Petús y rayos? Pero sí, sí es. Ningún pitufo haría lo que tú hiciste. Pensé que habías desaparecido para siempre. Yo no desaparecí. El horrible castillo sí. Y si no hubiera sido tan torpe, no habría terminado en este paraje abandonado. ¡Oh, torpe! Tú nos llevas a la encrucijada del mundo. Solo porque tenía necesidad de comprar mi estambre exclusivo, no es razón para abandonarme. Por favor, linda. Yo blindagué por toda esta zona durante más de cien años. Y jamás vi este espantoso castillo. Perderte fue el mayor fracaso de mi vida. ¡Ay, calla! También yo tuve mucha culpa y tú lo sabes. Mi culpa o no. Mejor vámonos de aquí mientras podamos. No es tan fácil hacerlo, porque tengo algunos buenos amigos aquí que liberar. Escucha, Nana. Tenemos tiempo de escapar, pero no tus amigos. ¡Qué travieso eres! No olvidaste que me gustan los obsequios. Eso nunca lo olvidaré, linda. Pero este obsequio no es para ti. ¡Qué viejo antipático! Más de cien años y no eres capaz de regalarme unos bombones. Te prometo obsequiártelos muy pronto. En la pitufial ya tendrás dos bombones que pidas. Esta nana no sabe qué clase de bombón soy. ¡Qué abuelo tan listo! Vámonos de aquí a buscarlos. Tus amigos debes suponerlo. Vámonos rápido. Oye, papá Pitufo, ¿por qué el abuelo dejó su globo mágico arriba? No lo sé si es así, pero pronto nos abrimos. ¡Mejor yo espero aquí afuera, papá Pitufo! Por si acaso el abuelo pasa por aquí. No, filósofo. Debemos encontrar al abuelo todos juntos. ¡Ay! Temía que dijeras eso. Vamos, filósofo. Actúas como si el castillo te fuera a comer. ¡Pues eso está haciendo! Bienvenidos al castillo prisión, donde siempre hay espacio para más. ¿Qué camino seguiremos, linda? ¡Shh! No tan alto, abuelo. En este castillo hasta las paredes. ¡Oyen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, abuelo! Ahora sí que este castillo está venciéndonos por esta vez. ¡Ven conmigo, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Corran, Pitufitos! ¡Que seguimos, papá Pitufo! No deben olvidar. Nadie jamás escazará el castillo prisión. ¡Salten, Pitufitos! ¡Salten! ¡Por acá! ¡Pronto, pronto! ¡Vamos! ¡No tengo a los inútiles! ¡Salgamos de aquí mientras esos ruidosos armatostes no vengan! ¿Qué camino tomamos, papá Pitufo? Pues separémonos y busquemos en cada rincón hasta descubrir al abuelo. ¡Salvaje y Sasset, vengan conmigo! ¡Filosofo, tú con Fortachón! ¡Vamos, filósofo! ¡Espero que les guste el recorrido! ¡Sígueme, abuelo! ¿Sí? No me separo de ti, linda. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No puede ser, ¿no? ¿Qué? ¡Deja de hablar, abuelo, y sígueme! ¡Me cansé de este juego! ¡Será mejor que sus pies se sientan ligeros antes de ponerlos a trabajar! ¡No tengan miedo! ¡Es nuestra amiga la abuelita! ¡Y tú debes ser el abuelo Pitufo! ¡Abuelita nos habló de ti! Supongo. ¡Qué bueno que no les ocurrió nada! ¡Creímos que ya nunca te veríamos! ¡Démonos prisa! ¡El castillo ha iniciado su desaparición! ¡Nunca escaparán del castillo prisión! ¡Váganme, delántese! ¡Tengo que buscar a mi amigo especial! ¡Te veremos fuera del castillo, ¿verdad? ¡Te alcanzaré después, abuelo! No, señora. No voy a dejarte solo un momento. La última vez que nos separamos, tardaste cien años en aparecer. ¡Pues deja de pelear entonces y salgamos de aquí! ¿Por qué los seis nos metimos en este problema? ¿Seis? Pero si somos solo cinco, filósofo. ¡Ay! ¿Entuches quién es ese? ¡Smugle! 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 ¡Oh! ¡Es un come Pitufo! ¡Smugle! ¡ heut! ¡Ah! 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 ¡Apá! ¡Ah! ¡Apa! ¡Ah! Ah! ¡Cálmate, filósofo! ¡Esta linda criatura ha imitado el sonido de una puerta cerrándose! ¡Oh, mis ojos necesitan descanso! ¡Parece que todo está desapareciendo! ¡Tendrás tiempo de descansar! ¡En pocos minutos desaparecerán con el castillo prisión por unos cientos de años más! ¡Cientos de años! ¡Pero la aldea mitufo no sobrevivirá tanto sin mi valor y saniduría! ¡Smoggle, Smoggle, Smoggle! ¡Vamos, Pitufitos! ¡Sigamos a Smoggle! ¡Ay, ya sé que esos dos tontos picafleitos están escondidos por este corredor! ¡Hemos caminado por todo este castillo, loco, buscando a tu amigo especial linda! ¡Y no lo hemos descubierto! ¡Ya es tiempo de salvar nuestra propia vida! ¡Aunque haces nada! ¿Cómo es que puedes tejer en un momento así? ¡Oh, ya deja de quejarte, viejo feo! ¡Y dame un poco de tu aire! ¡Ya tengo tus patines listos! ¡Siempre tuviste buenas ideas, Nana! ¡Pero esta es Pitufi estupendísima! ¡Oye, ojalá! ¡Estamos aquí! ¡Atrápelos! ¡No dejen que se vayan! ¡Ya no hay buena servidumbre! ¡Estupendo, linda! ¡Tú sí sabes manejar las agujas! ¡Esa ventila es una de las dos aberturas en el castillo que llevan afuera! ¡Tendremos que ver la forma de treparnos a ella! ¡De eso me encargo yo! ¡Tengo que reconocerlo, abuelo! ¡Ahora sí que estás venciendo a este artificioso castillo! ¡Nunca habríamos llegado a este punto a no ser por tu destreza, linda! ¡Y desde luego a tu estambre! ¡Yo hubiera preferido encontrar a mi amigo especial! ¡Voy a extrañarlo mucho! ¡No temas, linda! ¡Tu amigo posiblemente escape! ¡Es mejor que lo sepan! ¡Nunca escapará del castillo prisión! ¡Cierra la boca! ¿Qué debiste decir, Bocota, linda? ¡Adiós, nana! ¡Te queremos mucho! ¡Mira, abuelo! ¡También lo lograron! Puede que demore cien años, pero verás como algún día veré a mi amigo especial otra vez. ¡El tiempo de partir a casa, linda! ¡Estupendo! Aunque no he conducido este aparato en años. ¡Argelio! ¡Abuelito! ¿Qué pasó con los pitufos? ¿Cómo llegaron ahí? ¡Abuelo! ¡Ven acá! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, pitufitos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no tienen a dónde ir! ¡Esta vez desaparecerán con el castillo prisión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se preocupen! ¡Los salvaremos! ¡Uy! ¡Por todos los cielos! ¡Mi amigo especial es Mukul! ¡Está ahí! ¡Hoy con los pitufos! ¡Aguantas, Mukul! ¡Allá voy! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo! Estírate un poco más! ¡No se puede, abuelo! ¡Es lo más que podemos! ¡Ah! ¡Ya está! ¿Qué es? Al que sigue. Rápido, pitufines. ¡Debemos salvar a Mukul! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Otra vez yo! ¡El pitufo filoso! ¡Vázame este día! Nani, vámonos de aquí. ¡Nani! ¿Sí? ¡Uno, mi amigo! ¿Cuánto menos tengo uno para llevarlo conmigo? ¡Hazla la espera conmigo! ¡No te preocupes, Smugud! ¡Aquí voy! ¡Me quiero dejar allí! ¡No te preocupes, Smugud! ¡Con fuerza, para arriba! ¡Qué buen trabajo, pitucitos! ¡Volverá! ¡Qué lindo es poder ver a mi amigo especial, Smugud! Bien, abuelo, ¿y ahora por qué no nos presentas a tu amiguita? Pues verás, hijo, yo soy tu nana. ¡Su nana! Les explicaré luego, pero por ahora mejor sujétense porque Nala lleva el control. ¡Sí, así es! ¡A toda máquina, Globito! ¡Nos vamos a casa! ¡Ay! ¡Ay, mira, mi mamá! ¡Grandes pitufos! ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, no te preocupes! ¡Es el castillo prisión desapareciendo por unos cientos de años más! ¡Le gusta desaparecer con gran bombo! ¡Qué pena que no se va por mil millones de años! ¡Ay, mira! ¡Estupendo, papá pitufo! ¿No fue eso lo más increíble que hayamos visto? ¡Je, je, je! ¡Pero aquí hay algo más increíble! ¡Vean a la nana! ¡Vean a la nana! ¡Así es! ¡Y él es mi amiguito Smugud! ¡Pero no se queden ahí mis queridos pitufitos! ¡Vengan a conocer y presentarse con Smugud y su nana! ¡Ay, mira, mi mamá! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Pero qué atentos son! ¡Me prepararon esta pintura! ¡Pues sí, por supuesto! ¡Yo soy el pitufo pintor! ¡Te dedico esta pintura del cielo para ti, nana! ¡Oh! ¡No hay duda de que es una gran obra de arte! ¡Oh! ¡Y mi mano también! ¡Ja, ja, ja! ¡El abuelo debió contarles cómo me gustan los pitupoemas! ¿Cómo se titulan? Eh, pues... ¡Oda a la nanita! ¡Este es un lindo poemita! ¡Y es para ti, nanita! ¡Vengan a la nana! 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 ¡Vengan a volver a ser como antes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, genio! ¿Dónde coloco esto? ¡Ahí estará bien, fortachón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Este sí que va a ser un escenario! ¡El festival de la primavera será una gran celebración! ¡Este año mis flores van a ser las más grandes y hermosas jamás vistas! ¡Ah! ¡Pero esperen a ver este retrato de los cien pitufos! ¡Mmm! ¡Se magnifique! ¡Habran paso, bochitos! ¡Allá voy! ¡No habrá festival de primavera a menos que yo plante estas semillas a tiempo! ¡Vaya, vaya! ¡Todos están atareados! ¡Ay! ¡Queremos que este sea el festival de primavera más pitufoso, papá! ¡Je, je, je! ¡Faltan unos días para el festival! ¡Solo espero que terminen lo que se han propuesto hacer! ¡Oh, Beato! ¡Oh, cómo amo los sonidos primaverales! ¡Mmm! ¡Largo mangas! ¡13 pulgadas! ¡Me disculpas, Astre! ¡Estoy tratando de escribir! ¡Mi poema para el festival de primavera debe ser el primero! ¡Oye, también mis trajes! ¡Tendrás que tomarme finas después! ¡No puedo distraerme ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Escritores! ¡Nadie puede comprenderlos! ¡Mmm! ¡Bien! ¿Dónde me quedé? ¡Ah! ¡Cómo adoro los sonidos primaverales! ¡Ah! ¡Pero no los ruidos fuertes! ¡Ah! 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 ¡Tienes que hacer eso ahora! ¡Pero apenas he compuesto un movimiento! ¡Me faltan 12 más! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Promisca! ¿Qué estás haciendo? ¡Preparando mis cajas de sorpresa para el festival! ¡Este año los sorprenderé con grandes sorpresitas! ¡Ven a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡Nunca terminaré mi poema con tantas distracciones! ¡Tengo que encontrar algo de paz y tranquilidad! ¡Ay! ¡Esto es mejor! ¡Ahora veamos en qué estaba! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Cómo adoro los sonidos primaverales! ¡Silencio! ¡Ah! 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 aquí. Oh, vaya, vaya. Daría cualquier cosa por concluir esto. Este es el tipo de criatura que he estado buscando. ¿Hola? ¿Quién eres tú? Yo soy Alura, la encantadora. Disculpa que me haya dado cuenta de que tienes un problema. He estado tratando de escribir un poema para el festival de primavera. Quiero que sea el mejor poema de todos los festivales, pero nada de lo que escribo me gusta. Me siento sin inspiración. Qué suerte que nos encontráramos. Tal vez yo tenga la respuesta a tu problema. ¿Qué es eso? Es una esfera mágica especial. Su energía llena el espíritu y puede dar inspiración a los artistas. ¿Cómo funciona? Todo lo que tienes que hacer es sostener la esfera entre tus manos y su energía mágica te inundará. Vaya, no sé. Anda, vamos. Puedes intentarlo. Ah, qué extraña sensación. Ahora intenta escribir. Ah, cómo amo los sonidos primaverales cuando los pájaros cantan en los pastizales. Ah, escucho a los castores trabajar y veo las golondrinas aletear, aletear, aletear. ¿Ves? Te dije que funcionaría. Esto es maravilloso. Creo que ahora puedo regresar a la aldea a escribir mi poema. ¿Por qué no llevas la esfera contigo? Nunca se sabe cuánto se necesitará su magia de nuevo. Me pregunto si alguno de los pitujos querrá usarla también. Por lo que más quieras, compártela con tus amigos. Gracias, Salura. Gracias. Espero que nos veamos otra vez. Estoy segura de que sí. No recuerdo haber estado tan fatigado antes. Ay, y aún queda por sembrar la mayor parte del campo. Oui, oui. Es lo mismo conmigo. Me pregunto si podré terminar mi pintura a tiempo. Sí, mi garganta ya se cansó de tocar. Ah, vamos, muchachos. Un poco de trabajo intensivo no hace daño a nadie. Vaya. Me pregunto dónde está Poeta. No ha salido de su casa desde que regresó del bosque. Adoro ver las lluvias de abril. Qué hermosas flores hay en... ¡Mayo! Hola, Poeta. ¿Cómo va tu trabajo? Bien. He terminado la mitad de mi poema. Ay, ¿cuántos sonidos tiene la primavera? Deberías descansar. Parece que necesitas energía. ¿No apetece cenar algo? No necesito comida con mi esfera mágica. Una hermosada me la dio. Todo lo que tengo que hacer es sostenerla y me llena de energía e inspiración. Deberían intentarlo. Los harás como nuevos. No lo sé, Poeta. No deberías usar la magia para cambiar tu estado de ánimo. Sí, será mejor tener cuidado con esa cosa. Odio esa cosa. Gracias a la esfera he escrito más en un día que lo que he escrito en un mes. Yo necesito un poco de energía. Y yo también. Uy, uy. Grandes pitufos deberían sentir esto. Yo odio. Gracias por ayudarme a recolectar pitufresas, papá. Ahora habrá suficientes tartas para el festival de primavera. Me alegro, Goloso. Yo, bueno, estoy sorprendido. Energía. Me cansa verlo trabajar tan alto. Un poco aquí, un poco allá. Así, uy, uy. Grandes pitufos. Pintor se ve muy inspirado. Eh, papá pitufo. Voila. Ven a ver. Está casi concluido. Los 100 pitufos. Ni más ni menos. Ah. Bueno, pues, está ciertamente... Merci. ¿Y por qué los pintas así, tú? Porque pinto como yo me siento. ¿Te sientes bien, pintor? Ay, ¿qué es ese ruido? Algo anda mal aquí. Sí, yo diría. Ya lo tengo. Es más rápido, más rápido. Uno, dos, uno, dos. Eso es, eso es. Muy bien. Así, así, así. Algo extraño está sucediendo. Es la esfera de poeta. Todos los pitufos que le han tocado están eufóricos. Te lo aseguro. ¿De qué estás hablando, Fortachón? Adoro escuchar las olas del mar. Adoro escuchar el zumbido. Ah, el zumbido. Ah, ¿qué me pasa? ¿Qué palabra rima? Ya no puedo pensar. Ah, ya no puedo pensar. Ay, es hora de tocar la esfera de nuevo. Ay, yo también. Sí, parece que la magia ya no dura tanto como antes. ¡Alto, pitufitos! ¡Papá pitufo! Me llevaré esto. Pero, 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 papá pitufo, la esfera nos ayuda a trabajar. Sí, ya he visto cómo los ayuda, pitufitos. Ah, pero no. ¿Qué estás haciendo, papá pitufo? Me llevo esto a mi laboratorio. Temo que su magia ejerce un terrible efecto sobre ustedes. Ah, pero no te la lleves. Prometemos que no la tocaremos. ¿Verdad, pitufitos? Sí, ya se lo hagan. Lo siento mucho. Será mejor que no tengan la tentación. Ah, pero, papá pitufo, ¿podría usar la de lámpara de noche? No. Buen intento, poeta. Bueno, si papá pitufo dice que no debemos tocar la esfera, debemos obedecerle. ¡Oh! La tengo, la tengo. Solo una vez más. Solo para terminar mi poema. Tu papá pitufo jamás lo sabrá. Miren a esos pequeños bobos azules. Ellos creen que poseen la esfera, pero de hecho, la esfera los posee. Y ellos serán míos también. ¡Ja, ja, ja! Adoro reconectar flores. Y estas harán unos hermosos ramos para el festival. Si quieres te las empaco, pitufina. No, gracias, bromista. ¡Wee! ¡Bomba! ¡Ay! ¡Levántate, cachorro! ¡Ay! ¡Habran paso, bochitos! Tengo semillas que sembrar. ¡Ay! ¡Eso no me parece gracioso! ¡Fuerte rápido! ¡Yo odio lo fuerte rápido! ¡Ay, ya me acuerdo, Salmonía! ¡Ya no puedo seguir las notas! ¡No olvido las notas! ¡Solo sigue tocando fuerte rápido! ¡Fuerte rápido! ¡Fuerte rápido! ¡Alor! Un poquito de esto. Y un poquito de esto. ¿Qué te parece? Comienza a tomar forma, ¿verdad? En mi opinión, esto está perdiendo forma. Estoy esplarementando con un nuevo tipo de arte. ¡Eh! ¡He olvidado una mancha! ¡Abre paso, mon amigas! ¡Permiso! ¡Ay! ¡Se parfait! ¡Se parfait! ¡Ay, pintores! ¡Son peores que los escritores! ¡Eh! ¡Se ve muy bien, genio! Pero si clavas todo el telón, ¿cómo vamos a abrirlo y a cerrarlo? Bueno, eso lo averiguaré después. Ahora déjame solo. Oye, no tienes que enfadarte. Solamente hacía una observación que hay. ¡No, no! ¡Mira lo que has hecho! ¿Qué es lo que he hecho? ¡No construiste bien el escenario! ¡Rayos! ¡No hay más trabajo! ¿A dónde vas? ¡Descuida! ¡Regresaré a tiempo para repararlo! ¿Qué pasará? ¡Ah! ¡Cielos! ¡Ah! ¡Vaya si necesito la esfera! ¡Y yo también! ¡Adelante! ¡Justo a lo que pensé! ¡Ha llegado al extremo de que no puede escribir dos líneas sin su magia! ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Miren eso! ¡Solo se opaca! ¡Se estará acabando la malla! ¿Qué vamos a hacer si eso ocurre? ¡Averigüémoslo! ¡Ah! Creo que ustedes, Pitufos, han tenido suficiente. ¡No, espera! ¡Alto! ¡La esfera! ¿Qué has hecho? ¡Oye tú! ¡Mejor apártense! ¡No se atrevan a retar a Pitufo por tachón! Pitufitos, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenían la esfera, papá Pitufo. ¡Ya lo sospechaba! ¡Él! ¡Él la destruyó! ¡No era lo mejor, Pitufitos! ¡Esa esfera los hacía robar, mentir y actuar muy extrañamente! ¡Pero necesitamos su magia! ¡Ah, Pitufi Rayo! ¡Todo está en la mente! ¡No, no se atrevan a retar a su magia! ¡Calma, calma, Pitufitos! ¡Estoy de acuerdo con Fortachón! ¡Y estoy seguro de que con el tiempo ustedes también! ¡Todos tenemos mucho trabajo que hacer para el festival! ¡Así que sugiero que regresen a trabajar! ¡Ay! ¡Cómo me siento! ¡No creo que pueda hacer nada de nada! ¡Alura! ¡Alura! Yo no sé de esto. Tal vez debamos escuchar a papá Pitufo. La verdad es que yo no me he sentido muy pitufoso desde que empecé a usar la esfera mágica. ¿Por qué no regresamos a... ¡Oh, mi pequeño poeta! ¡Alura! Veo que has traído a tus amigos. Sí, pero... Es decir, yo... Digo, bueno... ¡Alura! La esfera que me diste... ¡Se rompió! ¡Oh, qué lástima! Pero tarde o temprano se le terminaría la magia. Bueno, eh... Podría... Es decir, podrías... ¿Podrías regalarnos otra? ¡Oh, por supuesto! Yo tengo otra en mi casa y están invitados a usarla. Solo síganme. ¡Eso! Ven, canjeo, ¿qué estás esperando? ¿Qué? Bueno, yo... Bueno, allá voy. Ya no falta mucho. Espero que no, linda hermosa. Ven, aquí estamos. La esfera está justo pasando la entrada. ¡Cuidado donde pisan! ¡Ay, cielos! Ven, pequeño amigo. No tienes por qué tener miedo. Eh... Tal vez en otra ocasión. Eh... Tengo que regresar a la labranza. Bueno, creo que... Ah... Habrá más magia para compartir con ustedes. ¿Verdad? Ahí está, como lo había prometido. ¡Pero miren qué tamaño! ¡Por fin! ¡Mmm! ¡Tad es bien! Ya me siento mucho mejor. ¡Gracias, Alura! ¡Lo necesitábamos! Ahora siento que finalmente puedo terminar mi poema. Y cada vez que quieran usar la esfera de nuevo, ya saben dónde encontrarla. ¡Gracias, Alura! ¡Las tendremos pronto! Ciertamente que sí. Ahora me siento mucho mejor. Bueno, tal vez no mucho mejor. Tal vez ya no me siento bien. ¡Oh, la verdad! Creo... Creo que necesito un poco más de energía de esa esfera. ¡Yo, miserable! ¡Yo también! ¿Qué, qué, 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 qué nos está pasando? Ya regresaron. ¡Era necesario! Por, por alguna razón la magia de la esfera ya no perdura. Así sucede con la esfera. No se puede vivir con ella y no se puede vivir sin ella. ¡Tad tatata! ¡Tad! ¡Tad tatata! ¡Tadamemos que irnos! Sí, pero ¿qué será de la esfera? Les dije que podían usarla cada vez que desearan, pero en adelante será un poco diferente. Mientras estén aquí deberán trabajar como mis sirvientes. Ya pueden empezar a lavar este piso. ¿Y qué si no queremos? Ya no habrá más esfera. Ay, tenía que dijera eso. Con todo el trabajo que he planeado, van a necesitar toda la magia de la esfera. Toda la que les pueda dar. Cielos, Fortachón, ¿dónde está Genio? Eso es lo que quisiera saber. Una cuadrilla lo está buscando a él y a los otros ahora. ¿Fortachón Pitufina? ¿Dónde está Papá Pitufo? Pues fue a buscarte a ti. ¿Dónde están los otros? ¡Mare mía! Creo que están en graves problemas. No podrás salvarlos tú solo. Será mejor que me lleves. Oh, mon dieu, sacarle de cepillos de pintura a cepillos para lavar. Ay, este trabajo sería mucho más fácil si tan solo pudiera tocar la esfera. Sí, sí, tan solo tocarla. ¡Pueta! ¡Alto! ¿No lo ves? Entre más resistamos, más fuertes seremos. Si seguimos tocando la esfera, nos quedaremos aquí para siempre. ¡Vaya, vaya! ¡Qué gran fuerza de voluntad! ¡Resistirse es inútil, so tonto! ¡No tienen la fuerza para poder liberarse! ¡Dense prisa! Tienen varias habitaciones que lavar antes de dormir. ¡Grandes Pitufos! ¿Qué vamos a hacer? Fortachón, ahí es a donde nos llevó. ¡Vaya Pitufos! ¡Este no es un jardín! ¡Tú quédate aquí! ¡No quiero que te acerques a la esfera! ¡Con gusto espero! ¡Ah! Está tan cerca, pero tan cerca. No puedo soportarlo. Tengo que tocarla. ¿Y por qué resistir? ¡Ah! ¡Ah, Lura lo dijo! ¡Tal vez no somos tan fuertes! ¡Alto! ¡Pueden ser fuertes con mi ayuda! ¡Un intruso! ¡Significa problemas! ¡Un intruso los salvaría! ¡Debemos encontrarlo de inmediato! ¡Así es Pitufo! ¡Sigan adelante! ¡Podemos destruir esta cosa juntos! ¡Solo tocarla! ¡Solo tocarla! ¡Ah! ¡Tengo que regresar! ¡Poeta! ¡Regresen a la aldea! ¡Tengo que detenerlo! ¡Trata de resistir antes de que sea demasiado tarde! ¡Así que tú eres el intruso! ¡Déjame ir, horrorosa bruja! ¡Descuida, poeta! Una vez que obligue a tu amigo a tocar la esfera, ¡él sentirá lo mismo que tú! ¡Yo tengo que evitarlo! ¡Qué estás haciendo! ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay! ¡Bien hecho, poeta! ¡Vámonos! ¡Aún no me han derrotado! ¡Qué desastre es esto, Pitufo Blé! ¡Si quieres ver un desastre mayor, deberías acercarte a ver los campos de labranza! ¡Adoro escuchar rugir el mar! ¡Adoro escuchar el río correr! ¡No puedo creer que escribiera yo esto! ¿Ven por qué estábamos tan preocupados por ustedes? ¡Ay! ¡Qué bueno es tener amigos pitufosos! ¡Sí, pero al final, depende de ustedes resistir la tentación de esa magia peligrosa! Bromista, cuando te encuentres con Alura, podrás darle a ella esta sorpresa. Y recuerden, ninguna esfera puede sustituir sus propias pitufosas habilidades. ¡Papá Pitufo, acabas de darme una gran idea para mi poema de primavera! ¡Pero el festival empieza en una hora, poeta! ¡Aún tengo tiempo de escribir! ¡Y así prometo este día de primavera, cuando la vida comienza a ser poesía verdadera, que refleje toda mi grandeza! ¡Espléndido, espléndido! ¡Alura! ¡No tengas miedo! ¡Sólo quiero una reconciliación! ¡Mira, poeta, para ti! ¡Con buena intención! ¡Y cuando se termine, podrás tener otra! ¡Poeta, ¿dónde estás? ¡El festival ya va a comenzar! ¡Ya voy! Disculpa, Alura, puedes quedarte con ella. Yo sé quiénes son mis verdaderos amigos. ¡Estoy listo! Vaya, ¿y quién es esa hermosa dama? ¡Nadie te quieran conocer! Tal vez ustedes, Pitufos, querrán tener este hermoso regalo. No, no, gracias. ¡Pero te daremos una de mis sorpresitas! ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? ¡Te dije que era una sorpresita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, bromista! Ya deseo recitar mi poema de primavera. ¡Este sí es mi mejor poema! Verás, los peces reciben su oxígeno del agua, pero los Pitufos tienen que recibirlo del aire. ¡Quiero que veas estos planos! ¡Ay! Lo hizo otra vez. Debe ser un pez enorme. El filósofo dice que es una enorme piedra. Pues la piedra de filósofo acaba de comerse tus planos. Debe ser un pez roca. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hércules! ¡Papá encontró otro cofre del tesoro! ¡Vengan a verlo! Estoy tan cansado de recoger toda esta basura. No sé lo que les pasa a esos humanos. Basura, basura y más basura. ¡Ay, vamos, Acuario! ¿Ya te estás poniendo viejo? ¡Ay! No puede ser que me sepan... ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Merena! ¡Papá! ¡Deprisa, Merena! ¿Papá, qué te pasa? Es un poco de indigestión. Creo que fueron las algas verdes del almuerzo. Quiero que descanses, papito. Ajax y Hércules te llevarán a casa. Yo iré a traer la raíz de lirio. ¿Raíz de lirio? ¡Oh, no, no, no! ¡No debes acercarte al pozo de Avalón! ¡Es un lugar espantoso! Papito, debí ir a buscarla hace mucho. Pero queda más arriba del río Pitufo. Y hay un malvado guardián cuidando el pozo. Tendré mucho cuidado. Tú descansa. Volveré a casa con tu medicina en unos cuantos días. Merena, por favor. No vayas. Recuerden, Pitufitos, la vida de genio está en sus manos. Si no hacen funcionar la bomba de aire, no podrá respirar bajo el agua. ¿Entendieron? ¿Y cómo funciona esta cosa? Solo tienes que mover la palanca. ¡No! ¡No, no, ahora no! ¡No, sí! Cuando dije que movieran, no dije que ahora. ¿Estás bien, genio? Sí, está bien. Bien, creo que estamos listos para una zambullida de práctica. Cuando genio quiera subir a la superficie, tirará de la cuerda una vez. Y si necesita más aire, tirará dos veces. ¿Un tirón significa subirlo? No te preocupes por eso, tontín. Solo haz lo que yo haga. ¿Listo, papá Pitufo? Recuerden que yo le llevaré el ritmo. ¿Listo, genio? ¡Papá Pitufo, no me hagas eso! ¡Sigo diciendo que es una enorme piedra! Escucha, genio, ten mucho cuidado allá abajo. Ajá. Ya abajo y arriba, ya abajo y arriba, ya abajo y arriba, ya abajo y arriba, ya abajo y arriba. Bueno, Pitufitos, hasta ahora todo va perfectamente. ¡No, Pitufitos! 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 ¡Ay, Pitufina, sujeta bien a papá Pitufo! ¡Ya lo tengo! ¡Vayan a hacer funcionar la boca! ¡Se le está acabando el aire! ¡Más a prisa! ¡No, lo están haciendo demasiado a prisa! ¡Atrapó a una sirena! ¡Asombroso! ¡Ay, tenemos que salvarnos esos peces gatos! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Es tan hermosa! ¿Crees que se ponga bien? Tal vez esto le ayude un poco. ¿Raíz del lirio? ¿Abalón? Por favor. ¿Raíz del lirio? Está diciendo algo de la aldea de Abalón. ¡Ah, por supuesto! ¡El pozo mágico de Abalón! ¡Hola! ¡Vine a ver cómo está! ¡Pero genio! ¡Le ha traído flores! ¡Sí, Pitufina! Bueno, es que cuando alguien está enfermo, tú sabes. Chispas, qué bella es para ser un pez, ¿verdad? ¿Ella es un pez, papá Pitufo? No exactamente, Pitufina, pero sabemos que las sirenas no pueden vivir mucho tiempo fuera del agua. ¡Aquí está! ¡El pozo de Abalón! Una fuente de hierbas sanadoras mágicas custodiado por un guardián muy malvado. ¡Ah, mi cabeza! ¡Ay, me está volviendo a decir! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En la aldea Pitufo, con amigos. Amigos, ustedes no son mis amigos. Tranquilíciate, solo queremos ayudarte. Te sacamos del río, ¿recuerdas? ¡El río! ¡Tengo que volver al río! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Papá Pitufo, papá Pitufo! Con cuidado, déjenla respirar. No te asustes, sirenita, solo queremos ayudarte. Yo soy papá Pitufo. Yo, Pitufina. Y yo soy genio, preciosidad. Me llamo Merena. Mi hogar es en la Atlántida, bajo el mar muy lejos de aquí. Merena, ¡ay, qué hermoso nombre! ¿Qué es eso? Es un respirador. Genio te lo construyó. Expulsa a él a través del agua. Todos los peces, digo, bueno, las sirenas necesitan... ¡Qué amable ha sido! Merena, ¿por qué te alejaste tanto de tu hogar? Mi padre Acuario está muy enfermo y puede morir si no le llevo raíz del lirio del pozo de Avalón. Quizá es tarde. Por favor, no llores. Papá Pitufo, no podemos hacer algo. Armonía, que todos los Pitufos se reúnan en el Gran Olmo ahora mismo. Pitufina, quiero que tu grupo vaya al pozo de Avalón y traigan toda la raíz del lirio que encuentren. Odio la raíz del lirio. Y recuerden, el pozo está custodiado por un malvado guardián, así que mantengan abiertos los ojos. ¡Perezoso! ¡Perezoso! ¿Escuchaste eso? Estoy listo cuando me digas, Pitufina. El equipo de rescate marino, soñador, por supuesto, es el capitán. ¡Ah! Genio, es el buzo. ¡Ah! ¡Perezoso fue el navegante! ¡Bum! 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 ¿Qué les parece? Absolutamente hermosísima. ¡Maravilloso! ¡Una tripulación rebelde! ¡Un buzo enamorado! ¡Vaya tripulación de rescate! No te preocupes, Merena. Tu padre muy pronto estará perfectamente. Genio, vas a perder el barco. Genio es tan amoroso. Sí, sí que lo es. ¡Yo, jo, jo! ¡Trabajen bien, compañeros! ¿Por qué tenemos que trabajar tanto mientras tú solamente dices yo, jo, jo? ¿No te gusta el yo, jo, jo? A mí me vuelve loco. ¡Ay! A mí también. Pero algún Pitufo tiene que decirlo. Así que yo lo haré mientras ustedes trabajan y diré yo, jo, jo. ¡Trabajen duro, compañeros! ¡Yo, jo, jo! Si los dos estará mejor que no sigamos. ¡No podemos detenernos! ¡Yo, jo, jo! ¡No, su buen barco se hunde! ¡No seas ridículo! Este barco está absolutamente... ¡No! Y su hija se está recuperando perfectamente. Y para cuando regresemos a la playa, Pitufina habrá regresado con su medicina. Díganle que se cuide del malvado guardián. Debí acompañar a Pitufina. Prefiero arriesgarme con diez guardianes malvados que con un Pitufo buzo enamorado. Este debe ser el Pozo de Avalón. Papá Pitufo dice que todos estos hermosos lirios tienen poderes mágicos para sanar. ¡Vamos, compañeros! ¡Entremos al agua! Odio entrar al agua. Mientras nos decidimos, creo que voy a dormir una siesta. ¡Ahí están los lirios! ¡Ya tengo la raíz de un lirio! ¡No, no la tienes! Te dije que odio la raíz del lirio. ¡Es el guardián! ¡Vámonos de aquí! Bueno, ya nos íbamos. ¡No, no se irán! ¡Sí, sí, ya nos irán! ¡Traten de salir de ahí! ¡Estamos atrapados! ¡Está bien, malvado guardián! ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Quiero su oro o sus vidas. ¡No, no, no! ¡Bien, ya les dije! ¡Quiero su oro o sus vidas! ¡Qué me van a dar! Sin duda, como viajeros deben haber traído un bolso de oro. No creo que se atreverían a salir sin él. ¡Pues será! ¿De dónde venimos nosotros? ¡No tenemos uso para el oro! ¡Pero a dónde han llegado, preciosa! ¡Si lo necesitan! ¡Se ha convertido en arena movediza! ¿Arena movediza? ¡Odio la arena movediza! ¡Papito! ¡Oh, papito! ¡Mereña, justamente cuando pensé que no volvería a ver a mi niña, llegó este valiente enanito azul. Y en respuesta a mis oraciones, aquí te tengo en mis brazos. ¡Gemio! ¡Bienvenido a nuestra aldea, Acuario! Me siento honrado y eternamente en deuda con usted, señor. ¡Fortachón, tontín! ¡Lleven a Acuario a mi casa! ¡Necesita descansar después de este viaje tan largo! ¡Papá Pitufo tiene razón! ¡Descansa! ¡Muy pronto la raíz de lirio llegará! ¡Genio! No quiero alarmar a nuestros huéspedes, pero el equipo de Pitufina ha tardado demasiado y... ¡Oh, no! ¡Acuario necesita esa raíz de lirio! Tal vez el malvado guardián que custodia el pozo... ¡Ch, ch, ch! Recuerda que Acuario no está bien. No debemos alarmarlo. Llevaré a mi equipo a ir en busca de Pitufina. Gracias, genio. ¡Monstruo perverso! Esto es una crueldad y un castigo injusto por cortar unas inútiles raíces de lirio. ¿Inútiles raíces? Tienen el poder de salvar vidas si las compran, y de quitar la vida si las hurtan. ¿Y dices que son inútiles? Creo que la palabra indicada sería costosas. ¿Vieron esas increíbles botas? Pongan atención, Pitufos. Tengo un plan. Tienen una última petición. Sí, que no haga olas. ¡Eh! ¡Aquí está el pozo! ¡Mira eso, lirio! ¡Raíz de lirio! ¡No, nada de eso! ¡Sí, claro que sí! ¿Dónde estás? ¡Aquí, en el árbol de Kikiripú! ¿En el árbol de Kikiripú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genio! ¡Estoy aquí arriba! ¿Eres tú el que está abajo? ¡No, no! ¡Mis botas mágicas! ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! ¡Deprisa, Genio! ¡Les está llegando a la nariz! ¿Están bien? ¡Genio! ¡Filosofo! ¡Aquí arriba! ¡Aquí estoy! ¡Dájeme de aquí! ¡No, no! ¡Esto no es justo! ¡La medicina! ¡Odio la medicina! ¡Debería darle vergüenza! ¡Hay muchas cosas en esta vida que valen más que el oro! ¡Ah, sí! ¡Nómbrame una! ¡Salud, felicidad y amor! ¡Y las galletas de goloso! ¡Galletas! ¡Qué clase de galletas! ¡Galletas de pitufresas! ¡Galletas de pitufresas! ¡Mis favoritas! ¡Y ahora el limón de la raíz de lirio! ¡Ah, llévense las que quieran a cambio de galletas de pitufresas! ¡Y nosotros necesitamos la raíz de los lirios! ¡Debes prometer que jamás se volverá a soportar así! ¡Lo prometo, lo prometo! ¡Creo que hemos hecho un buen cambio! ¡Ya puedes soltarlo! ¡Pitufitos, esta es una ocasión muy especial! ¡Lo celebraremos esta noche! ¡Sí, sí, sí! ¡Nuestros nuevos amigos del fondo del mar están vivos y felices! ¡Ah! ¡Y nuestros valientes equipos de voluntarios se han vuelto a casa sanos y salvos! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Y me siento sumamente orgulloso de cada uno de ustedes! ¡Pero me siento especialmente orgulloso de un pitufo galante! ¡Su valor ha sobrepasado el sentido del deber! ¡Quedará escrito su nombre en el libro de los pitufos! ¡Como el de un héroe que arriesgó su vida para salvar la vida de otros! ¡Ay, qué ternura! ¡Por supuesto que todos saben de quién estoy hablando! ¡Nuestro pitufo de honor! ¡Genio! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¿Estás tratando de decirme que muy pronto vas a volver a tu hogar? Pues ahora que papá está sano, genio, si pudieras venir conmigo al fondo del mar... ¡Mirina, existe una forma! ¿De veras? ¡Mañana lo averiguaremos! ¡Ay, qué momento tan agridulce debe ser este para esos jovencitos! ¡No me parece justo! Lo sé, pitufina, pero cuando menos han tenido una hora brillante. Eso es más de lo que muchos tienen en toda una vida. ¡Boo! ¡Boo! ¡Qué triste es la fecha! ¡Boo! 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 Sabía que encontrarías la manera. Te has confeccionado un... ¿Cómo lo llamas? ¡Respirador! ¡Y ahora no necesito una manjera para respirar el aire! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Eso es maravilloso! ¡Boo! Bienvenido a mi mundo, genio. ¿Qué te parece? ¡Es fantástico! ¡Uf! Tengo que acostumbrarme a esto. ¡Lo estás haciendo muy bien, genio! ¡Mirina, espérame! ¡A ti te esperaría para siempre! ¡Mirina! ¡Absurra! ¡No! ¡Ay! ¡Se la albeja come pitufa! ¡Mi pobre genio! ¡No puedo abrirla! ¡Va para cocachón! ¡Eres muy fuerte! ¡Iré enseguida, genio! ¡No te desesperes! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Mi no! ¡No la filósofo! ¡Nada! ¡Cómo pececillo! ¿Verdad? ¡Tontín! Para explicarlo correctamente... ...la mayor parte de ella es pez y la otra parte es... Bueno, no importa lo que diga Genio. Definitivamente no es Pitufa. Pero están enamorados, así que eso no tiene importancia. ¿Qué fue lo que dijo Papá Pitufo? Ah, el este es el este y el oeste es el oeste y nunca los dos serán. Filósofo, creo que estás loco. Bueno, que en cierta manera ellos dos no es... ¡Auxilio! ¡No hayan por Fortachón! ¡Genio está en problemas! ¿Fortachón? ¿Para qué Fortachón? Fortachón, Fortachón, ven acá, deprisa, ven, ven. Nadie, Dima, filósofo, está aquí. ¡Oh, sí! Acabo de recordar que no sé nadar. ¡Fortachón! ¡Marena, ¿dónde está Genio? Sígueme. Creo que es inútil. Disculpenme. Pudiste haberte ahogado, Genio. Genio, sabes que una cosa es que seas valiente y otra que seas descuidado. Tal vez, Marena, pueda aprender a quedar en tierra. Solo es cuestión de acostumbrarse al agua. Y de no acercarse a las almejas como Pitufo. ¡Achu! ¡Lo recordaré mañana! ¿Mañana? Pero, papito, lo amo. ¡Ah! Por supuesto que sí. Pero si de verdad lo amas, lo dejarás aquí. Piensa en los hechos. Un Pitufo en el mar es como un pez fuera del agua. Lo sé, papito. ¿Cómo quisiera saber lo que debo hacer? Creo conocer la respuesta. Mañana regresaré a casa. No me gustaría regresar solo. Se lo diré esta noche. ¡Ah, Charro! Discúlpame, Marena. ¡Ay, esta es una hermosa vista! Sí, en un día claro se puede ver el mar. Hablando del mar, genio. Me estoy pensando que si le pongo aletas y cola a mi traje de buzo... Genio, calla. El traje de buzo no es la respuesta. Entonces iré a algo mejor. Tal vez una burbuja enorme donde podamos vivir. Genio, cuando veo tu hermosa cara fuerte a la luz de la luna... ¡Genio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Algo, Marena! ¡Genio! ¡Ayuda! ¡Papá Pitufo! ¡Ayúdenla! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué hice! ¡Es Marena! ¡Rápido! ¡Adiós, mi amor! ¡Genio! Estará mejor a donde se ha ido. ¡Oh, genio! ¡Lo siento mucho! ¡No llores, Pitufina! ¡Ya va camino a la Atlántida! Recuerda esto, genio. Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. ¡No! ¡No! Genio, siempre estaré contigo. ¡Buenos días, Muñol! Yo odio los días. ¡Mmm! ¡Cómo deseo ver si mi pastel especial pitufián gel de crema queda tan esponjado y delicioso como espero! ¡Ajúa! Creo que hay una emergencia. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Será mejor averiguar! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tondín! ¡Regresa! ¡¿Qué sucede tú?! ¿Quién convocó asomlea extraordinaria? ¿Pero qué fue Vanidoso? ¿Vanidoso? Cuando Vanidoso llama a una asamblea siempre es una pérdida de tiempo. ¡Sí! 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 ¡Cuánto pitufo dice que cualquier pitufo tiene derecho a convocar a una asamblea extraordinaria! Además, tal vez esta sí sea una emergencia. La última vez que Vanidoso convocó a una asamblea fue para mostrarnos la erupción que apareció en su nariz después del desayuno. Bueno, pues si esta es una emergencia así de tonta, propongo que le llenemos la cabeza de erupciones. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ustedes han hecho! ¡Oh! Por favor, mis amigos pitufos, les tengo un mensaje extremadamente importante. Estoy estrenando un extraordinario y pitufoso sombrero nuevo. ¡¿Un nuevo sombrero?! ¡Un nuevo sombrero no es una noticia como para convocar a toda una aldea! Lo sé, pero ustedes vendrían a verme con cualquier pretexto. ¡Ay! ¡Esto ya es el colmo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es maravilloso! Todos quieren admirarlo de cerca. Aquí hay un tordo, y un gorrión, y un petirrojo... ¡Y un gran pato azul! Pensé que solo lo hacían con filósofo. ¡Qué bueno que no caí sobre mi sombrero nuevo! ¡Vanidoso! ¿Qué significa esto? Ahora sé que yo no soy el pitufo más popular. Me arrojaron fuera de la aldea porque traigo sombrero nuevo. ¡Ay! ¡Ya te lo dije antes, Vanidoso! ¡Que debes dejar de convocar asambleas por razones triviales! ¡Oh, no! ¡Es una arruga lo que veo! Tal vez es por eso que ya no les agrado. ¡Solo estás imaginando cosas! Solo hay una forma de averiguarlo. Buscaré mi imagen en el lago de los reflejos. Él nunca miente. ¡Vanidoso! ¡Espera! ¿Realmente he perdido todo mi atractivo? ¡Oh, qué tragedia! Disculpe, señor, pero está usted ocupando mi rincón favorito. ¿Quién eres tú? Yo soy el enano extraordinario y vengo a este lago a ver la imagen de mi futuro, mi pasado y mi presente. ¡Te diré! ¡Eres muy guapo! ¡Yo antes era bien parecido también, amigo! ¡Nunca había visto esta maravilla antes! ¡Un reflejo que puedes tener en la mano! ¡Se llama espejo! Con este objeto no tendría que venir a verme cada vez que quisieras mirarme. ¡Oh, querido amigo! Yo vivo muy lejos y diez viajes al día es demasiado. No me prestarías tu espejo, por favor. ¡Nunca! Prefiero una arruga más que compartir mi espejo. Ah, yo era antes como tú, solo un rostro más en el mundo. Pero entonces tomé ese baño mágico en el pantano y... Me convertí en la belleza que puedes ver ahora. ¿En serio? Daría lo que fuera si pudiera hacerme guapo de nuevo. ¿Qué tal tu espejo? ¿Mi espejo? No podría. Ah, pues confórmate, si no te importa verte como unicurriente. Oh, muy bien. Tómalo. Pero dime, ¿en dónde está ese pantano mágico? Muy cerca de la Ciénaga de Creepy Deepy. ¿La Ciénaga de Creepy Deepy? Oh, tan solo de pensar en ir ahí se me eriza el cabello. Pero, ¿qué otra cosa me queda? ¡Hasta luego! Cuando tome el baño en el pantano, todos los que lo encuentren se horrorizarán al verlo. E inmediatamente querrán huir de él. Eso. Esto es suficiente. Ahora veamos si este baño realmente es mágico. ¡Funciona! Siento como se me cambia la piel. Ya deseo que los otros me vean embellecido. Vanidoso no regresó a la hora de comer. Tal vez debamos buscarlo. Personalmente preferiría buscarlo que admirarlo. Ahora observen todos al nuevo vanidoso. Lo sé. No pueden hablar. Por favor, díganle a todos. Yo iré por un espejo para que todos podamos admirarme. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufina! ¿Qué sucede? ¡Es vanidoso! ¡Tiene un terrible problema! Sí, ya lo sé. Es otra de sus arrugas imaginarias. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Soy un perrujoso! ¡Grandes Pitufos! ¡Pobre vanidoso! Esto es una catástrofe. ¡Yo odio las catástrofes! No debiste haber confiado en un extraño vanidoso. Comenzaré a buscar una cura ahora mismo. Pero es un fuerte hechizo y la cura es complicada. Tal vez se tarde unos días. Mientras tanto, todos debemos tratar a vanidoso normalmente. Despreocúpate, amigo. Estaremos contigo hasta que Papá Pitufo encuentre una cura, aunque le lleve el resto de su vida. Por primera vez, filósofo tiene razón. Aún nos agradas, no importa cómo te veas. ¡Claro que sí! ¡Gracias a todos mis queridos, queridos amigos! ¡Tenemos que hacer por eso! Pitufina, ¿adornarías mi mesa con tu bella presencia? ¡Oh, vanidoso! No querrás que me siente aquí. Eres demasiado becho sin mí. ¡Oh, no! ¿Conejos saltarines, podemos sentarnos, vanidoso? ¡Por supuesto! ¡Siéntense! ¡Oh, gracias! ¿Aún te sientes pitufo vanidoso? Más que nunca, natural. Debes sentirte pitufoso por dentro porque no te ves pitufoso por fuera. Yo sé que aún soy un pitufo porque aún me gusta comer pitufresas como cualquier otro pitufo lo hace. ¡Oh! Bueno, tal vez no exactamente como cualquier otro pitufo. ¡Y goloso y perezoso! ¡Bien! ¡Vamos a jugar con el balón! ¡Eh! ¿Y nosotros qué? Lo siento, travieso. Ustedes no fueron elegidos. Pueden conformarse con observar. ¿Ah, sí? Pues retaremos a su equipo a un partido. ¡Eh! Yo no creo que eso sea una buena idea. ¡Por el contrario, portachón! Yo creo que sí es una buena idea. Los pitufitos deben aprender de pitufos mayores. Es nuestro deber enseñarles una lección. ¡Es allá, natural! No podrás pasar, pitufín. ¡Ahí va, venidoso! ¡Ah! ¡La tengo! ¡La tengo! Así es como se bota el balón, portachón. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el colmo! ¡Sólo los verdaderos pitufos pueden jugar al pitufí balón! ¡Por eso se llama pitufí balón! Pero, filósofo... ¡Tú ya estás descalificado! ¡Perrugosos, no! ¡Cielos, filósofo! No fuiste muy amable. Bueno, alguien tenía que ponerlo en su lugar. Y como siempre, acabas estropeándolo todo. Lo siento, Vanidoso. Ese lodo mágico es demasiado fuerte. No encuentro la manera de combatirlo. ¡Oh, voy a ser un perrugoso para siempre! ¡Sé que así será! Ya, ya, Vanidoso. ¿Por qué no vas a casa y descansas un poco? Continuaré mi búsqueda mañana temprano. Iré a darles las buenas noches a los pitufines. Ellos fueron los únicos amables conmigo este día. ¿Vieron esa lengua? ¿Y esos pies? Sí, pero sin esos pies grandes no podría brincar como yo. ¡Miren! ¡Soy un perrugoso! ¡Soy un perrugoso! ¡Travieso, no! El filósofo lo dijo. Yo no soy un pitufo. Estaré mejor con los que son como yo. ¡Me iré a vivir con los perrugosos! Ahora mira lo que has hecho. ¡Vanidoso, espera! ¡Sí, lo sentimos! ¡Perrugosos llorones! ¡Se ha ido! ¡Y eso es nuestra culpa! ¡Debemos decírselo al papá pitufo! ¡No se hace! Papá pitufo ha trabajado mucho y debe descansar. Además, piensa que le entristecerá saber que hemos ofendido a Vanidoso. Sí, tal vez podamos recuperar a Vanidoso antes de que lo sepa papá pitufo. ¡Buena idea, travieso! ¡Vamos andando! Pero papá sabrá que se fueron si no regresan antes del desayuno. No te apures. Estará en su laboratorio todo el día trabajando en su fórmula antiverrugoso. ¡Espera! ¿Y los otros pitufos? ¡Ya pensarán en algo, Sasset! ¿Y por qué será que tenemos que venir a la Laguna Viscosa cada vez que Verrugoso quiere comer un poco de lama? ¡Sí! ¡Callados, sopencos! ¿Quieren despertar al Cripodila? ¡Sí! ¡No! Oigan, ¿alguien ha visto al Cripodilo? Por supuesto que no. Ha estado durmiendo en el fondo de la Laguna Viscosa desde el inicio de la era de Lono. Pero de acuerdo a la leyenda, si el Cripodilo se despertara, no descansará hasta que se coma un rey. ¿Y tú sabes quién es el rey más cercano? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, amigos ferrugosos! ¡Tú cállate! ¿No sabes qué es la Laguna Viscosa? ¡Vaya! ¡Sí que tiene un nombre apropiado! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Te guardo un momento y vamos! ¡Auxilio! ¡Gracias! ¡Qué suerte que estuvieran aquí! ¡Suerte que no despertaras al Cripodrilo! ¿Cripodrilo? ¿Qué es eso? ¡Aun no lo comprendo! ¿Por qué no nos devoró? ¡Tal vez no parecemos reyes! ¡Díganmelo a mí! ¡Sólo miren mi ropaje! ¡Dime quién eres tú y por qué eres azul! ¡Sí! ¡Oh! ¡Aquí está la agua pura! ¡Debes haber sufrido mucho, ¿verdad? ¡Cuándo el Rey Berrugoso sepa que tú despertaste al Cripodrilo, desearás no haber regresado! ¡Arréstenlo! ¡Oh, cielos! ¡Oh, oh! ¡Parece ser que Vanidoso va acompañado por tres criaturas con los mismos pies que él! Me pregunto ahora si esto habrá sido una buena idea ¡Fue nuestra culpa que Vanidoso se fuera! ¡Ahora depende de nosotros que Vanidoso regrese a casa! ¡Espero que no encontremos un nuevo contratiempo! ¡Cuando Papá Pitufo descubra que Natural y Travieso no desayunaron, me hará responsable a mí, Pitufo Filósofo! ¡Despreocúpate, Filósofo! ¡Tú nunca has sido responsable de nada! ¡Tienes toda la razón, Tristón! ¡Ahora quiero que busquen a Natural y a Travieso y los lleven a mi casa para que yo los reprenda al estilo Filósofo! ¡Ahora qué hacemos! ¡Despreocúpate! ¡Tengo una idea! ¡Papá Pitufo estará orgulloso de la forma en que edujo a los Pitufines! ¡Yo seré firme pero justo! ¡Estricto pero paciente! ¡En concreto, soy absolutamente brillante! ¡No espero que funcione! Filósofo no se dará cuenta de los disfraces. De hecho, él nunca los va a ver. ¡Qué extraño! Pensé que había dejado aquí mis anteojos. ¡Adelante! ¡Hola, Filósofo! Tristón nos dijo que querías vernos. Sí, ¿qué Pitufi sucede? ¡Natural! ¡Travieso! ¡Estuvo muy mal que no desayunaran! ¿Cómo esperan crecer como yo si no comen bien? ¡Ay! Cielos, lo sentimos, Filósofo. Sí, prometemos que no sucederá de nuevo. Veré que no suceda. ¡Ay! ¡Eh! ¡Parecen ser los anteojos de Filósofo! ¡Oye, Filósofo! ¿No son estos tus anteojos? ¡Vaya! ¿Cómo fue que estaban? Bueno, tú ya sabes. Ya tengo que irme. ¡Adiós! ¡Eh! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡El Cripodrilo! ¡Estoy perdido! ¡Perdido! Pero, ¿quién pudo haberlo despertado? ¡Increíble flacidez! ¡Déjanos entrar! ¡Déjanos entrar! ¡De pronto! Debí suponer que esos tontos eran responsables de esto. ¡Me las pagarán todos! Me pregunto quién es ese individuo azul. Ese sombrero que trae me parece conocido. No te preocupes tanto por eso, Slug. Porque si tú no piensas en algo muy pronto, no tendrás cabeza en qué usar sombrero. Pero, excesividad. El Cripodrilo no volverá a dormir hasta que haya comido un rey. Esa es nuestra leyenda. ¡Esa es una leyenda vieja! Parece que tendremos que huir de esto. ¡Travieso, sígueme! ¿Nos vería ese monstruo? No lo creo. Entonces, Ben, debemos encontrar la forma de entrar. ¡Mira, es vanidoso! Ahora, a ver si comprendí. Tú creciste muy lejos del pantano y nunca escuchaste acerca de la leyenda del Cripodrilo. Bueno, sí. Pero aún no sé qué es lo que sucede aquí. Bueno, la antigua leyenda dice que aquel que despierte al viejo Cripodrilo será coronado rey de los berrucosos. ¿Rey de los berrucosos? Ay, pero yo pensé que la leyenda decía que el Cripodrilo debía depurar a aquel... ¡Silencio! ¡Tres hurras para el nuevo rey! ¡Hip, hip! No los escucho. ¡Hip, hip! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! ¿No es este el trato que merezco? Apenas si me conocen y antes que cualquier cosa soy rey. ¡Que viva mucho el rey Van Riebity! ¡Que viva! Excelente, Rotundez. Cuando alimentemos al Cripodrilo con el nuevo rey, la vieja maldición se habrá rota. Luego yo seré rey de nuevo. ¡Oh, no! Alimentarán a ese monstruo con vanidoso. Ahora, hagamos que el nuevo rey y el viejo Cripodrilo se reúnan. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso su amplitud? Dame su slag. Ahora, la segunda parte de la leyenda. Oh, ¿aún hay más? Debes alimentar con la campana mágica al Cripodrilo. Esto es lo único que consigue que vuelva a dormir. Cuando se vaya el Cripodrilo, podremos empezar con la ceremonia de la coronación. ¿Coronación? Oh, siempre quise ser coronado. Dejaré caer la campana desde el puente colgante y procederemos con eso. ¡Oh, no! ¡Rey Van Rievity! El protocolo adecuado advierte que debe navegar solo por el río en su barco de coronación. ¿Sí? Sí. Bueno, si tú lo dices. Además, si eso dice el protocolo, pues... ¡Oh, por supuesto que sí! Después de usted, Majestad. ¡Oh, no! ¿Qué haremos ahora? Finalmente encontré una cura para el pobre Vanidoso. Seguramente estará feliz de volver a ser el pitufo de antes. Espero que Natural y Travieso regresen pronto. No sé hasta cuándo podamos seguir engañando así a Filósofo. ¿Qué le sucede a Natural y a Travieso? ¿Y a quién están engañando? Solo tratábamos de ayudarlos, papá. Fueron al pantano a traer a Vanidoso. ¡Grandes pitufos! Tal vez todos estén en peligro. Organizaremos una cuadrilla para ir a rescatarlos. No teman, leales súbditos. Yo, el rey Van Rivity, los salvaré de esta amenaza. ¡Horra por el rey Van Rivity! Ser un verrugoso no es tan malo después de todo. Déjame verte, cobarde Cripodrilo. Van Rivity, rey de los verrugosos, te lo ordena. Natural, Travieso, ¿qué estás haciendo aquí? Venimos a prevenirte. Has sido engañado por el rey verrugoso. Sí, no te hicieron rey solo por tu linda cara. Fue porque el viejo Cripodrilo solo come reyes. Oh, no. Despreocúpate, tenemos un plan. Quítate tu sombrera y tu capa deprisa. ¡No! Parece que el Cripodrilo está a punto de devorarlo. Listo, con eso engañaremos al viejo Cripodrilo. Solo queda algo por hacer. ¿Y qué es? ¡Saltar! No puedo creer que se haya comido a nuestro rey todito completo. ¡No! Estuvimos cerca. ¡Salvados! Ese viejo Cripodrilo casi nos disfruta de postre. Mis Pitufitos no debieron arriesgar su vida por mí. Oh, cielos, Vanidoso, para ti son los amigos. ¡Natural, Travieso! ¡Qué bueno que se salvaron! Los hemos estado buscando. ¡Papá Pitufo! Y a ti, Vanidoso, finalmente tengo una cura para ti. ¿En serio? Solo espero que funcione. ¡Hurra! ¿Y ahora qué vamos a hacer sin el rey? Como su humilde servidor, estoy más que dispuesto a llevar la responsabilidad de ser el rey. A menos que, por supuesto, alguien tenga una objeción. ¡Silencio, papalazas! ¡Dos hurras al rey verrugoso! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Así es como me gusta. ¿Están seguros de que ya me veo bien? Sí, ya te hemos dicho que sí. ¡Sí, 97 veces! ¡Bellenas yuronas! Creo que te ves más guapo que nunca, Vanidoso. ¿En serio? Entonces será mejor convocar a Asamblea para decir a los otros lo maravilloso que me veo. ¡Mamá! Y en conclusión, mis amigos pitufos, he aprendido que la vida es lo que conquistamos. Pero ayuda si eres naturalmente hermoso. ¿No puedes hacer algo con él, papá pitufo? Temo que no. Verás, fortachón. Mientras más cambian algunos pitufos... ...más siguen siendo los mismos. Vaya, vaya. Tengo tanto que hacer. Dicen que el trabajo de la mujer nunca se acaba. Cierto, muy cierto. ¡Uh, uh! Ah, sí, sí, ya sé. ¡Oh, cielos, cielos! Debo darme prisa. Todas las hojas del bosque deben estar rojas antes de Halloween. Y casi no tengo tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo. ¿A dónde se me va? Desperdicié mucho tiempo con el verano. Cucu, cucu, cucu. Sí, sí, ya sé. ¡Uh! ¿Qué no ven que me estoy dando prisa? Bien, ya me voy. Muy bien. Así es. Ahora pongan las 90 grados hacia el centro. Eso es. ¡Listo! ¡Qué pastelote de cumpleaños! ¡Delicioso! Sí, señor. ¡Ese bromista! El día de Halloween es el día de su cumpleaños. Imagínense eso. Oye, ¿qué es esto, tú? ¡Es una sorpresita! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¿Qué me regalaste? Este huerco pélago siempre con sus bromas, pues... ¡Bromista! ¿No es maravilloso que tu cumpleaños sea el día de Halloween? Muy pocos pitufos son tan afortunados como yo, todo pitufo. Apuéstate ningún otro ser del bosque y tampoco ningún ser de todo el mundo tiene su cumpleaños el día de Halloween. Pues, bromista, cuando menos hay otra persona. ¿Cumpleaños? ¿Quién necesita un cumpleaños? Tener un cumpleaños en Halloween es una tontería, una bobería. No sé cómo se le ocurrió a mamita. Pero aquí no habrá ninguna fiesta. Nunca la ha habido y nunca la ha... ¡Halloween! ¡Cumpleaños! Y pensar que los apestosos pitufos van a tener una fiesta. ¡Mosca atolondrada! Y pensar que esas bestias azulitas van a celebrar y dar gracias por la buena cosecha. Me dan ganas de vomitar. Quisiera cosecharlos. Cosechar las asquerosas cabecitas azulitas de todos ellos. ¡Dejen de ser felices! ¡Me oyen! ¡Me oyen! ¡Basta! En fin, tal vez mamita me envíe pasas endurecidas como el año pasado. Y uno para goloso, y otro para vaniloso, y otro para portachón, otro para pitufo. ¡Ena, y otro para ahí! ¡Ay, cómo me encanta el Halloween! A ti no, Harold. Tengo muchos deseos de salir a asustar a los pequeñitos. ¡Tal vez se pongan a llorar! ¡Oh, se espantan tan fácilmente! ¡A veces tardan años en superarlo! Algunos jamás nos superan. ¡Oh, sí, mi mascotita! Pronto, muy pronto, salremos a volar frente a la luna de Halloween. Bajaremos indesparadamente a la aldea. ¡Que saquen los ajos! ¡Que recen sus oraciones! ¡Que hagan lo que quieran! ¡Pero no se librarán del susto de la bruja Jógata! ¡Angelito! ¡Perezoso! Lleva la carretilla de bromista al bosque y trata de encontrar unas hojas rojas para los adornos. Sí, papá Pitufo. ¡Deprisa! ¡Ya se acerca la hora de la fiesta! ¡Sí, papá Pitufo! Como he venido constantemente diciendo a papá Pitufo, la falta absoluta de responsabilidad social de perezoso me tiene pasmado. Justamente el otro día le decía a Pitufina que estábamos a... ¿Papá Pitufo? ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Oh, cómo me da pena ver que se alejan! Bueno, volverán. ¿Y bien? ¿En qué iba? ¡Oh, sí! Las hojas. Son tan bellas. ¡Listo! ¡Oh, mis queridas! Se ven tan hermosas así como están. El tiempo sigue su curso. Compartan. Duerman, mis pequeñas. Duerman hasta el año que viene. ¡Ay, estos miserables callos! ¿Y ahora qué? ¿Algún niño bobo ha venido a buscar dulcecitos? Ya verán los dulces que voy a darles. Recibirán un buen golpe en las manos con mi bastón. ¿Qué? ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Alguien se acordó de mi cumpleaños después de todo? Veamos, veamos. ¿De quién podrá ser? ¿De mamita? ¿De mi padrino? No, tal vez, tal vez, de, de... ¡Feliz cumpleaños, Gargami! ¡Feliz cumpleaños, Gargami! ¿Con qué me humillan, eh? ¡Les daré su Halloween! ¡Les daré su gran obsequio! Chispas, no hay ninguna sola hoja roja a la vista. ¡Ay, tanto trabajo me ha dado sueño! Tal vez, una siestecita. Quizá cuando despierte, las hojas estén rojas. Bueno. ¡Ay, angelitos, angelitos! ¡Gato inútil! ¿Cómo se te escapó? Dejarás de comer por haber fallado. Sí, ay, aquí está. Ya verán esos asquerosos pitufos. Urlarse de mi cumpleaños, ¿eh? Ya verán, jamás van a olvidar este Halloween. ¡Jamás lo olvidarán! Duerman, tranquilos. ¡Ay, me encanta este lugar! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Oiga, ¿qué está pasando aquí? Estoy completamente rojo. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó? Bueno, verás, yo... Nunca ha existido un pitufo rojo. ¡Cielos, qué calamidad! ¡Oh, no! ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Oh, cuánto lo siento! ¡De veras! ¡Oiga, haga algo! ¿No puede hacer algo? Es que yo... Pues me gustaría hacer algo, pero comprende. El otoño no puede esperar. ¡Vuélvame a hacer azul! ¡No puedo hacerte azul con una varita mágica roja! ¡Oh, cielos! Ni siquiera tengo una varita mágica azul. ¿Qué colores tiene? Pues hay una roja, obviamente. Otra blanca, amarilla y verde. ¿Te hago verde? ¡Azul! ¡Pobrecito, chiquilín! ¡Tiene que hacer algo ahora mismo! No puedo hacer nada ahora. Tengo trabajo que hacer. El otoño no puede esperar. El Padre Tiempo exige puntualidad. ¿No puede hacer nada? Es que una varita roja es una varita roja, entiéndelo. Tal vez cuando haya terminado. Quizá este invierno. O tal vez al llegar la primavera, cuando mucho. Vete ahora a casa y espérame. No tardaré mucho tiempo. Pero lo primero es lo primero, ¿comprende? ¡Ay, esto es horrible! ¡Mírenme! No podré volver a casa jamás. Todos van a reírse de mí. ¡Que pases feliz cumpleaños! ¡Que pases feliz cumpleaños! ¡Que pases feliz cumpleaños! ¡También Halloween! ¡Híjate! ¡Abre los pantalos, niños! ¡Eso haré! ¡Eso haré! ¡Pero primero todos abran el suyo! ¡Todos están numerados! ¡Comenzaremos con el uno! ¡Dos! ¡Ay, no puedo creer que un grupo de pitufos absolutamente cuerdos puedan ser tan tontos como... ¡Jijajá! ¡Tres! ¡Ay, caracoles, bromista! ¡Cabable eres al obsequiarme el regalo el día de tu cumpleaños! ¡Jijajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo imaginaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Seis! ¡Caracoles, quedó tan maravilloso este día! ¡Segundo regalo! ¡Siete! ¡Ocho! Voy a compartir el mío contigo, bebé pitufo. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Sí soy yo! ¡Ah! ¡Diez! ¡Once! ¡Once! ¡Perezoso! ¿Alguno de ustedes ha visto a Perezoso? Lo envía a recolectar hojas de otoño hace horas. Perezoso jamás se ha perdido una fiesta de cumpleaños. ¡Rayos, centellas! ¡Qué gran prueba! ¡Truenos, relámpagos! ¡Quiero que llueva! ¡Llueve! ¡Qué vida! ¿A quién le interesa? Tal vez se merece la bala rojo. Pero sí, de algo estoy seguro. No pienso volver a casa mientras esté así. Jamás volveré a casa mientras esté así. ¡Diábelos! ¡No debe llover el día de Halloween! ¡Ninguna de mis cartas te dijo lluvia! ¡Algo anda mal! ¡Algo anda muy mal! ¡Odio la lluvia! Jamás llueve el día de Halloween y jamás llueve en el cumpleaños de un pitufo. ¡Ay, papá pitufo! ¿Tú crees que perezoso esté allá afuera en la lluvia? ¡Supongo que piensas que me sobrepasé! ¡Rápido, pajarraco, trondrodo! ¡No ves que estamos perdiendo altura! ¡Descubres! ¡No, defectiva! ¡Porque no lo trajo! ¡Vaya, parece que me sobrepasé, Azrael! ¡No te rías! ¡Me siento bastante mal! ¡Estoy tan avergonzado! ¡Tal vez una asistencita hará que me sienta mejor! ¡Hogata! ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Quién llegó? ¡Soy yo! ¿Quién? ¡Hogata! ¡Gárgame! ¿Qué estás haciendo allá arriba, espantosa bruja horripilante? ¡Horripilante! Hermoso día el de hoy, ¿verdad? Magnífico ejemplo de mi magia superior. ¿No te parece? ¿Tú hiciste esto? Eres el motivo de que haya perdido mi Halloween. ¡Echaste a perder una maravillosa velada! ¿Por qué? ¿Sólo para molestar a esos bobos pitufos? ¿No te das cuenta que pasé todo un año preparándome para esta sola noche? ¿No te das cuenta que si no hago mis rondas, los pequeñines se sentirán desilusionados, que les gusta que los aterroricen? Y verás, padre Tiempo, el pobre pequeñín está completamente rojo. Te aseguro que no sé qué hacer. Está tan avergonzado. Seguramente no asistirá al cumpleaños de bromista. ¿Estás perfectamente consciente de que el tiempo no puede retroceder? Esa idea es descabellada. Es por culpa mía. En realidad, debí fijarme antes de girar mi varita. Debe haber algo que podamos hacer, según la gente. Vamos, padre. Cuando menos lo puedes intentar. ¿Regresar el tiempo? Madre, este es un asunto muy serio. Más que serio, no sé qué hacer. Tal vez puedes regresar para conseguir mis otras varitas mágicas. Madre, tengo cosas mucho más importantes que hacer que ir por varitas. Tengo un frasco de mermelada de fresas en la alacena. ¿Estás segura? ¡Atrápalo, Azrael! ¡Atrápalo! ¡Ya te tengo! Vaya, vaya, ¿y qué tenemos aquí? ¡Un pitufo rojo! ¡Un pitufo rojo! ¿Qué tienes que decirme sobre esto, pitufo, eh? ¿Cómo habrá sucedido? ¿El que esté así cambiará su composición química? ¡De todos modos, es mío! ¿Crees acaso que un pitufo rojo sea el equivalente de seis azules? ¡Ya lo vi primero! ¡No, no, no! ¡Es mío, es mío, es mío, mío! Fortachón, ve con un grupo a casa de Gargamel para ver si está ahí. ¡Sí, papá pitufo! Pitufina, organiza un grupo y ven conmigo. Buscaremos en el bosque. ¡Sí, papá pitufo! ¿Y los demás? ¡Sí, papá pitufo! ¡Guarden esos paraguas! ¡Sí, papá pitufo! Mi querida jugada, ¿por qué no lo solucionamos como personas razonables? Si no me lo entregas, voy a convertirte en sapo. ¡Podemos compartirlo! ¿Qué es eso? ¡Los dos podemos hacer uso de él! ¡Claro, lo cortaremos a la mitad! ¡Perfecto, creo! ¿Y dónde lo haremos? ¿En tu casa o en la mía? Pues obviamente tu pajarraco no está en condiciones de volar y es demasiado lejos para ir caminando. Además, mis callos me están matando. No confío en ti, así que entrégamelo. ¡Yo lo encontré! ¡Yo lo tengo! ¡Te convertiré en sapo! ¡No trajiste tu varita mágica! ¡Perezoso! 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 ¡No está aquí! ¡Ay, Madre Naturaliza! ¡Qué deliciosa galea! ¡Listo! ¡Ya he terminado! ¡Qué hermoso! Ahora debo darme prisa para decirle a Papá Pitufo lo de perezoso. ¡Cómo quisiera que Padre Tiempo lo reconsiderara! ¡Oh! ¿Quieres darte prisa? Portachón, ¿qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh, Dios los no sé! ¡Oh, gata! ¡La bruja de Halloween! ¡Y Perezoso está rojo! ¡Asombroso! ¡Deprisa, Pitufitos! ¡Hay poco tiempo! ¡Perezoso está en peligro! ¡Papá Pitufo! ¡Aquí está la carretilla! ¡No puedo creerlo! ¡Puedes creer que se haya dormido! ¿Qué está pasando? ¡Están a punto de cortar a Perezoso en dos! ¡Ah, no! ¡No lo harán! ¡La idea es ridícula! ¿Qué tiene de ridículo? Pues he estado pensando. Un Pitufo rojo es una raveza. Estoy pensando en tantas posibilidades. Seco, por ejemplo. Podemos convertirlo en polvo de chile. ¿Y cómo sabremos si es un Pitufo? ¡Jamás he visto un Pitufo rojo! ¡Vamos! ¡No pierdas más tiempo! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Fortachón! ¡Los cobertores! ¡Joga! ¡Es una terrible equivocación! ¡Por lo menos podemos pedir rescate por él! ¡Sólo es cuestión de tiempo para que vengan los Pitufos azules! ¡No pierdas el tiempo! ¡Gárgamel! ¡Dame ese serrucho! ¡Escúchame, vieja bruja! ¡Este Pitufo sea cual fuera su color! ¡Vale más como uno que como dos! ¡Me rehúso a llevar a cabo tu descabellada idea! ¡Mira! ¡Un Pitufo! ¡Y otro más! ¡Escúchame, vieja bruja! ¡Ya, Cete! ¡Es Iván! ¡Escapá! ¡De prisa, de prisa! ¡Vamos! ¡Tarato! 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 ¡No, no es por culpa tuya! ¡Basta, vieja bruja! ¡Basta! ¡No, no, no, no! ¡Escucha, perezoso! ¡No te sientas tan mal! ¡Rojo, verde o morado! ¡A quién le importa! ¡Es el ser Pitufo lo que cuenta! ¡Como le decía Papá Pitufo el otro día! ¡Filosofo! ¡La madre naturaleza no quiso hacerte daño! ¡Echó a perder mi Halloween! ¡No, no lo hizo! ¡Míralo de este modo! ¡Ya no te tendrás que disfrazar! ¡Filosofo! ¡Oh, tal vez el ser rojo tiene algunas compensaciones que no has considerado todavía como... ¡Filosofo! ¡Pero debes ayudarlo! ¡Madre, no puedo hacer nada! ¡Pero un solo Pitufito! ¡Seguramente puedes hacer algo! ¡De veras, Padre Tiempo! ¡Haces que las cosas más simples parezcan tan, tan... ¿Estás seguro que ya comiste suficiente? ¡Tengo más jalea! ¿Más jalea, dices? ¡Sí, más jalea! ¡Ay, Madre Naturaleza, eres muy persuasiva! ¡Sólo por esta vez voy a hacerlo! ¡Oh, Padre, Padre, eres una maravilla! ¡Varita roja, varita blanca, verde y amarillo! ¡No cambien al mundo! ¡Solamente a un Pitufillo! ¡Tómalo de este modo! ¡Tal vez es una bendición en disfraz! ¡Quiero decir...! ¡Papá Pitufo! ¿Qué está pasando aquí? ¡No lo sabemos, Papá Pitufo! Bueno, yo estaba sentado ahí cuando de pronto... ¡Odio de pronto! ¡Otra vez estoy azul! ¡Sí! ¡Gracias, Madre Naturaleza, donde quiera que estés! ¡Y feliz Halloween! ¡Justamente a tiempo para la fiesta! ¡Ay! ¡Justamente a tiempo para la fiesta! ¡A mi parecer! ¡Buenito! ¡Buenito! ¡Qué pases, feliz cumpleaños! ¡Qué pases, feliz cumpleaños! ¡Qué pases, feliz cumpleaños! ¡También Halloween! ¡Muchas gracias por invitarme a comer, Papá Pitufo! ¡Mis pitufresas silvestres estaban deliciosas! Sí, Madre Naturaleza, fue una de las recetas especiales de Goloso. Pero eran mis pitufresas silvestres. ¡Sí lo eran, Madre Naturaleza, sí lo eran! Hasta pronto, Pitufos, debo marcharme. Llévame a casa, mi varita mágica. ¡Adiós, Madre Naturaleza! ¡Ay! Mis pequeñas visitas a los Pitufos siempre me hacen sentir tan... tan... pitufi feliz. ¿Lo ves, Azrael? La varita mágica de Madre Naturaleza la lleva a la Pitufialdea a la hora que ella lo desea. Una vez que tenga esa varita mágica en mis manos, tendré pitufos en la otra mano. Lo único que tengo que hacer es inspirar mi oportunidad. Ten cuidado, Nat, no la tires. Nada, hay peor que una galleta rota. ¡Es cierto, es cierto! Dijiste que una boca llene. Aquí está la tuya, Tristón. Está bien. Pitufando galletas, eh. ¡Oh, filósofo! Solo esperen a que Goloso se entere de esto. O mejor aún, solo esperen a que Papá Pitufo se dé cuenta. Papá Pitufo ya sabe todo al respecto, filósofo. Papá Pitufo, ¿tú pitufando galletas? Bueno, no realmente. Una vez a la semana, Goloso deja galletas para que las pitufemos. Si despertamos a Goloso, él se lleva las galletas. Es como una pequeña aventura sin el peligro. Ay, ayuda a mis pitufines a aprender a moverse en silencio y a trabajar juntos. ¡Ay, eso es brillante, Papá Pitufo! ¿Puedo unírmeles en su próxima aventura de las galletas? Olga Saltarina es filósofo. Goloso solo deja cinco galletas. Además, tú no sabes cómo estar en silencio. ¡Dijiste una gran boca llena! ¡Ay, sí! ¡Puedo ser tan silencioso como todos ustedes juntos! ¡Vamos, vamos! Ya es hora de que los pitufines vayan a la cama. ¡Sí, Papá Pitufo! Enseguida iré a arroparlos. ¿No serás feliz cuando estos pitufines hayan crecido como yo, Papá Pitufo? ¿Quién quiere crecer como tú? ¡Ay, niño! ¡Esa es la forma de respetar a tus mayores! El respeto debe ganarse, filósofo. Tal vez deberías pasar más tiempo con los pitufines. Lo intento, Papá Pitufo, pero cada vez que me acerco a ellos parece que desaparecen. En ese caso, filósofo, toma... Toma una galleta. Yo espero no crecer y ser como filósofo. Yo, yo quiero crecer y ser como Fortachón. Tú no puedes crecer y ser como Fortachón. Yo voy a crecer y ser como Fortachón. Todos crecemos para llegar a ser nosotros mismos pitufines. Les diré que mañana, después del almuerzo, les enseñaré mi álbum de familia y sabrán por qué se los digo. ¡Qué bueno! Buenas noches, pequeñitos. Buenas noches, Papá Pitufo. Ratas. Ella no volverá a salir de nuevo esta noche. A menos que una de sus preciosas criaturas necesite ayuda. Quiero que Maui es muy tenebroso, Azrael. Sí, sí. Solo piensa en la vez que el cachorro te siguió hasta arriba de aquel árbol de los nidos de avispones. Bueno, ¿qué me dices de la vez que fuimos por las cascadas buscando la aldea de los pitufos en aquella canoa desvencijada? ¿Por favor? Ah, ya está bien, entonces. ¿Qué tal la vez que nos vestimos de conejitos para engañar a los pitufos y nos persiguió aquella manada de lobos? ¡Aúlla, bolsa de pulgas miserable! ¡Aúlla! ¿Qué pasa, gatito? ¿Dónde estás? Ven, gatito. Madre naturaleza te va a ayudar. Acá, mi nino. Y ahora, ¿dónde podrá guardar esa varita? ¿Un baúl? ¿Una alcoba secreta? No, 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 no. Madre naturaleza es demasiado confiada. Una clásica bonachona. Ella pondría esa varita mágica justo aquí. ¡Ah, pero si hay cuatro de ellas! Vaya, 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 vaya. Con cuatro varitas mágicas, seré el brujo más poderoso sobre la tierra. Primero me haré transportar a la aldea secreta de los pitufos y destruiré a los pitufos de una vez por todas. Después, simplemente me convertiré en el gobernante del mundo. Voy a crear un castillo gigantesco. Los reyes se encararán ante mí y pedirán piedad. Y cuando todo esto termine, tal vez envíe a mi mami a pasear por todo el mundo. Después de todo, no soy tan malo. Las varitas mágicas no son tan fáciles de operar, Azrael. Para ser el gobernante del mundo, debo estar seguro de saber exactamente lo que estoy haciendo. Casi todas las varitas mágicas pueden usarse para mover objetos, cambiarlos de apariencia o simplemente para hacernos desaparecer. Eso me lo reservaré para Gigantón. En algunas varitas mágicas pueden curar enfermedades, controlar el clima o enviar al mago usando la varita a cualquier lugar que él o desee. Viajar con la varita, sin embargo, requiere de expertos en hechicería. Solo deberán intentarlo los graduados de la escuela de brujería. ¿Escuela de brujería? Yo no necesito graduarme en la escuela de brujería para ser un gran hechicero. Y no necesito de un libro bobo para saber cómo usar una varita mágica. Varita mágica, prueba tu valor. Llévame volando a la aldea de los pitufos. Creo que no debí emplear la palabra volando. Jamás debe intentarse un vuelo con una varita mágica. Y ahora me lo dicen. Pero con un concurro adecuado, una buena varita mágica puede hacer casi todo. Papá Pitufo tiene pitufi absoluta razón. Yo debería pasar más tiempo con los pitufines. Por lo tanto, pasaré todo el día completo diciéndoles por qué deben respetarme y admirarme a mí, pitufo. Caracoles, haciendo travesuras aún antes de almorzar. ¿Cómo manejaría Papá Pitufo esto? ¿Sería firme? Pero justo. Les diría que tal comportamiento es de lo más antipitufista. ¡Vaya! Papá Pitufo, ¿qué estás haciendo? Es solo una forma de asegurarme de que mis pitufines hagan sus ejercicios matutinos. ¡Brillante, Papá Pitufo! ¡Los tienes muy convencidos! Con razón te respetan y te admiran. Yo planeo pasar el día enseñándoles exactamente por qué deben también respetarme y admirarme a mí, pitufo filósofo. ¡Ay, no! Bueno, eso es muy agradable, filósofo. Pero yo les prometí que hoy veríamos mi álbum familiar. ¡Bien! Naturalmente tú puedes acompañarnos. Vamos a empezar por recordar cuando los pitufos eran unos bebés pitufos. Todos andaban gateando por la aldea inspeccionando lo que les interesaba. Algunos parecían saber bien lo que querían hacer. Otros no estaban muy seguros. Pero todos seguían buscando y eventualmente cada uno se encontraba a sí mismo. Había un bebé pitufo, no obstante, por el que yo estaba muy preocupado. Pero una vez que supe lo que andaba mal, ese bebé pitufo decidió lo que deseaba hacer en un santiamén. ¿Tú alguna vez fuiste bebé, papá pitufo? Por supuesto que lo fui, Tristón. Pero este álbum no se remonta hasta esos tiempos. Vamos, Néstor. Es perfectamente correcto quedarse dormido de vez en cuando. Aún para madre naturaleza. Estuve casi hasta medianoche buscando a un pobre y asustado gatito. Ya sé que los mininos son los animales menos preferidos por ti, pero madre naturaleza no tiene preferencias. Yo amo a todos los animales por igual. ¡Oh! Mis varitas mágicas. No están. ¡Oh, ven, Néstor! Debemos pedir ayuda a papá pitufo. ¡Oh, sin mi varita mágica tendré que correr por todo el camino! ¿Alguna vez fuiste un pitufín, papá pitufo? ¡Claro! ¿Y tenías barba cuando eras un pitufín, papá pitufo? Bueno, no, travieso. Pero sí es verdad que podía verse el nacimiento de un pequeño bigote cuando la luz me favorecía. ¡Pitufidú! ¡Como el mío! Papá pitufo, ¿cómo eran los pitufos cuando eran unos pequeñines pitufos? Bueno, esa fue una época que jamás olvidaré. Fue mucho antes de que los humanos visitaran el bosque. Pero existían demasiados peligros, como el endemoniado diablillo Hot Tap, quien casi termina con todo lo que pitufara antes de que mis primeros pitufines tuvieran la oportunidad de crecer. Allí están ellos, Cluck. ¿Puedo convertirlos en oro? ¡Claro! Pueden ser convertidos en oro, según esta fórmula antigua. Síguelos hasta su aldea secreta, Cluck, y vigílenos desde arriba hasta que los otros arriben. Cluck, hacerlo. Penalty para el pequeño tontín por tropezar. Pero como tropezó con él mismo, voy a otorgarle un tiro libre. ¡Ah, papá pitufo! Perdóname a mí, pitufín filósofo, por señalar que ninguna de las reglas del juego de pitufi pelota menciona nada respecto a un jugador que tropiece con él mismo y que sea premiado con un tiro libre. Bueno, pequeño filósofo, si no está en el reglamento, debe ser correcto. Pero, papá pitufo, ¿cómo podemos jugar pitufi pelota rígidos por reglas que no tenemos? ¡Ah, ahí está, mis duendes! Cluck ha localizado la aldea de los pitufos. ¡Ya todos saben qué hacer! ¡Ya sabemos, ya sabemos! ¡Entonces, vuelen, mis duendes! ¡Vuelen, vuelen! Las reglas estipulan claramente. Una patada libre solo puede ser concedida. ¡Ya, filósofo, ya cállate! Esto es solo una práctica. ¡Ah, lo es! ¡Ay, ¿por qué nadie me informa eso? Toma tu tiempo, tontín. ¡Cuidado, pitufines! ¡Pronto, corran a sus casas! ¡Corran a sus casas! ¡Sueltenme, duendes! ¡Mamá, mi nubo! ¿Pero qué pasa? Me llevan hacia el lado opuesto que a mis pitufines. ¡Mamá, mi nubo! ¡Mamá, mi nubo! ¡Mamá, mi nubo! ¿Cómo podré salir de este agujero? ¡No saldrás, papá pitufo! ¡Jotap! ¡El incomparable! ¡Qué maquiavélico plan tienes en mente esta vez, ¿eh? Descubrí una antigua fórmula con la que podré convertir a tus preciosos pitufines en preciosas y pequeñitas barras de oro. Por favor, Jotap, permíteme reunirme con mis pitufines para compartir su misma suerte. ¡Oh, no, 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 papá pitufo! Tu astucia y poderes mágicos son muy bien conocidos por mí. Y tú vas a quedarte aquí desamparado mientras yo llevo a cabo mi plan. ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Ay, no me dejes ir! ¡No me dejes ir! ¡Ay, papá pitufo! Debería leer libros más suaves. ¿Pero qué voy a hacer? Capturaron a todos los pitufines y a papá pitufo también. Soy el único que está a salvo. ¡No! ¿Cómo fue que perdiste al pitufo? Muy pesado. Llevaba libro. ¿Libro? Allí está. ¡Ay, atrapemos al último pitufo! Me pregunto qué los impulsó a hacer eso. Es inútil. Los muros son demasiado débiles para subir. Si tan solo hubiera forma de... ¡Ahora puedo hacerlo! ¡Ahora puedo hacerlo! ¿Qué piensó esto un poco? ¿Qué piensó esto un poco? No es gracioso, no es gracioso. No es gracioso. Ah, bien. Así que un pequeño pitufín escapó. Enciende la máquina, Klug. Un pequeño solamente no podrá hacernos ningún daño. ¿Qué puedo hacer? ¿Pero qué puedo hacer? Todo acabará antes del anochecer. Descuida, Klug. Estarás muy seguro en tu nido. Mucho antes. Mucho antes de que esos ratoncillos con hadas despierten. Me encargaré de esos puentes antimáticos. Voy tan rápido como puedo, pero aún falta la mitad. Sabía que este libro me sería útil. ¡Vuelvan acá, duendes testarudos! ¡Vuelvan acá, les digo! ¡Miren, filósofo mamá! ¡Fue trabajo, filósofo! ¡Vaya! El pitufín que había escapado. Con un poco de magia volverán las cosas a su lugar. ¡Papá Pitufo! Ah, hasta quisiera que Papá Pitufo estuviera aquí para que viera mi magia. ¡Estoy, Jotas! Pero pasé a la aldea por un poco de magia de la mía. ¡Ajá! Así que al fin podré comparar mi magia con la tuya. Un conjuro muy poderoso, Jotas, pero fallaste. ¡Esta vez ganaste, pero no has visto lo mejor de Jotas, el mago! A mí me parece que ya lo hemos visto todo, Jotas. ¡Ja, ja! ¡Al menos por hoy! ¡Esa máquina está por toda estallando, Papá Pitufo! ¡Fa una suerte que esos fentes no te atraparan, Papá Pitufo! ¡Pero filósofo se quedó arriba! ¿Se quedó? ¡Lo dejamos allá arriba! ¡Papá Pitufo! ¡Ese fue el filósofo! ¡Y su hija! Y así el joven papá Pitufo y los Pitufines volvieron a casa, a esta misma aldea. Donde vivieron y rieron y aprendieron a hacer la clase especial de Pitufos que estaban destinados a hacer. Yo creo que nadie sabe lo que va a hacer cuando crezca hasta que crece, ¿verdad, papá Pitufo? Eso parece, Nat. Murciélagos en batalla, filósofo, tú sí que eras un Pitufín muy valiente. Y muy listo, además. ¡Claro! Yo ya sabía cómo iba a ser al crecer. Papá Pitufo, mamá naturaleza ha venido a verte. Pueden creerlo, vino corriendo por todo el camino desde su casa. Díganle que la veré inmediatamente. Filósofo, ¿por qué no le enseñas a los Pitufines algo más de mi álbum familiar? Y cuando desperté esta mañana, mis varitas mágicas ya no estaban. ¡Canastos! En manos inadecuadas podrían ser muy peligrosas. Eso es verdad, papá Pitufo. Pero se necesitaría un brujo experto para que las usara. Y aún así, solo mi varita roja del otoño tiene poderes controlables en esta época del año. ¿Quién robaría tus varitas mágicas? Debió suceder anoche, cuando salí a ver por qué maullaba tanto el pobre gatito. ¿Un gato? ¡Santos Pitufos! ¡Gay, gay, gay! He aprendido cómo usar tus varitas mágicas, madre naturaleza. Permíteme demostrártelo. Varita mágica, atiende lo que te pido. ¡Atrápalos ahora como aves sin nido! ¡Aaah! ¿Pero cómo te atreves? Y para mi siguiente prueba, voy a dejar todo lo demás y comeré solo un Pitufo bien sazonado. Varita mágica, dame un recipiente que tenga agua bien caliente. Trae ayuda. Sazónalo con perejí polvo de canela, que hierva a fuego lento por una hora y media. ¡Jijijiji! ¿Cómo voy a disfrutar esto? Y el primer Pitufo que voy a saborear es ese pequeñito de los lentes y que es todo un erudito. Los ha capturado a todos y a mamá naturaleza también. ¡Pajareras encantadas, filósofo! ¿Qué haremos? Necesitamos un plan. ¿Alguien tiene un plan? ¡Mariposa! ¿Ah? Ah, ya veo. Mariposa tiene un plan. ¿Esperas que sigamos un plan sugerido por una mariposa? Es el plan de Papá Pitufo y todo depende de ti, de que hagas un conjuro especial reversible en el laboratorio de Papá Pitufo. Esto debe estar ya casi listo. ¡Oh, y en su punto! Y ahora, el ingrediente principal. ¡Con cuidado, Pitufines! ¡Con cuidado! Les dije que no sabía cómo estarse quietos. Muy bien, Papá Pitufo. ¿Dónde está ese pequeño parlanchín azul? ¡Varitas mágicas! ¡Nuestros serán como puedan! ¡Desea para él lo que él desea para mí! No puede esconderse de mis varitas mágicas. ¡Varitas mágicas, una petición! ¡Pongan a ese Pitufo en mi caldero! ¡Soltó las varitas! ¡Vamos, Pitufines! ¡Bien hecho, Pitufines! Si, filósofo, no podríamos haberlo hecho, papi. Bienvenida, mi varita mágica. ¡Haz que esta jaula desaparezca! ¿Dónde está filósofo? ¡Quiero darle las gracias! No tienes que hacerlo, Papá Pitufo. ¡Un placer! ¡La, la, 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 la. Sí, los ophos sentimos haberte dejado solo. Nada de lo que me digan podrá ser que yo los perdone. Te invitaremos a Pitufar Galletas la próxima semana. Claro, y ni siquiera tendrás que estar quieto. ¿A pitufar galletas? Bueno, tal vez podríamos pitufar algo después de todo. ¡Sí, hija! ¡Muy bien! Buenos días, conejito. Otra linda mañana. No hay tenido este peine desde que era un pequeño pitufito. Es tan viejo como yo. Vaya, parece que después de tantos años por fin dejó de servir. Ahora que lo recuerdo, esta puerta tiene la misma edad que yo. ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo, dile a validoso que estoy yendo cierto! ¡Que el mundo tiene cientos de años! Bah, si fuera tan anciano, el pasto estaría gris y no verde. En realidad, mis pequeños pitufitos, el mundo tiene millones de años. ¿De veras? ¿Pero entonces es más viejo que tú, papá pitufo? Bueno, yo no diría que... Sí, ¿qué se siente ser tan viejo, papá pitufo? Nada tiene de raro que sea viejo. Estoy tan saludable y feliz como cualquiera de ustedes. ¿Lo ven? Qué curioso, mi espalda nunca sonó así antes. Oye, un pitufito sonó otra vez. Imagínate, filósofo, algún día seremos viejos. Pero jamás seremos como papá pitufo, nadie es tan viejo. En Caracoles encontré unas tierrecitas muy lindas y las labos se verán aún más hermosas. Tengo que decírselo a filósofo, filósofo, filósofo. Con qué viejo, ¿eh? Voy a prepararme un té, eso siempre me tranquiliza. Jamás seremos tan viejos como papá pitufo, nadie está tan viejo. Hola, papá pitufo. Gloria, pitufina. ¿Necesitas ayuda, papá pitufo? No, gracias. Nunca me sentí mejor. Nunca me sentí mejor. Un pitufo. Necesito tener un pitufo. Todas las criaturas del bosque que respiran estarán aquí. Lobos, osos, duendes, ninfas. Yo, Baltasar, los he capturado a todos. Y sin embargo, todavía me falta el último ejemplar que necesito para completar mi colección. Un pequeño pitufo. Eso te vuelve loco, ¿verdad, Baltasar? Sí. Oh, pues puedo conseguirte a un pitufo si me dejas en libertad. Eres una coqueta, ¿verdad, ninfa? Haremos un trato. Si puedes enamorar al pitufo más sabio para que caiga en mis manos, te concederé tu libertad. Estoy libre, libre. No tan a prisa. Cuervo te acompañará para asegurarse de que hagas lo que te ordeno. Si tratas de abandonar tu misión o huir, Cuervo te traerá de nuevo para castigarte. Y ahora a trabajar. ¡Ah, qué suerte! Este lugar está infestado de pitufos. ¡Oh, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! Tal vez nunca vuelva a volar. ¡Ay, papá pitufo! ¡Es una pobrecita ninfa! ¡Una pobrecita ninfa herida! Me caí de un enorme árbol y me torcí mi pequeña linda. Como quisiera encontrar un lugar seguro y acogedor donde pasar la noche. Ya, ya, querida. Puedes quedarte en mi casa. Yo me quedaré con pitufo goloso. ¡Oh, papi! Eres tan fuerte y guapo. ¿Tú crees? ¿Seguro? ¿Cómo te lo voy a agradecer? Bueno, creo que mejor nos vamos, ¿eh? ¡Esto es tan emocionante! ¡Tenemos una nueva amistad! ¡Oh, papi pitufo! ¿Dónde estás? ¡Hola, flor bella! Me alegra que te sientas mejor. ¡Oh, toma! ¡Es una florecilla para mi nueva amistad! ¡Chispas! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda es! ¿Quieres acompañarme a almorzar? ¡Claro! ¡Seguro! ¡Claro que me encantaría! ¿Sabes una cosa? ¡Eres una buena amiga! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Chu! ¡Cuerpo atolomado! ¿Estás bien? Sí, gracias. Eso es lo que me sorprendió. ¡Oh, muchas gracias por la flor! Pero tengo que irme ahora. ¿Sin almorzar? Es que no puedo quedarme. Tengo cosas importantes que atender. ¡Oh, papi! ¡Qué músculos tan fuertes tienes! ¿Mis músculos? ¿Tú crees que son fuertes? ¡Por supuesto que lo creo! ¡Qué guapetón! Bueno, supongo que es verdad entonces. Simplemente les estaba diciendo los beneficios que se obtienen con el trabajo honrado. Pero veo que por ahora nadie está trabajando mucho. Con permiso, Flor Bella. Bueno, por lo que veo no va a ser tan fácil. No tiene caso que me engañen. No me estoy haciendo más joven. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estás más de la casa! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio está en problemas! ¡Creo que es una Orbella! ¡Auxilio! 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 Yo también, yo también, pero no me acuerdo cuáles son. Yo necesito consejos de cómo debo hablar mi nueva lavadora automática. Las cosas son una mejor lavar. Y el puente se tiene que reparar. ¡Papá Pitufo, te necesitamos! ¡Ya voy! Digan, pequeños pitufitos. ¿Qué le pasó a tu barba? ¿Por qué crees que le pasó algo? ¿Malo? No, nada, papá Pitufo. ¡Claro que no! ¡Te ve muy moderna! ¡Oye! Papá Pitufo, tenemos algunos problemas que creo que requieren tu atención. Después, pequeños pitufitos, tengo una cita. Si te sientes joven, joven serás. Si lo piensas tú, actúa cual joven y joven serás. Y podrás cantar. Creo que Flor Bella está haciendo tonto a papá Pitufo. Sí, yo también. Debería darles vergüenza de pensar así. Flor Bella es muy linda. Ja, eso lo veremos. Quisiera que papá Pitufo me ayudara a ganar mi vacina. Todavía no queda muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, papá! ¡Espera! ¡Súltame! ¡Ay, por silio! ¡Ay, por silio! ¡Ay, qué día tan Pitufo hermoso, tan tranquilo! ¡Papá Pitufo, no! ¡Va rápido! ¡Va! Después, genio, después... ¡Ah! 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 Después, después, genio. ¡Después ya no voy a estar! ¡Así se hace, Pitufo! ¡Tiren, tiren, tiren, tiren! Si te sientes joven, joven serás. Si lo piensas tú, actúa cual joven y joven serás. Y podrás cantar. ¡Papá Pitufo, necesitamos que nos des un consejo! El cielo azul siempre es bello, el sol brilla y... Actúa cual joven y joven serás, y podrás cantar. La reunión del comité de quejas comenzará su sesión. Primera queja. ¡Papá Pitufo, ya no tienes tiempo para nosotros! ¿Y qué se ha hecho al respecto? ¡Nada, nada, nada, nada! Toda la aldea está en problemas, y papá Pitufo no hace... ¡Nada, nada! ¿Y qué está haciendo, papá Pitufo, ahora? ¡Nada, nada, 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 nada! Me falta todo el tiempo en compañía de Flor Bella. ¡Odio, Flor Bella! ¡Esperen un momento todos! Son muy injustos con Flor Bella. Ni siquiera está aquí para defenderse. Lo siento, Pitufina, pero algo tiene que hacerse. Es hora de que papá Pitufo se dé cuenta de que Flor Bella es una mala influencia para él. ¡Sí, sí, sí! Oh, bueno, tengo que trabajar con rapidez. ¡La, la, 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 la! ¡Tantán! ¡Oh, Flor Bella! ¿Cómo estás? Algo dulce para un caramelo. ¡Muchas gracias! Me parece una de las recetas de filósofo, solo que mejorada, muy mejorada. ¡Papi, qué difícil debe haber sido para ti la soledad, un Pitufo soltero! Pues, en realidad, no ha sido tan terrible, ¿no? ¿Y no te gustaría tener muchas golosinas en tu mesa? Pues, Goloso, me envía bastantes golosinas. ¿No te gustaría que alguien te ayudara a sacudir tu laboratorio y darte masaje en la espalda después de un día de mucho trabajo? Bueno, eso sí me parece maravilloso. Alguien que te diera muchos, muchos cuidados amorosos. Sí, sí, sería muy agradable. ¡Oh, papi, qué dices! ¡Me has hecho tan feliz! ¿Eso he hecho? Sí. ¡Papá Pitufo, tenemos que hablar contigo! Sobre los problemas que está causando Flor Bella. ¿Problemas? Pero ella no es ningún problema. Es más, acabamos de decidir... Bueno, quiero decir... ¡Adelante, papi! ¡Informales! Bueno, es que yo quiero decirles que... ...Flor Bella y yo vamos a casarnos y... ¡Casarnos! ¡Lo logré, lo logré! Conseguí que el Pitufo más sabio de todos se casara conmigo. Todo va de acuerdo con mi plan. ¿Plan? En cuanto se lo entregue a Baltasar, quedaré libre. Caracoles, dijo que va a saltar. Digo, ¿Baltasar? ¡Cállate! ¡Eso lo veremos! Sí, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Actúa, cual joven y jovenceras. Si quieres ser joven... ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Ah, justamente quería ver los Pitufitos! ¡Papá Pitufo, estás cometiendo un grave error! ¿Qué dicen? ¡Flor Bella te ha engañado! ¡Cásarse contigo es parte de algún plan! Nosotros lo escuchamos decir... Eso es ridículo. Los únicos planes que tiene Flor Bella son planes de boda. Y vamos a necesitar su ayuda para que todo sea un éxito, ¿eh? Pero, papá Pitufo... ¿Cuento con ustedes Pitufos o no? ¿Puedes contar conmigo, papá Pitufo? Bueno, está bien. Si eso es lo que quieres hacer, papá Pitufo, pues... ¡Puedes contar conmigo, papá Pitufo! ¡Qué bien! Entonces déjenme volver a mi trabajo. ¡Muy bien, Pitufos! ¡De nosotros depende! ¡Si papá Pitufo no quiere suspender la boda, lo hacemos nosotros! ¡Ya! ¡Lo has dicho, papá Pitufo! ¡Papi, tienes que venir a ver! ¡Ya tengo todos los arreglos! ¡Y los Pitufos me han ayudado mucho! ¡Me alegro, me alegro! Antes que nada, una boda necesita música. ¡Pueden empezar! ¡No lo olviden! ¡Mientras más mal lo hagan, mejor! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto con esa música! Lo siento, papá Pitufo, pero creo que tardaremos semanas o meses o años para que nos salga bien. ¿Por qué? ¡Para mí estuvo perfecta! Quizá le vamos a proponer la boda, papá Pitufo, hasta que la música nos salga bien. ¿Qué te parece? ¡Oye, oye! ¡No sean ridículos! ¡Vamos, papi! ¡Te garantizo que te va a encantar tu traje de novio! Pitufo sastre, ¿es que no pudo salir mejor? Lo siento, flor bella, pero no puedo hacer milagros en una noche. Necesito unas cuantas semanas, quizá meses, para que me quede bien. ¿Por qué no retrasamos un poco la boda, eh? ¡Olvídalo, papi! ¡Yo misma te lo haré! Mientras tanto, contraté a Genio para que decorara tu casa y sea nuestro dulce hogar. ¡Tú ves de suerte, papá Pitufo! De ahora en adelante, este lugar tendrá el toque femenino. Pero, pero, ¿no era esto exactamente lo que tenía en mente? Olvídalo, papi. No te preocupes. Espera a que veas nuestro romántico retrato de bodas. Por fin lo he terminado, mi obra maestra artística. Lo llamo y vivieron con muchos pitufos felices para siempre. Bueno, es que hubo un pequeño error. Querido Baltasar, te escribo esta con mucha rapidez. Todo ha salido mal. Tengo que trabajar deprisa antes de que papá Pitufo cambie de parecer. ¡Cuervo! ¡Lleva esto, Baltasar! ¡Deprisa! Te entregaré a papá Pitufo mañana junto al gran Olmo, en donde supuestamente los vamos a casar, firmado Flor Bella. ¡Excelente! Les daremos un regalo de bodas que jamás olvidarán, ¿eh, cuervo? ¡Ay, Flor Bella! ¡Eres la novia más hermosa que he visto jamás! Y este es mi obsequio de bodas para ti. Yo misma las cultiré. Gracias, Pitufina. Solo quisiera merecerlas. Bueno, olvídalo. Por ahora tengo que irme. ¡Vamos, papi! Es hora de decir, ¡acepto! Pero, Goloso, todavía no termina el pastel de bodas. Pero me siento tan feliz que ya no puedo esperar. Pero es que tengo mucha sed y mis Pitufitos se sentirán desilusionados si nos vamos sin ellos y además está nublado y... Ellos podrán alcanzarnos. Además, de este modo podremos estar a solas por unos minutos. ¡Ya llegamos! ¡Qué curioso! ¿Cómo llegó aquí el pastel de Goloso? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Pues! ¡Es un secreto! ¡Ya no lo es! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, Florbella! ¡Sí! ¡No es a ella la que quiero, papá Pitufo! ¡Sino a ti! ¡Maldita sea! ¡Se ha ido! ¡Desapareció! ¡Qué pena por ti, Florbella! ¡Suéltala! ¡Suéltala, cuervo! ¡Suéltala! ¡Te ordeno que la sueltes! ¡Sí, sueltas! ¡Suéltala, tinfa! ¡Es el Pitufo el que quiero! ¡Bien hecho, cuervo! ¡Ya tenemos lo que buscaba! ¡Y tú, Florbella! ¡Quedas libre como te prometí! ¿Libre como le prometiste? ¡Mi Florbella me dañó! ¡No lo tomes tan a pecho, papá Pitufo! ¡Todavía retienes a mí! ¡Oh, chispas! ¡Qué Pitufito tan bueno! ¡Ha entregado su libertad por salvar la mía! ¡Oh! ¡Él está papá Pitufo! ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Es que él! ¡Oh! ¡Es que él! ¡Ha sido capturado! ¡Capturado! ¡Y todo fue culpa mía! ¡Ah! ¡Fue capturado por Baltasar! ¡Y yo también fui su prisionera! ¡Pero me dio la libertad a cambio de que atrapara a papá Pitufo! ¡Ah! ¡Fortella! ¡Pero cómo pudiste hacer eso! Sabíamos que a ti no te interesaba papá Pitufo en realidad. ¡Sí me interesa! ¡Y en verdad lo siento! ¡Pero le tenía tanto miedo a Baltasar! ¡Ah! ¡Pues tranquilízate! ¿Lo importante ahora? Es ir a salvar a papá Pitufo y vamos a necesitar tu ayuda. ¡Por fin tengo a todos los ejemplares del bosque! Y ahora podré comenzar mi experimento. ¡Baltasar! ¡Estos animales tienen hambre! Creo que no han sido alimentados en muchos días. Así es, porque tengo intenciones de quebrantar su voluntad. Y la tuya también. Cuando tengas mucha hambre harás justamente lo que quiero que hagas. Y todos estarán de mi parte. Y cuando los suelten del bosque harán lo que yo les ordene. ¡Baltasar! ¡Baltasar! ¡Baltasar, bella! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Solo! ¡Solo vine a prevenirte! ¡Papá Pitufo tiene un poder que tú no tienes! ¡Eso es absurdo! ¿Qué poder? ¡El gran poder de la amistad mira! ¡Y todos a la carga! ¡Atrápanos, cuervos! ¡No dejes que escapen! ¡Papi! ¡Papi lo siento mucho! ¡Yo! Después, tenemos que liberar a esos pobres animales de inmediato. ¡Atrápanos! 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 ¡Disfruten su libertad, miserables bestias! ¡No durará mucho tiempo! ¡Alérrate de mí! ¡Retírate! ¡Soy yo! ¡Alérrate de mí, acolondrado! ¡Soy yo! ¡Alérrate! ¡Papi Pitufo, me salvaste la vida! ¡Y tú y los Pitufitos, me han enseñado el verdadero significado de la amistad! ¡Si alguna vez puedes perdonarme de corazón, quizá puedas recibir mi visita aquí! ¡Adiós, Florbella! ¡Ay, pobre papá Pitufo! ¡Todo es tan triste! ¡Ay, sí! ¡Apuesto que ahora se siente más viejo! ¡Pero nada de eso! ¡He decidido que se es tan viejo como uno piensa! ¡Y la mejor forma de mantenerse joven es apreciando y disfrutando lo que uno tiene! ¡Tienes razón, papá Pitufo! ¡Y ya que tengo un enorme pastel, no vamos a desperdiciarlo, ¿verdad, Pitufitos? ¡Claro que no! Si te sientes joven, joven seas, si lo piensas tú, actúa cuan joven y joven seas, y podrás cantar... ¡Y todos los Pitufos se platican! ¿Preguntan cómo es que siempre soy el primero en desayunar? ¡Pero no, papá Pitufo! ¡Ah! Pollos mañaneros como siempre. Goloso, ¿por qué siempre nos haces molletes en la mañana, eh? Porque es de mañana, tú. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Me quedé dormido! Eh, siempre se queda dormido. Y al pasar por tu casa, había un Pitufipájaro mensajero con esta nota. ¿Qué dice? ¿Qué dice, papá Pitufo? ¡Es el gran mago! Querido papá Pitufo, por favor, ven a mi casa inmediatamente. Trae al cachorro y a los Pitufines y planea pasar la noche. Tengo algo increíble que mostrarte. Tal vez es una nueva jugada de ajedrez. ¡Deprisa, papá Pitufo! ¿No podemos ir más rápido? Debemos tener mucho cuidado en esta parte del camino, Pitufines. Ah, ahí está el claro que he estado buscando. Deben recordar siempre dónde está este peligroso pantano. Salamandras escurridizas, papá Pitufo. Espero que Don Tim no busque esa roca para su colección. ¿Por qué no cantamos la canción de la, 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 la? Ya lo ves, Azrael. Hay solo una razón por la que no puedo atrapar Pitufos. ¡Escaparon! ¡Pero esta vez, Azrael! ¿Eh? ¡Son ellos! ¡Gárgamel! ¡Corra, Pitufines! ¡Vuelvan por donde vinimos! ¡Esta vez no podrás escapar, papá Pitufo! ¡Deprisa, mis pequeñitos! ¡Salten sobre esa roca y así nunca los atrapará! ¡Saltar sobre esa roca no te va a salvar nada, Marajón! ¡Oh, el pantano! ¡Me engañaron! ¡Me engañaron hoy! ¡Cómo odio a los Pitufos! Esto es lo que vi anoche con mi telescopio. Sí, gran mago. Esa es la estrella fugaz de la que te hablé. Así que ha vuelto. Y se acerca más y más a la Tierra a cada momento. Para esta noche será visible sin el telescopio. Entonces pasará inofensivamente para no volver hasta dentro de 100 años. Debo enviar a mis Pitufos un mensaje para que no se pierdan este evento asombroso. Mis queridos Pitufines, una grandiosa estrella fugaz viene hacia la Tierra. Esta noche será su última oportunidad para ver este hermoso fenómeno en 100 años. Así que pueden acostarse tarde. ¡Cachorro, lleva este papel a la aldea! Confía en mí, Astrael. Todos los Pitufos buenos vuelven a casa antes del anochecer. ¡Qué raro! ¡Claro! Caminan somnolientos hacia sus casitas. Llegan a sus pequeñas camitas y apagan sus pequeñas lucecitas. Solo que esta vez, Astrael, yo voy a apagar sus pequeñas lucecitas. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ya está! ¡Qué bien, genio! ¡Gracias! Siento no poder serte más útil. Ah, arreglar cosas es mi trabajo, tontín. Puedes recoger los trozos de madera si lo deseas. Claro que sí. Gracias, genio. Me encanta poder ayudar. Ay, no de nuevo. ¡Pitufos! ¡Pitufos! El cachorro ha vuelto, pero papá Pitufo y los pitufines no están con él. Algo le sucedió. Lo presiento. ¡Pitufo! ¿Están seguras de que esta nota lo explicarán todo? ¿Una nota? ¿De papá Pitufo? ¿Qué dice? ¡Ay, Dios! ¡Está rota! Caracoles. ¿Y qué dice? ¡Ay, Pitufino! Mis queridísimos pitufos, una gran estrella fugaz viene hacia la Tierra. ¡Ay! ¡Esta noche será su última! ¡Ay! ¡Aquí es, doctor, pedazos! ¡Ven a acostarse tarde! ¿A acostarse tarde? ¡Ay! ¡Eso sí es tragedia! ¡Es el fin del mundo! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No, no puede ser el fin del mundo! ¡Mira! ¡Mira! Eso no puede ser verdad. Debe haber un error o ser un truco de Gargamel. ¡Fortachón tiene razón! ¡Ay, pero cómo pueden dudarlo si está escrito con la letra de papá Pitufo! ¡Una gran estrella fugaz viene hacia la Tierra! ¡Esta noche será su última! ¡Estamos fritos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Nada tan desastroso podrá pasarnos! ¿Verdad, genio? No lo sé, Fortachón. Creo que Filósofo tiene la razón. Ah, entonces es un error porque Filósofo nunca tiene razón. Bien, yo no voy a creerlo hasta que papá Pitufo me lo diga. ¡Buena idea, Pitufina! ¡Vamos a mostrar este mensaje a papá Pitufo! ¡Vamos, cachorro! ¡Ustedes quieren pasar su último día camino a casa del Gran Mago! ¡Es su problema! ¡Yo pasaré mis últimas horas en el laboratorio de papá Pitufo! ¡Disfrutando de mí mismo! Oye, genio, ¿y tú qué piensas hacer? Bueno, yo voy a hacer algo que antes jamás hice. Caracoles, creo que ya no podrás componer mis ventanas. Lo siento, tontín, pero he pasado toda mi vida arreglando cosas en esta aldea y he disfrutado cada momento. Yo también. Pero es el último día de los Pitufos y me gustaría realmente hacer algo por mí mismo. Yo ya sé qué voy a hacer. Voy a preparar para mí una comida de cien platillos y voy a comer justo hasta el... final. ¡Oh, qué poético! Yo voy a escribir un poema, un verso trágico sobre el fin prematuro y fin de un poeta. ¡La flor de la vida! ¡Uy, y yo pintaré mi obra maestra final! Un autorretrato del más grandioso artista que el mundo tuvo en vida. ¡Mejor nos damos prisa! ¡No queda mucho tiempo! ¡No hagas preguntas osas, Azrael! Sé perfectamente lo que hago. Aún más, permíteme demostrártelo. ¡Al fin, Azrael! ¿Qué pasa, cachorro? ¡Cachorro! ¡Ay, primón! Y ahora, el paso número dos. ¡Pobre cachorro! ¡Era una trempa! Saquémoslo de aquí antes de que llegue el cazador. Mi paso favorito. ¡El paso tres! ¡Cuidado! ¡Ya lo ves, Azrael! Te dije que mi plan funcionaría. Utilice al cachorro para cazar a los pitufos. Tenés razón, pitufina. Esa grandiosa estrella fugaz era solo una patraña de Gargamel. Y una brilla. ¿Cuál estrella fugaz? La que viene hacia la Tierra. Tal vez tú no lo hayas escuchado, pero el fin del mundo se avecina. ¿Qué tan ingenuo crees que soy? Nos gustaría decírtelo, pero solamente nos queda un día o menos. Temo que te quede menos, pequeño suspirito azul. Vamos, Gargamel. Sabes que estás mintiendo. ¿Mintiendo? Adítelo. Tú pusiste el mensaje en el collar de cachorro. ¿Cómo pudiste copiar tan fielmente la escritura de papá pitufo? Queridísimos pitufos. ¿Estrella fugaz? ¿Esta noche será su última? ¡Oh, no! Es el fin del mundo. Pero soy muy joven para morir. He desperdiciado toda mi vida persiguiendo pitufos. Y ahora todo va a terminar antes de que pueda comer siquiera uno. Uno tal vez pueda comer dos pequeños pitufos antes de que termine el mundo. ¡Ay, no! ¡Van a comernos! ¡Oh, oh! Esto es grave, pitufina. Eh, esa cueva profunda podría salvarnos del fin del mundo. ¿Qué? ¿Una cueva? ¿Cuál cueva? Ah, la que pitufina y yo descubrimos en la montaña pitufo. Íbamos allá cuando nos atrapaste. Ah, sí. En realidad, cachorro la encontró en la primavera. Y va persiguiendo a un conejito y fortachonillo. Dime dónde está esa cueva, pequeño suspirito azul. Aún falta mucho, divinita criatura. No demasiado, Gárgamel. Los fuertes muros de esta cueva nos protegerán. Aún esa estrella fugaz. Ah, sí, claro. Deberán protegernos. Nosotros podremos escapar fácilmente por Tachón. Pero ¿y cachorro? Tengo una idea. Camina más rápido. Debemos ir tan profundo como podamos, Gárgame. ¡Deprisa! Más despacio, pequeño suspiritos azules. Sigue llevando a Gárgamel hacia el túnel, pitufina. Ten cuidado, fortachón. No tan rápido, pitujos. El demonio. No puedo ver por dónde voy. Quietos, manojos de pulgas. El fin del mundo se acerca y no estoy de horror. ¡Qué tan profundo este! ¡Ay, mis cielos! ¡Ay, por poco! ¡Ay, tengo que volver! ¡Qué tan profundo debemos bajar! ¡Queda darme prisa! ¡Salta, portachón, salta! ¡Hay un enorme canquilado adelante! ¡Mami, mami, mami! Parece que el fin del mundo llegó un poco antes para Gárgame. ¡También para Israel! ¡No! ¡Me la pagarán por esto! ¡Miserables pitufos! ¡Tú cállate, gato acarantado! Acampar en Montaña Pitufo va a ser muy divertido. Sí, el gran mago y yo tendremos una vista mucho mejor de esa estrella fugaz desde aquí arriba. ¡Miren esas flores tan raras! Es que ustedes pitufines jamás habían estado en Montaña Pitufo. Y aquí verán muchas flores y plantas que jamás podrán ver en el bosque. Podrán además ver algún animal salvaje o dos. ¡Santos pitufos! ¡Tienes razón! ¡Adelante, tontín! Oye, ¿por qué te ves tan deprimido? ¡Ay! ¡Ya no importa qué pregunta tan tonta! ¿Qué es lo que vas a hacer en el último día de tu vida, eh? Eh, estaba buscando la roca más pitufi rara para mi colección de rocas. Pero no me hizo sentir feliz. Así que pensé venir a ayudarte. ¡Claro, tontín! Si eso te hace feliz, pero... Caracol es genio. Ayudarte a ti me hará sentir tan bien que olvidaría todo sobre... ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué? ¡Ay! No sé por qué no se me ocurre hacer nada por mí mismo. Siempre he hecho cosas por los demás. Vamos a ver, ¿por cuál pitufo he hecho menos en mi vida, eh? Eh, caracol es genio. Eso es fácil. Bebé pitufo acaba de llegar aquí. ¡Exacto! Inventaré algo para el bebé pitufo. ¡Los viste, Azrael! ¡Había pitufo subiendo la montaña! ¡Los viste, Azrael! Si el mundo va a terminar mañana, debo cumplir mi más grande deseo en la vida. ¡Me comeré un pitufo si tenga que subir la montaña pitufo para hacerlo! Ya se fueron todos, portachón. Mejor esperamos aquí hasta que papá pitufo vuelva. Pero, ¿y si decide no volver? Entonces se perderá el fin del mundo. Eso no es muy gracioso, portachón. Creo que debemos volver a la aldea. Si es que es el fin del mundo, quiero estar rodeada de mis amigos cuando ocurra. Lo entiendo perfectamente, pitufina. ¿Por qué no regresas con el cachorro y yo espero aquí a papá pitufo? No, tú cuida, cachorro. De esa manera al menos no estarás solo cuando... Cuando... Adiós, portachón. El fin del mundo debería ocurrir más seguido. Yo no tengo miedo a estar solo. Aún si... ¡No te vayas tan lejos, cachorro! ¡Cachorro! ¡No me dejes! ¡No quiero estar solo! ¡No me dejes! ¿Cómo puedo estar rodeada de mis amigos si todos están en casa? Bien, voy a compartir el tiempo que me queda con todos y cada uno de ellos. Así sea lo último que haga. ¡Ay, cielos! ¡Tal vez sea lo último que haga! Cocinar algo para ti solo es muy divertido. No importa cómo lo prepares. Hola. Digo, adiós, coloso. Pitufina, cómo me alegro de verte. ¿No quieres quedarte a cenar? Ay, es muy amable de tu parte, goloso. Pero debo despedirme de todos los demás. ¡Bú! Adiós, pitufina. Si tan solo hubiera una forma de despedirme de todos ellos. Ya sé. Cocinaré a todos los pitufos una última cena y no la olvidarán. Pobre de mí. Mi papel está en blanco e igual está mi mente. Cielos, qué pitufosa tocará mi puerta. Poeta, ¿por qué no puedes decir pasa como cualquier pitufo? Ah, pitufina. La inspiración que yo estaba esperando. Quédate mientras yo escribo mi último poema. Ay, poeta. De veras lo siento, pero no tengo tiempo. Quiero asegurarme de decir adiós a todos los pitufos. Y... Adiós, poeta. Hasta siempre, dulce pitufina. Tan preocupada por los demás. Eso es. Yo también diré adiós a todos los pitufos con mi poema. Ah, sí, la vi. Mi obra de arte final es desastrosa. Yujú, pintor. Solo vine a despedirme de ti. Espera, pitufina. Tienes que dejar que te pinte como mi obra póstuma. Ay, me siento lagada, pintor, pero quiero pasar un momento con todos los pitufos. Adiós, pintor. Au revoir, dulce pitufina. Au revoir, la más divina de todos. Crêpes de set. Ah, mi última invención y es un fracaso. Odio el fracaso. Ay, cielos, genio. A mí me parece perfecto. ¿Qué es, eh? Es un proyectil que puede llevar al bebé a otro planeta. Pero no encuentro una fuerza de propulsión que lo impulse. Ya probé todas las energías que conozco. Ah, si solo estuviera aquí papá pitufo, quizá él podría inventar una fuerza mágica. Eh, ¿te dijiste mágica? Ah, tal vez filósofo pueda ayudar. Ese tontín no sabe cuándo darse por vencido. Odio darme por vencido. Esta vez creo que no me equivoqué. La fórmula cerebral estimulante que estimulará el poder de mi cerebro, si eso es posible. Una vez que vacíe esto en mi caso... Filósofo, ven rápido. Genio necesita que le vayas a ayudar porque quiere que... Ay, 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 ay. ¡Ay, tontín! ¿Por qué no te pides donde te sientas? Ay, caracoles. Oye, no hagas caso a mi petición. Filósofo, viejo amigo, sé exactamente qué propulsor necesita genio. ¡Tontín! Arruinaste mi estimulante experimental de cerebro. Todo lo contrario, filósofo. Es el éxito de tu experimento lo que nos ayudará a salvar al bebé pitufo del fin del mundo. ¿Salvar al bebé pitufo? ¡Ay, entonces te has convertido en genio! Precisamente. Ven conmigo, filósofo. Mereces presenciar esto. Si tontín es de pronto inteligente, ¿dónde voy a quedar, tío? ¡Ay, cielos! ¡Tontín! ¡Espérame! Creo que eso responde mi pregunta. Una gota será suficiente para un desarrollo óptimo, genio. Bueno, solo espero que funcione. Creo que todo saldrá bien, Tontín. Antes de que esa estrella fugaz termine con el mundo, enviaremos al bebé pitufo a la seguridad de otro planeta. Espectacular, gran mago. Pitufi absolutamente espectacular. ¡Ay! ¿Y de dónde proviene, papá pitufo? Nadie lo sabe a ciencias ciertas, Zazet. Pero lo cierto es que ha estado en muchos lugares. Y no va a volver en un ciento de años. ¡Ay! Estoy tan cansada que podría dormir hasta la próxima vez. Mis pequeños pitufines han tenido un día muy agitado. Es hora de dormir. ¡Buenas noches, papá pitufo! ¡Buenas noches, gran mago! ¡Buenas noches, pitufines! ¡Buenas noches, señora estrella! ¡No se desvele demasiado! ¡Oh, magnífico! ¡Oh, magnífico! ¡Magnífico! ¡Basta, pintor! ¡Me estás provocando hambre! ¡Ay! Es a mí a quien la suerte enviará semejante belleza. Casi pitufio objeto a acabar con todo lo que es pitufo. ¡Ay! Mejor empecemos la fiesta, pues. ¡Toma, pitufina! ¡Quiero que conserves mi trompeta favorita! ¡Ay! ¡Gracias, armonía! ¡Quisiera tener algo que obsequiarte! Podrías darme un beso de despedida. ¡Vamos a salvar al bebé del fin del mundo! ¡Ay, qué pitufo tierno! ¡Pero cómo van a hacerlo! Vamos a lanzar al bebé a otro planeta en el cohete de genio. ¡Sálvense, pitufos! ¡Deberían estar felices! Atiendan a sus palabras, pitufos. Salvar al bebé es cuestión de regocijo. No solo el bebé se salvará, sino que los pequeños pitufines se preservarán en algún mundo distante. Todo eso es pitufar. ¡Sí! ¡Se va a llamar! Tengo bien calculado el tiempo exacto de lanzamiento. Normalmente es a mediodía, tú. Cuando la arena se termine, el bebé emprenderá el vuelo. ¿Qué tiene de pitufi extraordinario acampar? Hace frío, el suelo está duro y hay pichos por todas partes. Bueno, a mí no me importa acampar mientras nada me hidruña en la oscuridad. Yo no voy a gruñir, pero quizá pueda reír. El único gruñido que he oído es el de mi barriga vacía. ¡Buen trabajo, cachorro! Pitufines, ¿qué sucedió? Fortanchón, ¿qué haces aquí? Quería preguntarte algo, papá pitufo, y no podía esperar. ¿Es este el fin del mundo? ¿El fin del mundo? ¡Gracias! ¡Pobre bebé! ¿Qué está pasando, filósofo? ¿Qué pasa? ¡Tontín! ¿Dónde te habías metido? Fui a darme un baño para el gran evento, pero olvidé que es lo que es el gran evento. ¿Pero te lavaste la cabeza? Sí, los filósofos, yo siempre me la lavo. Es una de las partes que todo el mundo ve. ¡Ay, pero qué tonto eres! ¡Te quitaste el estimulante cerebral mágico! ¡Adiós, papá pitufo! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Pitufitos, pitufitos, por favor. El mundo no se va a acabar. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Lo ves, genio? Te dije que era un error. Cielos, fortachón, tú no lo creíste ni por un momento, ¿verdad? No, el fin del mundo jamás puede pasar. ¡Ay, es solo muy poco pitufista! ¿Lo sabías, Rael? Esa estrella fugaz se marcha. ¡Era solo un truco! ¡Ay, cómo odio a esos pitufos! ¿Pero qué estarán tramando ahora? ¡A vez, no, 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 no! ¡A menú, no, 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 no! ¡ PACI tras la **** ¿Y qué me respondes, Laconia? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Sí? ¡Yupi! Le diremos a Papá Pitufo que nos case de inmediato. Será un verdadero placer realizar tu boda, Woody. Gracias, Papá Pitufo. ¿Quieres que yo sea tu dama de honor? ¡Ay, será un gran honor! ¡Será la boda más pitufa y bonita del año! ¡Calla, insensata de la década! ¡Ay, dije de la década de este siglo! ¡Odio las bodas! Pero Laconia y yo queremos una boda sencilla. ¡Ay, Woody! ¡Laconia y tú merecen lo mejor! ¡Sí! Todo el mundo sabe que la clave para un matrimonio feliz es una boda rimbombante y elegante. Así que tú no te preocupes. Yo seré la que se encargue de todo. ¡Sastre! ¡Tú cocen los trajes y vestidos! ¡Goloso! ¡Haz el pastel más grande que jamás hayas hecho! ¡Panidoso! ¡Asegúrate de que Goloso no se come el pastel! ¡Ay, esto es tan emocionante! Siento como si yo fuera la que va a casarse. ¡Pitufina! ¡Las invitaciones de la boda ya están listas! ¡Ay, buen trabajo, filósofo! ¡Ay, caracoles, pitufina! ¿Qué podría hacer yo? ¡Ay, Tantín! ¡Tú irás a entregar las invitaciones! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Suéltalas ya, genio! ¡A la orden! Bien, invitaremos a todos los que conocemos a la boda del siglo mañana al mediodía en la cañada Campana Azul. ¡Ay, aditas del sauce y llorón! ¡Yu-hu! ¡Aditas del sauce y llorón! ¡Yu-hu! ¡Aditas del sauce y llorón! ¡Oh, parece que es pitufo, Tantín! Sí, creo que tienes razón. Hola, aditas. ¡Ay, ay, ay! Esta agua sí que está mojada, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué te trae por aquí, Tantín? Es que la coña contraerá matrimonio. ¡Oh! Me encantan las bodas. Son un buen pretexto para vestirse elegantemente. Pitufina ha invitado a todo el mundo. Pero no se enterarán de que están invitados si yo no entrego esto. En eso podemos ayudarte, Tantín. ¿Aditas? ¿Qué caracoles? ¡Correo aéreo! ¡Ay, pronto habrá una boda! ¡Pronto habrá una boda! ¡Pronto habrá una boda! ¡Ay, soy tan malo para pescar peces como tú para atrapar pitufos! ¡Ay, daría cualquier cosa por un delicioso pitufito bien asado a fuego lento! ¡Oh, Azrael! ¡Atrapé algo! ¿Y qué tenemos aquí? Es una especie de carta dirigida a la madre naturaleza. ¡Qué bien, qué bien! Parece que esos desagradables pitufos celebran una boda. En la cañada Campana Azul, mañana al mediodía, por fin los tendré a todos reunidos en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¡Ay, esta será una boda maravillosa, Azrael! Porque yo seré el que viva feliz el resto de mis días. ¡Ah, Laconia! Me siento feliz de poder estar contigo a solas. ¡Yu-hu! ¡Laconia! ¿Podrías ir a mi casa? Tengo algo muy especial que mostrarte. Quería estar un rato a solas y se me ha concedido. ¡Sorpresa! Es una bella despedida de soltera. En tu honor, querida. Laconia les da las gracias. Se siente muy halagada. Laconia dice que está encantada. Me pregunto si yo me casaré algún día. Estoy segura de que sí, querida, cuando seas tan madura como soy yo. Laconia dice que es muy importante encontrar al duende adecuado. O el hada adecuada. Ojalá que algún día encuentre al pitufo adecuado. Y si lo encuentro, ¿cómo sabré que es el adecuado? La, 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 la... ¡Ay, coloso! ¡Este pastel no es lo suficientemente grande para la boda del siglo! Era mucho más grande Pitufina, pero accidentalmente me comí algunas capas Lo siento Pitufina, solo me volví a ver lo increíblemente guapo que soy y paz, había desaparecido No te preocupes Pitufina, hornearé otro pastel más rápido de lo que puedes imaginarte y de paso unas quesadillas, señor Ay, este goloso es tan dulce como lo que hace, tal vez sea él Ay, coloso, por fin Ajú, a Pitufina Por fin, por fin Por fin, por fin, la comida Oye, linda, ¿no guardaste un poco de arroz de ese que arrojaron en la boda? Sabría exquisito con este guisado Pitufo goloso, es nuestra luna de miel Ah, no te enojes Pitufina, perjudica tu digestión Por lo menos deja de comer para que le des un beso a la novia Por supuesto Pitufina, yo... Dame un beso, corazoncito Ay, ya Tengo que la vida con goloso sería demasiado engordadora Ah Pitufina, estás haciendo un estupendo trabajo en la preparación de esta boda Será una boda tan bonita como cierto Pitufo que conozco Gracias, Vanidoso Mmm, tal vez sea él Ay, eres la criatura más increíblemente bella que he conocido Me es imposible apartar mis ojos de ti Ay, Vanidoso, en realidad no soy tan bonita ¿Quién está hablando de ti? ¿Estoy hablando de mí? Ay, Dios, creo que tampoco podría casarme con Vanidoso Él está enamorado de alguien más Azrael, ninguna boda estaría completa sin música, ¿no crees? Música mágica, Azrael Música que haga que los Pitufos bailen hacia su perdición ¿Dónde está mi mazo? Ay, aquí está Mi máquina de música mágica estará terminada para hoy a la medianoche Entonces lanzaré mi maldición Y enfocaré a los espíritus hacia mi cementerio mágico de espíritus Un, dos, un, dos, un, dos Fortachón, ¿podrías esconder el pastel de bodas donde no lo encuentre goloso? Con gusto, Pitufina, haría cualquier cosa por ti Claro que sí Un, dos, un, dos, un, dos Ay, Fortachón es tan grande y fuerte Mmm, tal vez sea él Ay, Fortachón, eres tan romántico ¿Veniste corriendo solo para poder estar a solas conmigo? No, he venido corriendo porque es un buen ejercicio Esta es tu nueva casa, Pitufina ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que no luce muy acogedora, Fortachón Ah, no te preocupes, mi pequeña Tríceps Después de hacer un buen ejercicio sentirás la casa mucho más acogedora Entre más ejercicio hagamos, más viviremos Y entre más vivamos, más ejercicio podemos hacer A ver, mi querida Fortachón, levanta esto Un, dos, un, dos, un, dos Uno, dos, uno, dos Toma, mi adorable medicina, trata esto ¡No, Fortachón, no! Ay, no creo poder tener la fuerza para casarme con Fortachón Estoy cansada, será mejor que duerma Tengo mucho que hacer mañana Ojalá pudiera decidir cuál es el Pitufo adecuado para mí Tendría que tener los pies sobre la tierra como Pitufo granjero Ya es hora, pequeño tubérculo de patata, es hora de escarbar Ay, Pitufo granjero, me podría dormir un rato más Lo siento, mi pequeña Calabaza, ahora eres esposa de un granjero Ay, Dios, que tengan los pies sobre la tierra no es tan importante Ojalá fuera más práctico Como genio Lamento despertarte, mi pequeña llave de tuercas Genio, ¿qué estás haciendo? Arreglando las goteras del techo Pero si no hay goteras en el techo Ya tiene sentido esperar a que las haya, cielito Caracoles, genio tampoco es el adecuado Tal vez necesite un esposo que sea muy divertido como Bromista Ay, qué divertido llegar a casa con Bromista después de un arduo día de trabajo ¿Qué te pareció la sorpresita, Pitufina? Ay, gracioso, Bromista ¿Crees que eso fue gracioso? Mira esto ¿Y esto? ¿Qué te parece? Estar casada con Bromista no creo que sea gracioso Ni modo, tal vez pueda encontrar al esposo adecuado en la boda Él o aquí, el instrumento de la destrucción de los Pitufos ¿No te parece magnífico, Azrael? Y ahora un pequeño ensayo Oh, espíritus musicales de tiempos pasados Que la magia los atraiga cuando lance este hechizo Concédeme el poder de su melodía mágica Que hace que los que la escuchan bailen hacia su perdición Sí funciona Mi cementerio mágico de espíritus funciona Ay, mi mamita me dijo que algún día me servirían de algo esas lecciones de música Si ahora, Azrael, bajo el amparo de la oscuridad Llevaré mi máquina de música mágica a la cañada Campana Azul Y esos tontos Pitufos no se enterarán de que estoy allí Para cuando lleguen los invitados de la boda Yo ya estaré listo Bájate, Azrael, bájate No, 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 no me dejas ver hacia dónde voy Bájate, Azrael Ay, Sastre, ese atuendo no es el adecuado para la boda del siglo Tiene que tener escarolas, moños y botones de fantasía Está bien, está bien, Pitufina Veré qué puedo hacer Genio ¿Está listo el lanzador de arroz? Sí, ya está listo, Pitufina No es época de granizo Vamos a ver, tapete rojo listo ¡Cien globos listos! Ay, caracoles, Pitufina Ay, has estado trabajando demasiado Si quieres tomar una siesta antes de la boda Podría prestarte mi almohada Tantarán Ay, estas flores servirán para un hermoso arreglo para la coña Ay, qué suerte tienen haber encontrado al hombre adecuado Y uno, y dos, y uno, y dos, ay, ay, ay Tontín, ¿qué estás haciendo? Me estoy enseñando a bailar, Pitufina ¿En un arbusto? Sí, es que no quería que me viera ningún pitufo ¿Cómo podré bailar en la boda si no sé cómo? Ay, Tontín, con mucho gusto te enseñaré Lo harías, gracias Tú solo sígueme Pitufa dos, tres, Pitufa dos, tres, Pitufa dos, tres Ay, creo que no me atrevo a imaginármelo Les presentaremos al dúo dinámico de baile El señor y la señora Pitufo Tontín Ay, lo siento, Pitufina Ay, Tontín, amor es nunca tener que decir que lamentas haberme pisado Ay, caracoles, Pitufina, creo que por fin has averiguado Porque me dicen Tontín No te preocupes, mi amor Ay, ahora eres mi esposo Ay, me pienso seguirte hasta el fin de la tierra Ay, 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 ay Ay, 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 ay Caracoles, nunca había caído tan bajo Ay, Dios, amo a Tontín, pero creo que no podía pasar la vida tropezándome con él No está mal, no está nada mal Hola, papá Pitufo Pitufina, ¿por qué estás tan triste? Ay, papá Pitufo, temo que jamás encontraré al Pitufo adecuado ¿Para qué? Para casarme Todos los Pitufos tienen algún inconveniente Je, 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 lo sé Pero papá Pitufo, ¿cómo podría el Pitufo adecuado tener algún inconveniente? Bueno Pitufina, ningún Pitufo es perfecto Sabrás que has encontrado al Pitufo perfecto cuando las pituficosas buenas de él hagan que las malas parezcan buenas Oh, ahora comprendo papá Pitufo, ya me siento mucho mejor Qué bueno Bien, iré a arreglarme para la boda Adiós Tal vez sea él No Y caracoles, ¿qué dice ahí? Aquí dice que mamá naturaleza tuvo que ir a la migración de ballenas Así que nos envía esta máquina de música mágica con sus disculpas Oh, naturalmente, cuando se enteró de que íbamos a celebrar la boda del siglo, quiso lucirse Creo que ha llegado el momento de que hable con Woody Sé que mucho le ayudarán unas palabras de aliento de su mejor Pitufo amigo Y bien, ¿cómo te sientes, Woody? Ah, me siento bien ¿De veras? Me imaginaba que estarías extremadamente nervioso Después de todo es el día más importante de tu vida Hay tantas cosas que pueden salir mal Tal vez aún no estés listo para el matrimonio O tal vez ella no esté lista Quizá tengas algunos hábitos no muy saludables que tú no conozcas Tal vez tú tengas algunos hábitos no muy saludables que ella no conozca O tal vez te sientas miserable para el resto de tu vida Claro que yo no te culparía si decidieras no casarte Hay algo muy extraño en esto Me pregunto por qué Papá Pitufo, papá Pitufo El novio acaba de desmayarse Grandes Pitufos Creo que no pudo resistir la presión, papá Pitufo ¿Te sientes mejor? No, papá Pitufo, me siento muy asustado ¿Asustado? Por todas las cosas que podrían salir mal Bueno, es posible que algunas cosas salgan mal Pero la conía está dispuesta a correr el riesgo Dime exactamente, ¿por qué le pediste que se casara contigo? Bien, porque es muy linda y podemos comunicarnos Y además es mi mejor amiga Entiendo Tiene un gran sentido del humor Y un estupendo sastre Y siempre la pasamos muy bien Caracoles, papá Pitufo Tan solo porque la amo Oye, ¿pero qué estamos esperando? ¡Empecemos! Ay, papá Pitufo Siempre sabes qué decir No entiendo una palabra de lo que quieres decir, sastre Ay, todo salió perfecto Justo como lo planeé Y ahora mi paso final en el baile de la perdición Y ahora mi paso final en el baile de la perdición ¿Qué está pasando? Esa máquina musical está tocando música mágica ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tenemos que detenerla! ¡Bailen, pequeños azulitos! ¡Bailen el baile de la perdición! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Están arruinando mi diversión! ¡Corran! ¡No! ¡Corran! ¡Corran, pequeños chiquitos! ¡Corran! ¡Prono, salven! ¡No, no! ¡Esto explotará! ¿Todos están bien? ¡La fiesta se ha arruinado! ¡La boda del siglo se convirtió en el desastre del siglo! Yo no diría eso, Pitufina. Lo único que Woody y la Conia necesitan para su boda es estar juntos. Tienes razón, papá Pitufo. Todos mis arreglos y decoración en realidad no importaban mucho. Yo estaba buscando al Pitufo perfecto y en realidad yo tampoco soy perfecta, ¿verdad? No, Pitufina. Pero recuerda, cuando amas a alguien, todas las cosas buenas de ese alguien hacen que las malas parezcan buenas. Que no se te olvide eso nunca, hijita. Bien, la Conia y Woody, sin querer, tendrán la boda sencilla que querían desde el principio. Pueden empezar sus votos. Nosotros, la Conia y Woody, prometemos cuidarnos el uno al otro, compartir las alegrías y las tristezas, aceptarnos el uno al otro como somos. Soñaremos juntos, creceremos juntos y nos amaremos para siempre. Ahora los declaro marido y mujer. Que tengan un matrimonio tan bello como bello soy yo. Mi Tupino atrapó el rango. Eso quiere decir que ella será la próxima en casarse. Sigo odiando las bodas. Sigo odiando las bodas. Yo quiero decorar. Pitufísimo, yo también. Bien, 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 bien. Pero Pitufo, salvaje, 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 no te quedes ahí parado como un tonto. Ayuda a decorar. Allá arriba. Sí. Oye, te equivocaste de lado. Es allá. No hay. Oye, te equivocaste de lado. Oye, te equivocaste de lado. Oye, te equivocaste de lado. Paldete. Hago en tu muñeco de nieve. Ay, cómo es cierto. Ay, nunca debí dejar que tocaras mis adornos. ¡Hola, salvaje! ¿Estás aquí para ayudarnos a decorar? ¡Olvida lo natural! ¡Salvaje no sabe ni distinguir una campana de un gorro! ¡Ay, salvaje! ¿Viniste a ayudarme a decorar el árbol? ¡Ay, no! ¡No me refería a este tipo de ayuda! Papá Pitufo, el Pitufo salvaje echó a perder toda mi decoración. ¿Y qué me dices de la mía? Calma, Pitufitos. No pueden esperar que Salvaje sepa lo que hay que hacer. Porque esta es su primera Navidad. ¡Ay, la Navidad es tan hermosa! Cantamos, bailamos y nos damos regalos. ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Y tenemos muchas sorpresitas! ¡Es un sublistón salvaje! ¡Es para envolver cosas! ¡Oh, ya! ¡Ay, pero es para envolver regalos! ¡No, Pitufo! En Navidad hay adornos fabulosos. Y algunos se comen. Como mis bastones sabor pitufresa. Cielos, dame uno, coloso. ¡Buen trabajo, Tontín! ¡Lo ves, salvaje! ¡La Navidad es pitufi fantástica! ¿En verdad lo es, Pitufitos? En Navidad hay un espíritu de dar y compartir con todos. No solamente pitufos. ¿A dónde vas, Papá Pitufo? A entregarle este regalo a nuestro amigo el hechicero. Cuando regrese, podremos intercambiar los regalos. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Porque el abuelo y Zazed no han regresado. Pitufísimo, ¿a dónde fueron? El abuelo decidió darle a Zazed su regalo un poco antes. ¡Vamos! 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 ¡Delicioso! ¡Vamos! 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 ¡Pescado fresco! ¡Pescado para su cena de Navidad! ¡Un collar para su esposa, señor! ¡Compre manzanas! ¡Venga, cómo fue esa! ¡Se le va! ¡Osos obesos, abuelo! ¡Gracias por mostrarme cómo celebran la Navidad los humanos! ¡No tienes por qué darlas! ¡Eres una manzana! ¡Ay, estoy tan emocionada que no puedo comer! ¡Nunca antes había visto esto! ¡Mira esos juguetes! ¡Lleve a Jack el brincolín! ¡Comprele uno a sus hijos! ¡Son maravillosos! ¡Serpientes saltarinas, abuelo! ¡Podemos verlo de cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ten cuidado, Zazed! ¡Que los humanos no te vean! ¡Ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Mi época favorita! ¡La gente trae las bolsas llenas de oro! ¡Ajá! ¡Ahí hay una bolsa llena de oro! ¡Es una buena oportunidad! ¡Ha llegado la hora de actuar! ¡Hey! ¡Pittoria Tiza! ¡Estuvo cerca, Zazed! ¡Gonzanos, gordos, abuelo! ¡Mira! ¿Por qué ese humano se lleva la bolsa del otro? Temo que los humanos no siempre se comportan como deberían. ¡Mi dinero! ¡Me robaron! ¡Aves astutas! ¡Ese humano malo está escapando! Será un tiro largo, Zazed. ¡Mi dinero! ¡Alto! ¡Ladrón! ¡Abuelo, lo lograste! No fue nada, aunque desperdicié una rica manzana. Por Dios, nadie se interesa por mi muñeco Jack y estoy muy necesitado. ¡Señor! ¡Espere! He estado admirando sus juguetes. No seas tímido, niño. Acércate. Así que, ¿en verdad te gustaron mis títeres? ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, sí! Sé que le darás a Jack un buen hogar. ¡Feliz Navidad! ¿Para mí? ¡Hans! ¡Aléjate de ahí! ¡Pero, papá! ¿Cuántas veces te he dicho que la gente pobre no es como nosotros? Ellos viven en chozas al lado del río. Tú vives en una casa buena. Así que aléjate de ellos. Pero, Wilhelm, tienes que ser tan... ¿Pero qué es esto? Ese hombre me lo... ¡Hans! Yo te compraré juguetes más finos que este. Ahora, sube a la carroza. Pero, abuelo, no lo entiendo. Lo sé, esa sed. Yo también me sorprendo a veces de la manera en que los humanos se tratan. Te vas tan pronto, Gustavo. Ay, así es. Mi esposa no está bien. El doctor irá a verla. Tortugas tristes, abuelo. ¿Por qué ese hombre se ve tan desdichado? Pues, no lo sé, pero... ¡Vayamos a averiguarlo! He hecho todo lo posible, Gustavo. Pero ella está muy débil. No hay nada que pueda hacer, doctor. Tal vez la Navidad la anime un poco y la mejore. De lo contrario, temo que... Gracias por venir, doctor. Y feliz Navidad. Mira, Elisa, te hice esto. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, Jack brincolín! ¡Oh, es precioso, Gustavo! Me recuerda las Navidades de hace tiempo. Los niños riendo, gente corriendo. Yo coloqué la estrella del árbol. Y juntos le pedíamos deseos. Pero ya no se vuelve en realidad. Si pueden, Elisa. Recuerda los cuentos acerca de duendes. Los cuentos de hadas no son suficientes para hacer una feliz Navidad. Déjame descansar, Gustavo. Si tan solo pudiera lograr que la Navidad le subiera el ánimo. Que sus pálidas mejillas recobraran el color. Dragones desesperanzados, abuelo. ¿No hay algo que podamos hacer para hacer su Navidad pitufísima? Pitufiatiza. Tal vez sí. Ven, Zazet. Parece que escuché un ruido, Elisa. ¿De duendes navideños? No, son solo mis ojos cansados que ven visiones. ¡Ay, salvaje! Estás parado debajo del muérdago. Búfalos, bienvenidos, abuelo. Ya llegamos. Si queremos darles pituf y Navidad a esos humaron, necesitaremos ayuda. ¡Avisaré a los pitufos! ¡Canarios cantores! ¡Momento, chicos! Hay una pobre anciana enferma que necesita... ¿No ves que estamos practicando? Sí, pequeña imprudente. Queremos que nuestras canciones suenen pitufí fabulosas. Hay dos humanos ancianos que necesitan nuestra ayuda. ¡Ay, yajúa! Tengo demasiado trabajo. No puedo platicar, abuelo. ¡Regresa más tarde! ¡Ay, esta pitufina! ¡Pitufina! ¡Tienes que ayudarme! Hay una pobre anciana muy enferma que necesita nuestra... ¡Ay, lo siento mucho, Zazet! ¡Pitufi fantástico! Sabía que lo entenderías. Sí, siento mucho no poder platicar ahora. Debo terminar de colgar estos adornos. ¡Para tú las temblorinas, abuelo! Todos los pitufos están muy ocupados. ¡Sapos sordos, abuelo! Ningún pitufo pudo escucharnos. Bueno, casi ninguno. Sí, los demás pitufos están ocupados con sus tareas navideñas. Y para cuando tengan tiempo de escucharnos, ya habrá pasado la Navidad. Y esa pobre anciana, quizá esté... La pitufa, Atissa, creo que es tiempo de tomar el asunto en nuestras propias manos, Zazet. Sí, sí. Espero que a esos humanos les gusten los regalos que les escogimos. Seguro que sí, pero va a ser un poco difícil cargarlos. Pitufi bombas, parece que es el mal que quiere ayudarlos a llevar los regalos. ¡Penados veloces, manos a la obra! ¡Volviste justo a tiempo, papá Pitufo! ¿Ya está lista la cena de Navidad? Está deliciosa, tú. ¡Ay, papá Pitufo! ¿Ya podemos intercambiar los regalos? No veo por qué no, filósofo. Aquí hay uno de nuestro amigo el hechicero para el abuelo Pitufo. Por cierto, ¿dónde está el abuelo Pitufo y Zazet? ¿No han regresado del pueblo? Sí, regresaron. Se la pasan hablando de unos humanos que necesitan ayuda. Pero no tuve tiempo de escucharlos. ¡Se fueron de nuevo al pueblo con Pitufo salvaje! ¿Puedes creer eso, papá Pitufo? Dejar una perfecta Pitufi fiesta navideña para ir a ver a un par de ancianos. Sí, puedo creerlo, filósofo. Especialmente cuando son unos pobres enfermos que necesitan ayuda. Pero parece que todos ustedes estaban tan ocupados con sus cosas que ignoraron los problemas de los más desafortunados. ¡Ay, papá Pitufo! ¡Me siento tan mal! ¿Podríamos ir con Zazet y con el abuelo Pitufo? Bien, podríamos darle a esos humanos algunos adornos para su árbol. Pero Zazet dijo que no tenían árbol. Podríamos compartir el nuestro. Ayúdame, sí, fortachón. Ese es el espíritu navideño, Pitufitos. ¡Ay, pero cómo nos llevaremos todo hasta el pueblo! ¡Sube, Pitufina! ¡Esto es absolutamente ridículo! ¡Quiero decir que... ¡Oigan! ¡No, no me dejen! ¡El filósofo nadie quiere pasar la Navidad solo! ¡Abuelo, ¿crees que lo logremos? No lo sé, Zazet, no lo sé. ¡Por favor, papá Pitufo, volvamos! ¡No podremos encontrarlos! Seguiremos adelante hasta que encontremos al abuelo y a los otros. ¡Buena idea, bebé! Abuelo, creo que había Santa Claus. Yo creo que los renos ladren. ¡Papá Pitufo! ¡Creímos que les gustaría tener compañía en Navidad! ¡Así es! Papá Pitufo y yo decidimos llevar el espíritu navideño a esos pobres ancianos. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No quiero que me muestres tu espíritu navideño! ¡Ja, cachorro! ¡Ja! ¡Corre tan rápido como puedas! ¡Apaga el fuego y vente a acostar, Gustavo! Ya pasó la noche buena. Sí, Elisa, verás que mañana estarás mejor. Eso espero. ¡Ah, es una hermosa noche para robar bolsas de oro! La gente está tan distraída con sus regalos que descuidan sus monedas de oro. Sí, salvaje, aquí viven los humanos. Debemos cruzar el pueblo para llegar con los ancianos. Entraremos por los pasajes para que no nos vean. ¡Ah, a Hans le encantarán estos regalos! Creo que tomaré un atajo a casa. ¡Ah! ¡Mi oro! ¡Alto ladrón! ¡Sujétense, pitufitos! ¡Ay! 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 ¡Fuercos pesados! ¡Estuvo cerca, abuelo! ¡Auxilio! ¡Auxilio, policía! ¡Ay! ¡No debimos haber salido de la aldea! ¡Filosofo! ¡Allá va! ¿Papá Pitufo? ¡No, el ladrón! ¡Vamos tras él! ¡Ay! ¡Tras él! ¡Mejor debemos ir tras el trineo! ¡El ladronzuelo se fue por ahí! Yo debería estar en casa abriendo regalos y no persiguiendo a un humano a través de un oscuro ismeo... ¡Ah! 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 ¡Guarda John! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, filósofo! ¡Allá voy! ¡Salta, filósofo! ¡Salta! ¡Corre, corre! Liron es cansado. Llegamos tarde, Papá Pitufo. Ya se durmieron. Entonces les dejaremos una pequeña sorpresa para la mañana de Navidad. ¡Colgar adornos! ¡Sí salvaje! ¡Ya aprendiste a colgar adornos! ¡Oh! ¡Muy rago! ¡Ahí va! Pronto estaré en casa y rico. ¡Tenemos que atraparlo, filósofo! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, pitufitos! ¡Ahora vayámonos antes de que nos descubran! ¿Alguien ha visto a filósofo por aquí? ¡Ay, ya! Elisa, ¿qué fue eso? Fue solo el viento. ¿Qué? ¡Tú entes! ¡Elisa, tú entes! Gustavo está soñando. ¡Créeme! ¡Oh! ¡Duendes! No somos duendes. Somos, pituf... Bien, si quiere puede llamarnos duendes. Sí, duendes navideños. ¡Una estrella! La hicieron para nosotros. ¡Para ti, para que mejoraras! No, no puedo creerlo. ¡Ay, deben creerlo! ¡Oh! ¡Deben creerlo! ¡Es la season for sharing! ¡This is the season for caring! ¡That's why we've come to you tonight! ¡To make your Christmas bright! ¡Sometimes, the winter, it gets colder! ¡Especialmente, when you get older! ¡But Christmas is not just for the young! ¡It's meant for everyone! ¡Oh, Gustavo! ¡Tal vez los deseos navideños sí se vuelvan realidad! ¡Me siento muy bien! ¡Feliz Navidad, amiga! ¡Bien, pitufo portachón! ¿Qué sugieres que hagamos ahora? ¡Ya pensaré en algo! ¡El invierno empiece a friar! ¡Si eres viejo, lo sientes mal! ¡Oye, es el abuelo pitufo! ¿Quién anda ahí? ¡Muy bien, filósofo! ¿Quién anda ahí? ¡Salga de una vez! ¡Qué clase de espíritu malévolo eres! ¿Espíritu? ¡Ah, yo soy un espíritu bueno de la Navidad! ¡Y tú eres el malvado! ¡Ah, no, soy un ladrón! ¡Ah, y eso es bueno! ¡Son dos espíritus! ¡Porque los espíritus navideños vienen en pares! ¿Y por qué me molestan? ¡Porque tú no tienes espíritu navideño! ¡Deberías estar dando y compartiendo! ¿Por qué habría de dar? ¡A mí nadie me ha dado nada! ¡Tal vez porque nunca les diste la oportunidad! Esta es la temporada para cuidar Esta es la temporada para cuidar ¡Escucha! ¡Toda la gente está celebrando la Navidad! ¡Mientras tú estás aquí solo con tu oro robado! ¿Es así como quieres pasar el resto de tus Navidades? ¡Es por qué venimos a ti esta noche! ¡Para hacer tu Navidad! ¡Las huellas van a parar ya! ¡Mi bolsa! ¡El ladrón debe estar ahí adentro celebrando! Nos han dado tanto, pero no tenemos nada que darles ¡Excepto esto! ¡Por favor, acéptenlo! ¡Maricosas mudas! ¡Es hermosa! ¿Quién podrá ser? ¡Ay, policía! ¡Mire todos esos adornos, policía! ¡Él no podría comprarlos! ¡Sólo robarlos! ¡Él no se ha robado nada! ¡Los duendes decoraron nuestra casa! ¡Elisa! ¡Debes volver a la cama! ¡Ay, abuelo! ¡Esto es horrible! ¡Elisa está desmejorando! ¡Sí, se hace todo lo que logramos! ¡Ya se arruinó! ¡Duendes! ¡Arresta a este ladrón, policía! Temo que tendrán que venir con nosotros ¡Y yo temo que tendremos que salir para salvar a nuestros amigos! ¡Él no se robó su oro! ¡Yo robé su bolsa en el pasaje! ¿Y por qué está confesando? Porque comenzaré a dar en vez de tomar Ese es el espíritu navideño ¡Bien! ¿Qué te parece, filósofo? ¡Escuchó todo lo que dijimos! Si todos escucharan los brillantes consejos de Pitufo, filósofo ¡El mundo sería un lugar pitufo y maravilloso! ¡Elefantes extraviados! ¿Dónde han estado ustedes? Difundiendo un poco de tu espíritu navideño, Sasset Bien, permítanme ayudarle a recostarse ¿Qué haremos con él? ¿Aún desea demandarlo? No, ya recuperé mi oro Y después de todo, estamos en Navidad Su casa luce tan hermosa Gracias a los duendes Tiene que conocerlos Están debajo de la cama ¡Ay, se han ido! ¡Ay, abuelo! ¡Elice mejoró mucho! ¡Primpe a ti, sapreciento que mejorará más! Parece que Salvaje nunca olvidará su primera Navidad Y yo no me olvidé de todos ustedes Aquí les traigo un regalo Las frases célebres del Pitufo filósofo ¡Cállate! ¡Ay, está bien! ¡Está bien! ¡Tal vez el próximo año! ¡Ay, ya dejen eso! ¡Yo quiero dormir! Esto es a lo que yo le llamo saltar de la cama ¡Hola, perezoso! Parece que tu almada tiene un agujero, ¿verdad? ¿Qué acaso un Pitufo no puede vivir en paz en su propia casa? ¡No en el día pitufoso, perezoso! Y para ser preciso, tú deberías estar afuera pitufando también Ah, sí, olvidaba todo sobre el día más pitufoso Mejor me ocultaré Ah, sí, claro, genio Ya me había despertado para comenzar a pitufar Gracias por pitufarme una nueva puerta ¡Adiós! ¡Sí, perezoso! ¿Por qué no le dices a Sastre que te haga una nueva almohada? Ah, sí, perezoso Evitar el trabajo en el día más pitufoso es muy cansado Nunca me encontrarán aquí Este se ve un buen escondite ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Bienvenido, mi pitufo dormilón ¿Quién dijo eso? Yo fui Yo soy el pozo trocador mágico Ah, por supuesto ¿Qué? Hoy es tu día de suerte, pitufito ¿De veras? Solo dame algo viejo Y con gusto te lo cambiaré por algo hermoso y flamante ¿Es decir, como esta vieja almohada? Bueno, por supuesto Pero primero, debes quitar los tablones Ese es un pitufo inteligente Ahora envíe a tu vieja almohada en el cubo Allá va ¡Ay! ¿Y ahora qué es lo que sucede? No te asustes, pitufo No hay nada que temer A subir el cubo y recibe tu nueva almohada Bueno, creo que nada pierdo con verla ¡Oh! ¡Es verdaderamente increíble! ¿Ves lo sencillo que es trocar cosas viejas por cosas nuevas y maravillosas, pitufo? Ya lo veo Vaya, gracias, señor pozo De nada ¿Podría traer a mis amigos para que canjearan sus cosas? Trae todos los pitufos que quieras Yo trocaré todo lo que quieran Pero no se vaya Regresaré tan pronto como pruebe mi almohada nueva ¡Oh! No voy a irme de aquí He esperado mucho tiempo para esto ¡Chispitufos! Estas pitufresas se ven tan hermosas como estoy yo Y saben aún mejor de lo que se ven Tal vez sean las mejores pitufresas del día pitufoso del año ¡Morri! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perezoso! ¿Por qué no estás ocupada haciendo tus tareas del día como todo pitufo? ¡Ay! Encontré un pozo mágico que las hace por mí Cambió mi vieja almohada por una nueva Este es el pituficol, Motu Inventas excusas muy imaginativas para no trabajar Pero esta es realmente muy buena ¿Estás seguro de que no soñabas, perezoso? ¿Acaso esto es un sueño? Debo admitir que es una bella y pitufosa almohada Pero dime, ¿un pozo mágico? Claro que sí Y si no me creen, iré al pozo yo solo ¡Oye, huerco, esperamos! ¿Y bien? Está bien, ya lo vimos Es un pozo ¿Y eso qué? ¡Prueba! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al pozo trocador mágico! ¡Y habla! Desde luego que no es un pozo nada ordinario Eso es lo que yo les decía Ay, ya tengo sueño ¿Podemos empezar a cambiar? ¿Y cómo lo haces, perezoso? Dame algo viejo y feo y te lo mostraré Bueno, mis zapatos ya están viejos y feos Pero no lo sé Nada, pitufina, inténtalo Ay, solo espero que mis zapatos nuevos estén tan pitufosos como la almohada No te preocupes, pitufina Como verás, el señor pozo tiene buen gusto No se asusten, el pozo hace así Sí, como tú digas, perezoso Aquí vienen ¡Wow! Mira estos zapatos, pitufina Ay, gracias, perezosos Son completamente hermosos No ha sido nada, pitufina Agua, ¿puedo intentarlo? Yo también, Anticuticutimano Claro, denme lo que quieran y ahora lo verán Además, un pozo mágico es para trocar las cosas Ay, deseo intensamente ver lo pitufantástico que se verá mi nuevo espejo con mi reflejo No tendrás que esperar mucho Fíjese en esto Ay, qué pitufi belleza Es lo más pitufoso Voy a prepararme melas deliciosas con esta nueva espátula ¿No creen que ya es hora de regresar a hacer las labores el día? ¿Quién quiere un día pitufoso si se tiene un pozo pitufoso y mágico? ¡Claro que sí! ¡Giñor! ¡Vamos! Para bailar la bamba Para bailar la bamba ¡Quítate de mi camino! ¿Pero qué es lo que sucede? Perezoso encontró un pozo mágico Ese pozo cambiará toda la ropa vieja por nueva Es que es mi trabajo ¡Eso se acabó, sastre! En adelante, fuera lo viejo y viva lo nuevo O en el caso del pozo mágico, es viva lo nuevo y fuera lo viejo ¡Ay, yo quiero ir a la bamba! Pitufísimo, perezoso, ¿cuándo empezamos a canjear? ¡Sí, hay que empezar! ¡Sí, hay que empezar! ¡Sean bienvenidos! Acérquense y comiencen a canjear ¡Sí, sí, sí! Esto es mejor que las labores del día ¡Ey, espera, perezoso! ¡Aún hay espacio para mis pesas! ¡Aunos, perezoso! ¡Yo te ayudaré, perezoso! ¡Pitufo Bravo! ¡Maravilloso, ¿no es así? Seguro que sí Sí, aquí tienes, Pitufo Trabieso. ¡Qué maravilla! Me alegra tanto que les asuste. Todo este canjeo me cansa más que hacer las labores del día más pitufoso. ¡Ardillas asustadas! Este lugar me da mucho miedo. ¡Oh, vamos a hacer! No lo sé, Trabieso. No seas ridícula, Zaceto. Solo espera a que veas tu muñeca nueva. ¡Tufilú! ¡Devuélvanme mi muñeca! ¡Dámela ya! ¿A dónde vas, chiquilla malcriada? ¡Cálmate, Zacet! ¡Mira ahora tu muñeca nueva! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ardillas asustadas! ¡Qué muñeca tan fea! En fin, en gusto se rompen géneros. ¡Zacet, espera! ¡Ay, pobre Zacet! ¡Vaya! Nunca creí que Zacet amara tanto a esa vieja muñeca de trapo. ¡Mamá! 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 San Pitufo sí es un pozo mágico. Cambiemos la muñeca nueva por la vieja. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Eh, pozo mágico, escucha! Sí, ¿en qué puedo servirte? Queremos trocar esta muñeca nueva por la vieja que te entregamos. Ah, lo lamento, pero no puedo hacer eso. Si no quieres la muñeca, te entregaremos lo que tú quieras. Lo que sea. Eh, seguro. Dejémonos de andar por las ramas. Solo dinos lo que quieres. Si quieren esa muñeca, tráiganle uno de hechizos pitufosos del Papá Pitufo. ¡Oh! ¡Nos podemos hacer eso! ¡No, no, no, no! Supongo que tendré que bajar yo mismo y traer la vieja muñeca de esa sed. ¡Claro que eres bienvenido para bajar y ver lo que hay aquí! ¡Espérame, abuelo! Iremos contigo. Goloso, filósofo, májenos. Por favor, tengan cuidado. ¡Listo, filósofo! ¡Abuelo, ¿estás seguro de que es una buena idea? No, pero no hay alternativa. ¡Bájanos, filósofo! ¡Pitufísimo! No encontrará una muñequita en este basurero, los grafas. ¡Pitufísimo! Yo pensé que nuestra casita era un basurero. ¡Ay, cielos! Me pregunto qué estará sucediendo allá, pa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me alegro de que ya haya pasado! ¡Ay, pronto, saquenlos de ahí! ¿Te sientes bien, abuelo? ¡Me siento maravilloso! En mi humilde opinión, yo creo que estás... ¡Maravilloso, sí! ¡Todo maravilloso! ¡Santos pitufos, ¿dónde están mis pitufitos? ¡Perritos perdidos, papá! ¡Todos han ido al pozo mágico! ¿Pozo mágico? ¡Santos pitufos! ¡Temo que están en grave peligro! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Hola, papá pitufo! ¿Acaso hay algo que quieras canjear? No, eso no es lo que quiero, filósofo. ¡Me alegro! Lo que quiero es que te alejes de ahí. ¡Sí, papá pitufo! ¡Bienvenido, papá pitufo! ¡A ti te estaba esperando! ¡Eso era lo que me temía! ¡Muy bien, pitufitos! ¡Todos deben regresar a la aldea en el acto! ¡Papá pitufo! ¡No, papá pitufo! ¡Sí, papá pitufo! ¡Les dije que se fueran! ¡Y está absolutamente prohibido para todos regresar a este pozo! ¡Sí, papá, papá! ¡Me chocas! Pensé que había acabado contigo, mago del pozo. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, papá pitufo! Tu hechizo de pitufo me confinó dentro de este pozo, pero nunca te librarás de mí. Bueno, me alegro de haber llegado antes de que pudieras hacerle daño a mis pitufitos. Es lo que tú crees. He esperado cien años para vengarme de ti, papá pitufo. Y pronto, con la ayuda de mis nuevos pitufitos, consumaré mi venganza. ¡Ay, cielos! Estuve tan ocupada en el pozo todo el día que olvidé regar las flores de mi jardín. Hola, pitufina. ¿No es esto maravilloso? ¿A qué te refieres, travieso? A las cosas maravillosas que puedes trocar en el pozo. Ven, podremos obtener nuevos vestidos. ¡Travieso! Papá pitufo nos dijo que no nos acercáramos ahí. Pero si papá pitufo supiera de todas las maravillas que hay ahí, él quisiera que fueras. ¿En verdad lo crees, travieso? Créeme, todo será maravilloso. Simplemente maravilloso. Dime, Fortachón, ¿estás totalmente seguro de que cuando bajaste al pozo viste toda una biblioteca llena con flamantes ediciones de frases célebres del pitufo filósofo? Sí, y todas eran maravillosas. ¡Desde luego que son maravillosas! Las frases célebres del pitufo filósofo siempre son maravillosas. Supongo que papá pitufo no se enfadará si voy solo por un momento, ¿verdad? Desde luego que no, filósofo. Y será maravilloso. Vanidoso se sentirá maravilloso después de bajar al pozo. ¡Sí, maravilloso! Y también, Gruñón. Detesto ese pozo. Y detesto detestarlo aún más. Pronto todos los pitufos verán que todo es maravilloso. ¡Ay, buenos días, mis pitufitos! ¡Buenos días, papá! La aldea está tan tranquila que creo que todos los pitufos ya están desayunando. ¡Santos pitufos! ¡Maravilloso día, papá pitufo! Pero, ¿cómo? Es decir, buenos días, queridos pitufitos. La avena está maravillosa esta mañana, ajúa. ¡Pitufísimo! ¡Yo tengo hambre! ¡Es un sabe a cartón! ¡Dijiste algo maravilloso tú! ¡Estuvo deliciosa! ¿Ah, sí? Pero creo que debemos ir al laboratorio. ¿Ah, sí? Ven conmigo, Sasset. Tú también, perezoso. Quiero que me ayuden en algo. Pronto. No hay tiempo que perder. ¡Queremos ayudar también! ¡Queremos ayudarnos a ser maravillosos! Pronto, mis pitufitos. Pronto. Elefantes enfadados. ¿Quién haría algo tampoco pitufoso, papá? Fue el mago del pozo y está usando a mis pitufitos para hacer sus fechorías. Aquí está el resto de los libros del papá pitufo, mago. ¡Tontos! ¡Les pedí que me trajeran el libro de hechizos pitufosos del papá pitufo! Trajimos todos los libros del laboratorio, gran mago del pozo. ¡Todos! ¡Menos el que yo quiero! Ahora, regresen a la aldea pronto y traigan ese libro. ¡Sí, gran mago del pozo! ¡No vuelvan a fallar de nuevo o ya verán! ¿Qué estás haciendo, papá pitufo? ¡Ya verás! ¡Elefantes escondidos! ¡Es una puerta secreta! Me alegro de que no encontraran mi libro de hechizos. Zazet será mejor que vigiles mientras yo busco un hechizo para combatirlos. ¡Muy tarde, papá pitufo! ¡Estamos rodeados! ¡Danos el libro pitufoso de hechizos y todo será maravilloso! ¡Ay, papá pitufo! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡No lo sé aún, perezoso! ¡No lo sé aún! ¡Vengan! ¡Únanse! ¡Todo será maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Papá pitufo! ¡Sansier! ¡Eres oso! ¡Vengan con nosotros! ¡Todos los pitufos son bienvenidos! ¿Por qué ese pozo quiere tu libro de hechizos, papá pitufo? Porque el mago del pozo fue el hechicero más poderoso del mundo y usaba su magia negra para atrapar víctimas en su pozo. ¿Pero por qué vive en un pozo, eh? Para poder salvar la aldea, me vi forzado a hacer un hechizo que lo confinara dentro del pozo. Y ahora quiere mi libro para deshacer ese hechizo. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Pronto, papá pitufo! ¡Hechizo del pozo tan blanco y hermoso que ese mago maldoso nos salga del pozo! ¡Mai, no podemos contenerlos, papá pitufo! ¡Pronto! ¡Háganse a un lado, pitufitos, y déjenlos entrar! ¡Pero, papá pitufo! ¡Ah! ¡Bienvenidos, pitufitos! ¡Me parece que esto es lo que buscaban! ¡Sí! ¡Ahora todo será maravilloso! Pozo, ya trajimos a papá pitufo y su libro pitufoso de hechizos. ¡Excelente, mis nuevos pitufitos! ¡Ahora denme ese libro! ¡Ahí lo tienes! ¿No sería maravilloso que tú fueras en el cubo también, papá pitufo? ¿Eh? ¡Pero qué idea tan maravillosa! ¡No! ¡Deja a papá pitufo en paz! ¡Sí! ¡Ya dejen en paz a papá pitufo! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo! ¡Maravilloso! ¡Ah, qué maravilloso! ¡Papá pitufo! ¡Eh! ¡Esperen! En caso de que se me vaya a olvidar, debo advertirte sobre la página verde del libro. ¡Esperen! ¡Déjenlo en paz! ¡Sí, amigo, mago del pozo! ¿Te sientes bien, papá pitufo? Estoy bien, Shazet. Estoy bien. ¿Qué decías de la página verde? ¡Ah! ¡Tú no debes nunca pasar de la página verde! ¡Su magia es tan poderosa que ningún mago de la Tierra tiene el poder de controlarla! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes engañarme con esas tonterías esta vez, papá pitufo! ¡Ah! Ya me sorprendiste. Supongo que te subestimé, mago del pozo. Es tan como lo pensé. La página verde contiene el mismo hechizo que me librará del maldito pozo. ¡Para siempre! Pozo profundo, en el centro del mundo. Llegó la hora de dejar tu encierro. Antes de ser señor del cerro, ¡dame aquello que me haga eterno! ¡No! ¡Se lo va a dar! ¡Esto es el nuevo papá pitufo! ¡Oh, oh, oh! ¡Cúbrense todos! Marielos de rinocerontes. ¡Qué molinos de rinocerontes! ¿Qué es lo que sucede? Podemos decir que el mago del pozo hizo su último trueque. ¿A dónde fueron los pitufos? ¡Qué molinos de rinocerontes! ¡Qué molinos de rinocerontes! ¡Qué molinos de rinocerontes! Los días del malvado mago del Pozo Trocador al fin terminaron. ¡Ay, Papá Pitufo! ¿Pero qué es lo que pasó aquí? ¿En dónde pitufos hemos caído? ¿Qué hacemos pitufando frente al viejo pozo? Es una larga historia pitufina sobre un mago a quien su propia ambición terminó y sobre aprender a apreciar lo viejo tanto como lo nuevo. ¡Pitufísimo es Pitufilo! ¡Pitufo! Hola maripotita. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barbaridad pues! Todos saben mejor en un día de campo. ¡Sí! Sobre todo estas semillas de girasol. ¿Semillas de girasol? ¡Vamos, fotachón! Todo el mundo sabe que se llaman semillas de flor de pitufo ¡Semillas de girasol! ¡Flor de pitufo! Vamos, pitufitos, no disputan por un nombre Eso es exactamente lo que yo pensaba Todos saben que los pitufos del lado este de la aldea hablan de cierto modo Y los pitufos del lado este hablan de otro Lo más importante es que todos nos respetemos Y todavía más importante es que todos respeten a filósofo O sea, se yo Odio a las hormigas Imagínense qué aburrida sería la vida si todos fuéramos iguales ¡Vive la diferencia, papá pitufo! Por eso los pitufos del lado este prefieren el betún de vainilla Y los del lado este prefieren chocolate, ¿cierto? ¡Y suelto! ¡Corran, pitufitos! ¡Corran! ¡Salven la comida! ¡Gracias! 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 ¡Te lo aseguro, papá pitufo! Si me hacemos algo, algún pitufo va a terminar en las garras de ese gato ¡Cierto, Fortachón! Sé que tienes razón, pero los pitufos prefieren jugar a hacer ejercicios Tal vez encuentre una solución Estaba leyendo sobre los antiguos griegos y sus Juegos Olímpicos ¿Juegos? Sí Sí, sí, sí Me parece que esta es la solución Prepararemos los primeros Juegos Olímpicos Pitufos ¡Ay, querido primo! ¡Qué amable fuiste al venir a visitarme antes de que prendiera mi largo viaje! Oh, sí, 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 sí En cuanto supe que te ibas, vine a verte de inmediato Pero han pasado 40 años Estuve muy ocupado No voy a dejarte absolutamente nada ¡Qué tontería, querido primo! Ni siquiera pensé en eso Solo quise venir a aliviar tu último viaje Hay algo muy importante que puedes hacer por mí ¡Cualquier cosa! ¡Cualquier cosa! Detrás del séptimo volumen del tercer estante encontrarás una pequeña cajita Sí Dentro de la cajita encontrarás un medallón ¡El medallón de Poseidón! Muy, muy interesante Y peligroso ¿Peligroso? ¿Mortal? Dentro de este medallón está encarcelado el poder de la destrucción total ¿Y lo dices en serio? No debe caer en manos malévolas jamás ¡Ay, no, 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 ya no creo que no! Mi amigo querido, sabrán lo que debe hacer ¡No! ¡Págar o come fresas! ¡Adiós, mi mascota! ¡Y espera! ¿Dónde va? Con Papá Pitufo ¿Con Papá Pitufo? Un verdadero amigo Papá Pitufo sabrá lo que debe hacer con este medallón Hechizado ¿Con qué Papá Pitufo, eh? Y ahora, primo, tengo que irme Un mundo nuevo me espera ¡Adiós, adiós! ¿Puedo hacer algo más por ti? ¿Por ejemplo, ayudarte con tu testamento? No voy a dejarte nada, Gargamel ¡No voy a dejarte nada! ¡Nada, eh! Está bien, primo Me lo has dejado todo Un brillante hechicero jamás podría ¡Ay, no, no! Todo está desapareciendo ¡No! ¡Los libros mágicos! ¡Ay! ¡Y el castillo también! ¡Ay! Me alegro de que te hayas ido, viejo atolondrado ¡Te lo juro, Azrael! ¡No me ha dejado nada! ¡Nada! Espera un momento No es exactamente nada ¿Cómo soltar el poder dentro del medallón de Poseidón? ¡Ay! ¿De qué me sirve este libro si el medallón no tiene Papá Pitufo en la aldea? ¡Pero claro! Desaparé el poder del medallón Y adictaré a esos apestosos pitufos ¡A todos! ¡A todos! ¡Gracias, primo! ¡Gracias! ¡Mmm! Aquí nos tienen Diez eventos deportivos para las primeras olimpiadas de los pitufos ¡Aaah! Como juez olímpico Estaré a cargo de organizar los Juegos Olímpicos Además, si desean inscribirse en los Juegos Olímpicos Aquí están los diez eventos para los cuales ¿Qué nombró juez a este pitufo? No, 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 no 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 Sí, tienes mucha razón ¿Qué tal? El evento que exige más que ningún otro ¡El maratón pitufo! A mí me encantaría ganar la carrera de distancia Dejece Y el equipo que gane más eventos Recibirá la primera medalla olímpica de los pitufos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué maravilla! ¡Una medalla! Odio las medallas ¡Aaah! Y me hace muy feliz ver a mis pitufitos tan entusiastas ¡Aaah! 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 ¡Ah, sí, sí! Y después el bebé oso le dijo a papá oso ¿Quién se estuvo comiendo mi... ¡Aaah! 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 ¿Cómo estás, abecita? ¿Qué traes ahí? ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡No hay peligro, Azrael! Unos simples ingredientes, un pequeño ritual y toda la aldea pitufa quedará destruida. Veamos, veamos. Para activar el medallón, primero necesito el pelo de un oso dormido, fuego de un dragón enfurecido y la ropa interior de un ogro. Si esto es lo único que se necesita para desatar los poderes encerrados en el medallón, no encuentro ningún problema. Juegos olímpicos o no, tengo que deshacerme de este medallón antes de que nos destruya a todos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ingrediente número uno a la pista! ¡Te quiero decir a la mano! ¡Ahora tengo que encontrar al dragón! ¡Irona! 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 ¡Eres miembro del equipo del Este! ¡Como yo! ¡Y si vives en el lado oeste de la línea, eres miembro del equipo del Oeste! ¡El Oeste es el mejor! ¡Siempre lo he dicho, Fortachón! ¡Odio las divisiones! ¡Escucha, genio! ¡Los pitufos del Este los dejaremos hechos polvos! ¡Sí! ¡Ah, sí! Pues aquellos que dicen semillas de girasol en lugar de decir semillas de flor de pitufo, ¡no nos podrán ganar! ¿Verdad, pitufos? ¡Sí! ¡Eh, amigo! ¿Qué pasa conmigo? ¿En qué equipo estoy, eh? ¡Tú puedes irte al equipo de genio, tontín! ¡Muy cuidado, tontín! ¡Puedes quedarte en el equipo de Fortachón, eh! ¡No, no, no! ¡El equipo del Oeste te necesita! ¡El equipo del Este te necesita más! ¡No! ¡Quédate con él! ¡No! ¡Quédate con él! ¡Ninguno de ustedes lo puede tener! ¿A qué te refieres, pitufina? ¡Tontín y yo vamos a formar nuestro propio equipo! ¿En serio? ¡Para que con él! ¡Es lo más gracioso que he oído jamás! ¡No ganarán un solo evento! ¡No, pero vamos a divertirnos mucho! ¡Claro que sí! ¡Además, ganar no es lo más importante! ¿Estás bromeando? ¡Es lo único importante! ¡Ay, seamos amistosos con esto! ¡Lo único que hice fue pedir prestado un frasco de fuego! ¡Eso es todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arrael, tengo el pelo de un oso, el fuego de un dragón! ¡Lo único que necesito para desatar el poder mortal del medallón es la ropa interior de un ogro! ¡Flash! 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 ¡Gigantón se está bañando! ¡Flash! 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 ¡La ropa interior de un ogro! ¡Gigantón! ¿Dónde está? ¿Qué haces con la ropa interior de Gigantón? ¡Voy a hacer una fiesta de circo, Gigantón! ¡Cabeza de Jorlicito! ¡Gigantón tiene su ropa interior! ¡Gigantón necesita su ropa interior! ¡La ropa interior de Gigantón no le queda a Gargabel! ¡Qué bueno que hay luna llena! ¡Oh, medallón destructivo! ¡Aquí está tu sepulturero! ¡Tengo que dejarte inactivo y a la luz de la luna te entierro! ¡Oh, medallón destructivo! ¡El mal se tiene que derrotar! ¡Nunca más volverás a estar activo porque el bien siempre ha de triunfar! ¡Y listo! ¡Uy! ¡Por lo menos no cayó en manos perversas! ¡Ahora el medallón permanecerá en silencio siempre y cuando permanezca sepultado! ¡Me gustaría saber qué está haciendo Papá Pitufo! ¡Ni siquiera Papá Pitufo quedará libre del escurriñamiento del juez olímpico! ¡Ay! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Esta debe ser la medalla olímpica! ¡Porque él habrá enterrado! ¡Ah, pero claro! ¡Papá Pitufo, a veces creo que eres más ingenioso que yo! ¡Si querías guardarla en un lugar seguro porque no me consultaste a mí! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ya está un poco oxidada! ¡Le pediría a Pintor que la retoque un poco! ¡Papá Pitufo se va a poner tan feliz! ¡Soy por la idea! ¡Ah, Pintor! ¡Realmente mereces mil alabanzas! ¿Pero no crees que se vería mejor con antiojos? ¡Así se hace, compañeros! ¡Es lo mejor para ponernos en forma! ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Mis máquinas les ven por muchos kilómetros! Sí, pues los verdaderos pitufos lo hacen así. Los atletas olímpicos pitufos necesitamos buena alimentación. Oye, Goloso, ¿puedes darme uno de esos pastelitos? Lo siento, Sastre. Mis servicios como cocinero por el Este están suspendidos por el momento. Ya no hay pastelitos. Pues en ese caso, mis servicios como Sastre no serán para el Oeste. Se quedarán sin trajes. Y yo me veré obligado a retirar mis servicios musicales del Este. Ya no escucharán música. Bienvenidos a las Olimpiadas de los Pitufos, Sastre, Pitufo, Filósofo. Primero practicaremos algunas forras olímpicas. Repitan todos conmigo. Filósofo, 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 filósofo. Odio decir filósofo, filósofo, filósofo. ¡Todos saluden a la bandera más linda de la aldea! ¡Todos saluden a la bandera más linda del mundo! El apuesto pitufo del Oeste saluda su bandera. Su noble cabeza herida, sus brillantes ojos flameantes de orgullo. ¡Ay, ser patriota es tan, tan maravilloso! ¡Somos del Oeste! ¡Somos del Oeste! ¡Somos del Oeste! ¡Somos del Oeste! ¡Ay, así viene el tercer equipo! Aunque se va a agregar que no tendrán oportunidades. ¡La, la, 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 la! Espero que los demás pitufos vean esta bandera que yo mismo diseñé. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, pareces un trapo de un gato que fue castrado! ¡No lo escuches, papá! ¡Creo que nuestra bandera es hermosa y me siento orgullosa de pertenecer a tu equipo! Y ahora, pichucitos, el momento que todos esperaban. El encendido de la llama olímpica. ¡Ahora que comiencen los juegos! ¡Este! 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 ¿Este sigue? ¡Este! 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 ¿Este sigue? ¡Este! 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 ¡Arriba! ¡Arriba nosotros! ¡Arriba nosotros! ¡Arriba nosotros! ¡Arriba nosotros! ¡Arriba nosotros! No está mal, pero le falta un poco de crema y azúcar. No, descalificado, descalificado. Las reglas olímpicas dicen que los atletas no deben comerse en su equipo. Ser juez del lanzamiento de tartalitas puede ser peligroso para el rostro. Y ahora, la competencia de lucha libre. ¡Sí! ¡Pronto verás quién es el número uno! ¡Ah, sí! ¡Ya siento que esa medalla está alrededor de mi cuello! Ay... pero qué divertido crecer... Tani... Tani... ¡Aahí! ¡Aahiii!!! ¡Y ahora el Primer Evento de Invierno! ¡El Santo Inesquil! ¡Mierda! ¡Portacón! 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 ¡¡¡Portacón! ¡Portacón! Anuncia oficial! El equipo de Genio ganó 3 eventos. ¡Arriba este! ¡El equipo de Fortacón ganó 3 eventos! ¡Arriba este! Y el equipo de Tondina, aunque desafíe toda lógica, también ganó 3 eventos. Por lo tanto, el ganador de los primeros Juegos Olímpicos será decidido por el décimo y último evento. Caracoles, buena suerte en la carrera, Pidufina. Yo no voy a correr ahora, Tantín. Vas a correr tú. ¿Yo? Pero Pidufina, tú eres mucho mejor corredora que yo. No, Tantín. Te entrenaste muy bien para este evento. Quiero que representes a nuestro equipo. ¿Puedes hacerlo, Tantín? Creo en ti. En tus marcas, listos, ¡fueos! ¡Corre, Tantín, corre! ¿Yo? La ropa de un ogro enfurecido, el pelo largo de un oso dormido, en una montaña todo se ha reunido. ¡El fuego del dragón subirá con un soplido! Con estas palabras, el fuego hará chasquido. Escucha, poseído, no te quedes dormido. Con tu poder, todo quedará destruido. ¿Qué fue eso? ¡Destruye la tierra! ¡Espera, traerme la capelambre de pulgas! ¡Cobarde! ¡Te perderás de mi hora más grandiosa! ¡No, olvídalo, Genio! ¡El oeste entrará en segundo lugar! ¡Genio, cuidado! ¡Genio! ¡Genio! ¿Dónde estás? ¡Genio! ¡No te preocupes, te salvaré! ¡No dejes de hablar! ¡Voy a encontrarte! ¡Viva, patatón! ¡Ay, ay, ay! ¡A mi perra! ¡Ni siquiera nos alcanza! ¡A ver! ¡Adiós, morir! ¡Adiós, morir! ¡Vean eso, pidufo! ¡Vean! ¿Quién es eso, eh? ¡Es, morir! ¡No, por supuesto! ¡Es, Eugenio! ¡No! ¡No! ¡Es, es, es Don Tim! ¡Don Tim! ¡Ay! 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 ¡Ni un centímetro más! ¡Ay, ay, ay! Además, qué importancia tiene. Llegué, llegué al final. ¡Pero no llegaste al final, Don Tim! ¡Eres el primero! ¡Aprovecha tu segunda fuerza! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya usé mi segunda fuerza, tío, tío! ¡Ya! Desde que empezó la carrera, tío, tío. Por favor, Don Tim, sé que tienes una reserva de fuerza extra. Si de veras quieren ganar, tienes que sacar esa fuerza de tu interior. ¡Usa esa última costa de energía! ¡No podemos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Me doblaste, Don Tim! ¡Ya no se las aliviaron! Gracias, Portachón. ¡Tú hubieras ganado! ¿A quién le interesa ganar? Estás bien, eso es lo que importa. Estoy seguro, Gruñón. Algo anda mal con esa medalla. Con tu poder, todo quedará destruido. Escúchame, Poseidón. ¡No te quedes dormido! Algo anda terriblemente mal. Muy bien, Tor Tim. Esta medalla es completa. ¡Ay, lujo! ¡Destuye la tierra y acaba con todo! ¡Puedes destruirlo si yo te lo imploro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno que hice! ¡Es el medallón de Potaisón! ¡Aaaaaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaaaaah! 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 ¡Tenemos que llegar a casa! ¡Effero que todos estén bien! ¡Ah! ¡Aunpidio! ¡Aunpidio a cómete! ¡Por favor no me dejes! ¡Poderes el bien con todo fervor! ¡Aquete la tierra, por favor! ¡Medallón, serás deputado! ¡ się para siempre te quedarás dormido dentro de la tierra escondido! ¡Quedaré triturado y tan joven que soy! ... ¡Hi-hi-hi! ¿Qué hizo Gargabel con ropa interior de gigantón? ¿Qué es Gargabel? ¡Gigantón! ¡Yo es que bueno! ¡Listo, genio! ¡Esta es la última! ¡Lo sacaremos en un momento, portafón! ¡Ay, gruñón! ¡Esto es inspirador! ¡Un pitufo del oeste y un pitufo del este ya no están en lados opuestos! ¡Odio los lados opuestos! Aunque fue necesaria una calamidad natural... ¡Una calamidad natural no tuvo nada que ver con esto, filósofo! Lo siento, papá pitufo. Supongo que todo fue por culpa mía. Pero no, no volveré a entrometerme en tus asuntos, papá pitufo. ¡No! ¡Pero qué tragedia! Nuestra hermosa aldea jamás volverá a ser la misma. ¡Construiremos una aldea nueva! ¡Chau! ¡Y más bella que la de antes! Y esperemos que nunca vuelva a haber una línea que nos divida. ¡Chau! ¡Chau! Tontín, con gran orgullo te entrego esta corona de laureles... ...y con ella te corono como ganador de las olimpiadas de los pitufos. ¡Chau! ¡Chau! Ese es el momento más emocionante de tu mamí. ¡Fontachón, amigo! ¡Quiero decirles a todos los pitufos que tú me salvaste la vida! ¡Oh, genio! ¡Este momento es de Tontín! ¡Házmeme razón! ¡Hola, genio! ¡Hola! ¡Cuánto siento que hay que no hayan ustedes podido ganar a Tontín! ¡Merecías ganar, Tontín! Además, lo más importante no es ganar o perder, sino saber ser un buen deportista. Bien, papá Pitufo, voy a comenzar los preparativos para las olimpiadas del año próximo inmediatamente. ¿Filósofo? Sí, papá Pitufo. No habrá olimpiadas el año próximo. No habrá. No, esta causó tantos problemas que de hoy en adelante las olimpiadas de los pitufos se llevarán a cabo solo cada cuatro años. ¡Una idea increíblemente brillante! Estaba a punto de sugerirla en este momento yo mismo. ¡Oh, y la campeón! ¡Gracias por ver este día! ¡Glumpty es la campeón! ¡Oh, y la campeón! ¡Glumpty es la campeón! ¡Glumpty es la campeón! ¡Glumpty es la campeón! ¡Bien, Pitufitos, las festividades de este año serán extra especiales! ¡Porque este año tenemos a Bebé Pitufo! ¡Vamos a comenzar, Pitufos! ¡La primera Navidad de Bebé Pitufo jamás debe olvidarla! ¡Glumpty es la campeón! ¿Sabes, pequeñín? En esta época del año celebramos el espíritu de dar. Lo celebramos con música. ¡Qué curioso! Todos desentonados menos yo. Lo celebramos haciendo cosas deliciosas. ¡Tomen! ¡Ayúdenme a retirar mi deliciosa melcocha! Ustedes tiren. Yo voy a supervisar. Muy bien, tontín. Tira hacia la derecha. Ahora hacia la izquierda. ¡Súbela arriba! ¡A un lado! ¡Atrás de tu espalda! ¡Ay, no, no, no! ¡Lo estás haciendo muy mal! ¡Déjame a mí, tontín! ¡Papá Pitufo! Lo celebramos cortando muérdago del enorme olmo. ¡Aquí va otro! ¡Ya es suficiente, genio! ¡Nos besamos debajo del muérdago! ¡Odio besar! Y usamos el muérdago para decorar la aldea. Eso no es lo único que vamos a decorar, papá Pitufo. Estos lienzos rojos y verdes harán que bebé se vea muy festivo. Hice suficientes para que bebé se pueda cambiar todo el año. ¡Qué hermosa época del año! ¡Tal parece que todo el mundo está rebosando de amor y felicidad! ¡Este año el feliz Santa Claus nos traerá lo que nosotros le hemos pedido a Azrael! ¡Ya era hora de que me contestara una de mis cartas! ¡Querido Santa Claus! ¡He sido un niño muy bueno este año! ¡Para Navidad quiero que me traigas un Pitufo! ¡Ah! ¡Y como me he portado extra bien! ¡Que sean seis Pitufos! ¡Sinceramente, Gargamel! ¡Sé que le escribo la misma carta todos los años a Azrael! ¡Pero algún día me lo va a creer! ¡Uno debe ser persistente! ¡Mira esto! Todos los años recibo un pequeño paquete como este y cada año estalla. Pero esta vez te juro que no voy a caer en la trampa. ¡Malvados Pitufos! ¡Por favor, Santa Claus! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, tráeme Pitufos este año! ¡Por favor, Santa Claus! ¡Por favor, por favor! ¡Santa Claus, Santa Claus! ¡Ya estoy harta de escuchar el nombre de este hombre! Todas las desoladas Navidades aparece su espíritu de dar por todo el reino. ¡Y dar es un acto de amor! ¡Oh! ¡Cómo odio el amor! ¡Santa Claus, esta Navidad te tengo un regalo muy especial! ¡El reto de odio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta noche es noche buena! ¡La, la, 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 la! ¡Muy felices estaremos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cada año mi lista de niños crece y crece! ¡Este año serán miles de juguetes los que debo entregar la víspera de Navidad! ¡Ah, en fin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habrá miles de sonrisas la mañana de Navidad! ¡Vaya, qué tenemos aquí, un pequeño cachorro! ¡Debes tener frío y hambre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Habrá más de Navidad como tus amiguitos! ¡Con una deliciosa cena de Navidad! ¡Pero en fin! ¡Lo único que tenemos es un poco de pan! ¡Nos tenemos uno al otro! ¡Y eso es lo único que importa! ¡Ahora quiero que duermas un poco! Querido Santa Claus, ¿cómo has estado? Yo me he portado muy bien este año No necesito nada para mí esta Navidad Pero, por favor, haz que se alivie mi madre Te ama, Eric Mordor ¡Ay, Santa Claus! ¡No sabes el regalo que te tengo preparado! ¡Miren eso! ¡Es floridro! ¡Allá arriba está el muérdago! ¡Sí, mi lady! No necesito mucho Con un poco de muérdago es suficiente para un beso Después de todo, Santa Claus no sería capaz de quebrantar una tradición de Navidad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es suficiente, mi lady! ¡Espléndido! ¿Para qué quiere el muérdago Cloridrus? Es el símbolo del amor y eso es lo que ella más odia ¿Puedo? ¿Está planeando algún malévolo? Vengan, tenemos que investigar Adiós las investigaciones ¡Llamámonos, Reeves! Otro montón de cartas de los niños ¡Qué pena no tener a unos duendecillos que me vengan a ayudar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, querido San Nicolás! He sido un niño muy bueno este año Para Navidad quiero que me traigas un pitufo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este Gargamel! Todos los años me pide un pitufo Y no sé en verdad de lo que me está hablando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué extraño, muchachito! ¡Muy extraño, en verdad! Buenas noches, buena mujer Le deseo feliz Navidad Yo soy su nueva vecina Y he venido a traerle alegría en esta Navidad La alegría nunca sale sobrando ¡Muchas gracias, ja, ja, ja! ¿Quién es él, papá pitufo? Es Santa Claus, el hombre que lleva regalos a los niños todas las Navidades Pero ¿por qué ha venido Cloridus a visitarlo? ¡Feliz Navidad, Santa Claus! ¡Feliz Navidad, ah! Navidad, ¿a quién le interesa la Navidad? ¡Largo! ¡Largo! De ahora en adelante pide posar del otro lado ¡Dio resultado! ¡El beso del odio dio resultado! ¿Qué? ¡Llévame a casa, Reeves! ¡Y date prisa! ¡Iron! No habrá regalos para los niños este año Ni ningún otro año ¡Ja, ja, ja! Pitufos asados, también rebozados A unos los quiero bien fritos Si los doro un poco y aso un poco Quedarán más sabrositos ¡Ay, Azrael! He decidido que la Navidad Es mi época favorita del año Porque esta Navidad Estoy seguro de que recibiré Seis pitufos Pitufos asados, también rebozados Los quiero bien fritos ¡Ay, que veneno a saludar en esta Navidad! ¡Largo de aquí, niños impertinentes! Niños desentonados Pitufos asados, también rebozados Los quiero bien fritos Cuando una ramita de muérdago se marchita y se quema, significa que se ha dado un beso de maldad. ¿Estás diciendo que Cloridrus acaba de hechizar a Santa Claus? Temo que sí, genio. ¡Ay, pobre perrito lindo! ¿Cómo que es de Santa Cruz Santa Claus? Pero Pitufina, comprende que el hechizo de Cloridrus le ha quitado todo su amor. ¡Era un hombre tan amable! ¿No le puedes devolver su amor, papá Pitufo? No, Sastre, no puedo hacerlo. El amor tiene que salir de adentro. Tiene que salir de su propio corazón. ¡Ay, no, no! ¡Ah, dormiré toda la Navidad y me olvidaré de estas tonterías! ¡Sacre Blu! ¿Quién va a terminar de hacer los juguetes? ¿Y quién los entregará? Bien, Pitufitos. ¿Están dispuestos a no disfrutar de las festividades para completar el trabajo de Santa Claus? ¡Sí, papá Pitufo! ¡No permitiremos que la malvada de Cloridrus estropee la Navidad de nadie! Trabajen con rapidez y trabajen en silencio, Pitufitos, para que no vayamos a despertar a Santa Claus. Le ayudaremos a Santa Claus. Los niños tienen que gozar. Será una gran noche de paz y todos sabrán lo que es amar. A Tomás, un caballito mecedor. Y a Federico, nada menos que un tambor. Katy, una muñeca con laves de cereza. A Juanito, una caja con sorpresa. Me gusta mucho trabajar y sé que los niños van a gozar. Qué felices se van a poner cuando todos aprendan a amar. Nos gusta mucho trabajar porque sabemos que van a gozar. Y muy felices se van a poner cuando todos aprendan a amar. ¡Coño! ¡Carras felices! Te dije que pintabas caras felices. Odio las caras felices. Bien, Pitufitos, hemos terminado de hacer un obsequio para cada niño que le escribió una carta a Santa Claus. ¡Contestamos cada una de las cartas, pues! Me faltó un poco de papel de Navidad. Voy a buscar en este armario. ¡Papá Pitufo! Bien, Pitufitos, parece que nuestro trabajo todavía no termina. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Y quiénes son ustedes, pequeñines, y qué hacen aquí en mi casa? ¿Qué están haciendo aquí en mi casa? ¡Vámonos de aquí, papá Pitufo! No tengan miedo. Santa Claus es un buen hombre que por el momento está bajo el efecto de un malévolo hechizo. No tengo ningún hechizo. Y todavía no me explican qué están haciendo aquí. Somos Pitufos. Y hemos venido a ayudarle a hacer su trabajo para que se entreguen todos estos regalos. ¡Vay! Ya estoy harto de esta tontería. Pero si quieren perder su tiempo, ¡háganlo! Vamos, Pitufitos, no hay tiempo que perder. Necesitamos otro carro de bomberos, cuatro muñecas de trapos sonrientes, seis ositos y unos cubos para construir. ¡Asombroso! ¡Nunca pensé que terminaríamos! Este es el último, papá Pitufo. Gracias, bebé Pitufo. ¡Ah! Suban al trineo, Pitufitos. Ya estamos listos para salir. ¡Lo mojamos! Hicimos los regalos para todos los niños. ¡Ah! ¡Ajumbroso! Bien, renitos. ¡Arre! Por favor, amiguitos, muévanse. Tenemos que salir ya. ¡Ay, papá Pitufo! Los renos no se quieren mover. Odio que no se muevan. ¿Será posible que esa bruja también los haya besado? No, es que están muy bien entrenados. No se moverán sin su amo. No, temo que el plan de Cloridrus tuvo éxito. No podrán entregarse estos regalos. ¡No! ¡No! Será mejor que apagues la vela, Eric. Es la última que nos queda. Sí, mamá. Que duermas bien. Te aseguro que te vas a sentir mejor por la mañana. Después de todo, mañana es Navidad. Sí, pero ni siquiera tenemos dinero para comprar una vela. Mucho menos una cena de Navidad. Vuelvo a decírtelo, Azrael. Esta será la mejor Navidad que hemos tenido. Pitufos con salsa de arándano, rellenos de ciruela, galletas de pitufo y pastel a la pitufo. Y, por supuesto, voy a preparar una fuente de ponche navideño con pitufos. El ponche es lo que más me gusta. Solo será realidad si se ataclos llena mis calcetinsitos navideños de pitufos. Más vale que me duerma para que el viejo ridículo entre a hurtadillas para hacer que mi deseo de Navidad sea una realidad. Después de todo, he sido una persona amable y generosa todo el año. Merezco una recompensa. Solo me falta hacer una cosa. Pienso que un día festivo es lo que uno hace de él. Y me aseguré de que este día festivo fuera exactamente como a mí me gusta. Sin comodidades, ni felicidad y, desde luego, ningún obsequio. ¡Ah, renacuajos! Esta será la Navidad más feliz que haya pasado jamás. No sé para qué me involucré con eso de darles regalos a los niños. ¿No entienden? ¿No les dije que se fueran? Santa Claus, sus renos no quieren partir sin usted. Ese es su problema ahora. Escúcheme bien, Santa Claus. Usted comenzó toda esta tradición de obsequiar y Navidad y tiene que seguir con su tradición. ¡Pues no pienso ir a ninguna parte! Y eso significa que mis renos no irán a ninguna parte. Y eso significa que esos regalos no irán a ninguna parte. ¡Ay, papá, mi tufo! No hay forma de hacer que desaparezca ese horrible y malvado hechizo. Tal vez si pudiéramos hacerlo, recordar lo que sentía antes. ¿Y quién te dejó a ti entrar a mi casa? ¿Qué es esto, otra estúpida cartita? ¡Ah! Querido Santa Claus, no necesito nada para mí esta Navidad. Pero por favor, haz que mi madre se alivie. Te ama Eric Norton, el niño más pobre del pueblo. Sin embargo, lo único que pide es que su madre se alivie. Un corazón lleno de alegría puede darle fuerza al cuerpo más debilitado. Especialmente la clase de alegría que usted sabe dar, Santa Claus. No debe darse por vencido. Pero ya no me siento como me sentía antes. Yo... ¡Ey, oye! ¡Bájate de mi barba! ¡Sal de ahí! ¡Ya basta! ¡Siento cosquillas! ¡Ay, sí! Me siento un poco mareado. De veras me alegro. El amor natural que habita en tu corazón ha sido revivido con la carta de Eric y el beso de Bebé Pitufo. ¡Ah, siento que se me ha quitado un gran peso de mi corazón! ¡Hola! ¿Cómo estás, pequeño cachorrito? ¿Ya conoces a Bebé Pitufo? ¡Oh, cielos! ¡Mis entregas! Sí, papá Pitufo, es un magnífico aparejo de renos. Pero jamás podrán llegar a todos los hogares de la aldea antes de la mañana de Navidad. ¡No nos queda tiempo! Tus renos parecen estar ansiosos de hacer el viaje, Santa Claus. ¡Uy, uy! Se ven muy entusiasmados. Supongo que podemos intentarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Paso, paso! ¡Oh, ah! ¡Los renos están volando, pues! ¡Yo odio! ¡Volar! ¡Renos que vuelan! ¡Es un milagro! ¿Qué estamos esperando? ¡Vámonos ya, amigos míos! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Caracoles! ¡Santa Claus y sus renos están volando! ¡Y parece que muchos bondecillos azules lo están ayudando! ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya se fueron? ¿Renos que vuelan y pequeños bondecillos azules? ¡Ay! ¡Debo estar soñando! ¡Mamá, mamá! ¡Santa Claus nos dejó un árbol de Navidad! ¡Y una cena de Navidad! ¡Y un perrito! ¡Vaya, vaya! ¡Santa Claus se lució este año! ¡No logro comprender cómo lo hace! Mamá, no debes levantarte de la cama Pero me siento mucho más fuerte La verdad Es que estoy llena de salud Por eso me siento feliz ¡Oh, mamá! Es la mejor Navidad que hemos tenido ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Va a ser la mejor Navidad que haya tenido! ¡Porque será la última Navidad que exista! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está el pequeño niño Que vive con su madre enferma En esa pequeña choza ¡Oh! ¡No puedo dejar de asomarme! ¡Reeves! ¡Reeves! ¡Detente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy segura de que ese por diosero Ha estado llorando desde el momento En que despertó esta mañana Cuando no encontró nada En su calcetincito agujerado ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo me encanta el sufrimiento! ¿Eh? ¡Diablos! ¡No sé cómo Santa Claus Pudo deshacerse de mi hechizo! ¡Oh! ¡Ese gordinflón me las va a pagar Un día de estos! ¡O dejo de llamarme! ¡Cloridrus! ¡Reeves! ¡A casa! ¡Rápido! ¡Ave! ¡Ah! ¡Pero no te vayas sin mí! ¡Caraya! ¡Atolondrado! ¡Cabeza de chorrito! ¿Cuántos pitufitos me habrá dejado Santa Claus? ¡Eh! ¡Nada, Israel! ¡Nada! ¡Este atolondrado no me dejó nada otra vez! ¡Nada, nada, nada! ¡Pero espera! ¡Me acabo de encontrar algo en este! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Mi carta no engañó a Santa Claus para nada! ¡Supongo que solo me queda una cosa por hacer! ¿Y esto es portarme bien hasta la próxima Navidad? ¡Ya! ¡¿Pero qué estoy diciendo?! ¡Ah! ¡Eh! 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 Tampoco lo entiendo, Eugenio. Es algo que será un gran misterio para siempre. ¡Oh, me importa! ¡Oh, las de retos del cuerpo mis colores harán este teatro tan bonito como una fotografía! Y la decoración de mis flores mágicas le darán ese toque pitufoso esta noche en la celebración bajo las estrellas. ¡De cuidado, Eugenio! Tu escalera no parece muy firme. ¡Tonterías, Aset! He usado esta escalera más tiempo del que tú has sido pitufo. Oye, ¿por qué no te vas a jugar? Solo trataba de ayudar. Y ahora, para darle el toque final a mi obra, voy a poner... ¡Cuidado! ¡Cuidado abajo! ¡Oh, maldete! Si querrías ayudarme a pintar. ¿Por qué no me lo aparentaste? Por todos los sueños perezosos, ¿siempre vas a seguir roncando así? He dormido de esta manera por años, Aset. Y cuando se trata de dormir, soy un experto. ¿Por qué no te vas a otro lado a jugar? ¿Otra vez? ¿Por qué no me dejan pintar en paz, pitufos? ¡Qué sueño tan horrible! ¡Y a colores! Espera un momento, filósofo. Si llevaras menos libros, podrías ver por dónde vas. ¿No te has dado cuenta de que yo, el pitufo filósofo, sé la cantidad exacta de libros que puedo cargar? Oye, ¿por qué no? ¡Ya sé! ¡Te vas a jugar! ¡En este lugar ningún pitufo quiere hacerme caso! ¡Imagínense un pitufo con trenzas diciéndome que vigile mis pasos! Por fin. Estaba buscando esa roca por todos lados. Gracias, Filo. De nada. Y con las estrellas guiándome, dirigí mi pitufibals hacia otros horizontes en busca de nuevas tierras. Por favor, abuelo, cuéntanos más. Pitufo natural, si quieres escuchar más historias, pronto llegará nuestra celebración. Y ahora, pitufitos, el abuelo probablemente está cansado. No te preocupes. Solo déjame tomar aire y les explicaré más historias a la luz de la luna. Pitufísimo. El abuelo nos dirá más. ¡Más! Bueno, pues esta tierra extraña se llamaba Botánica, en donde crecen las flores más alto que nuestras casas. ¡Oh! A propósito, esas velas que utilizamos cada año para esta celebración son de botánica. Fueron regalos del pueblo de abejas. ¿Pueblo de abejas? ¡Increíble! ¿Y cómo son ellas, abuelo? Pues mira, natural, son como las abejas del panal, pero a lo bestia. ¿Cómo quisiera que los pitufos no escucharan como escuchan al abuelo? ¡Ay! 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 Hace mucho tiempo que no he visto a mi amiga la Reina Beatriz. Puede que un viaje a Botánica no sea tan mala idea, pero no creo que Papá Pitufo lo apruebe. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Bueno, un viaje sería bueno para los pitufitos y para la aldea. ¡Fantástico! Pero no dejen de escuchar lo que el abuelo les diga, ¿eh? ¡Chispitú! ¡Oh! ¡Oglobo Mágico! ¡Otra vez, jovencitos! ¡Otra vez, jovencitos! ¡Otra vez, jovencitos! ¡Ya está listo para irnos arriba! ¡Abra, cadabra! ¡Hala, casón! ¡Escúchame, óglobo mágico! ¡Hala, capresto! ¡No seas tan lento! ¡Aquí está el lugar a donde queremos ir! ¡Botá! ¡Adiós, Papá Pitufo! ¡Adiós! 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 ¡Tengan cuidado, Pitufitos! Ahora sí tengo sueño, bueno. Es por el globo mágico, Tristón. Cuando despertemos ya habremos llegado. ¡Arriba, Pitufitos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Miren qué flores! Son más grandes que nuestras casas. ¡Ya vi un lugar para aterrizar, abuelo! Vámonos, déjame esos detalles a mí. Vaya, siquiera él no dijo que me fuera a jugar. Esas son tus amigas las abejas, abuelo. No, esas no son las abejas. Y no se ven amigables. ¡Canto cielo! ¡Perdemos aire! ¡Rápido, Pitufitos! ¡Tomen la arena! ¡Arrójenla! ¡Deprisa! ¡Buena idea, abuelo! Sí, le hicimos un merecido a esas zumbadoras. ¡Ese fue un gran escape! Aún no salimos del bosque. Es más, nos dirigimos hacia él. ¡Vamos a estrellarnos! ¡El globo está perdiendo mucho aire! ¡Lo puedo controlar! Increíble. Esta valia nos salvó la vida. ¿Y ahora cómo vamos a llegar al piso desde aquí, abuelo? ¡Sólo síganme, jovencitos! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! Vamos a Pitufi a hacerlo otra vez, ¿no? ¡Ay, no! ¡Nos siguieron hasta aquí! ¡Ahí vienen! ¡Cóbranse! Calma, Sasset. Esta vez los nativos son amigos. ¿Quieres decir qué? Sí. Ellas son el pueblo de abejas. ¡Aléjese, abejas! Se trata del abuelo Pitufo y trajo con él a algunos amiguitos. Aquí estoy, reina Beatriz. ¡Ja, ja, ja! Me alegra verte. ¿Quién es ese jovencito? ¿Quién? ¡Oh, es Bossy! Mi sobrino. Ponte de bello, Bossy. Sí, tío. Di, ¿qué es lo que te trae a botánica, abuelo? Es una visita amistosa, pero fuimos atacados por unas criaturas voladoras nada amables. ¡Casavistas guerreros! ¡Silencio! Abuelo, disculpa, mis pobres abejas, pero desde que esos malvados insectos entraron en botánica, han tratado de esclavizarlos a todos. ¿Qué es eso, tía? No me interrumpas, Bossy. Es nuestro globo mágico, pero no está en sus mejores días gracias a esas desagradables avispas. ¡Oh, esos deplorables insectos tan destructivos! ¡Rápido, traigan el néctar y parchen el globo de los pitufos! ¡Lice vida, Chacuantistán! Y escóndale el globo detrás de los árboles mientras lo hacen. ¡Sin suerteza! Ahora los invito a nuestra colmena escondida para refrescarnos. ¡Llévenlos! ¿Qué les parece? ¡Es una bienvenida a todo lo alto! ¡Bienvenidos al reino de las colmenas! ¡Fantástico! Permítanme llevarlos a dar un paseo. No te quedes atrás, Bossy. Pon más energía en tus pasos. ¡Ay, cuántas habitaciones! No había visto una colmena tan ordenada. ¡Esa es la fábrica de miel! ¡Limpien los tanques! ¡Vacíen los cubos! ¡Giren las llaves! ¡Abran las pipas! Ahora ya sé qué significa cuando dicen que a ti trabaja como abeja. Un brindis con miel por la dulce compañía de mis amigos los pitufos. ¡Oh, tía! Creo que los zánganos me olvidaron. Traeré una copa y... ¡Alto, Bossy! ¡Déjalos a ellos solos! Jamás me dejas hacer nada, tía. Es más dulce que las dulces pitufresas. Mañana temprano tenemos que cosechar más néctar para llenar nuestra reserva. ¿Les gustaría acompañarnos, pitufos? Será un honor, reina Beatriz. ¿Qué están haciendo esas abejas? Ellas están... Están construyendo los muros de la colmena con el material más resistente que tenemos en botánica. Pero me imagino que ustedes deben estar cansados del viaje y las abejas necesitan el néctar. Dulces sueños. Buenas noches, reina Beatriz. ¡Buenas noches, Alteza! Chispitufos, en este lugar todo es actividad. La reina es una abeja muy ocupada. Pelen esos pistilos, limpien los tallos y no se olviden del polen. Ya sé en dónde hay un buen néctar, tía. Ahora no, Bossy. Estoy muy ocupada. ¿Por qué no te vas a jugar? Yo he escuchado eso antes. Bossy, me gustaría ver el lugar del que estabas hablando. ¿Te gustaría? Sí, a mí también. Eh, eh, está bien. Síganme. La reina no sabe de lo que se está perdiendo. Sí, Bossy. Le diremos que lo encontraste. ¡Ay, no! Esas abispas guerreras han descubierto el néctar. ¿Y qué hacemos? ¡Avisarle a nosotros! ¡Y rápido! Abuelo, estas abejas sí que saben cómo cosechar. ¡Cuidado con la corola! ¡Qué prisa, tía, hay que escondernos! Bossy, tienes razón. Estamos en gran peligro. ¡Por favor, niños! ¡No es hora de juegos! ¿Que no pueden entender que hay trabajo que hacer? Pero, tía, ¿acaso no entiendes? ¡Qué horror, las avispas guerreras! ¡Aaah! 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 ¡Qué horror! ¡Jamás amenacen a un pitufo con espada, avispas cobardes! ¡Miren, el abuelo está en problemas! ¡También natural y tristón! ¡Esperen! ¿Qué, qué hago? ¡Ríndete ya, escarabajos! ¡Deja en paz a mis amigos! Me vas a arrancar la pata ¿Qué te parece esto? Cuatro contra uno Es más difícil Será mejor que se aleje, pitucito Váyanse ¿Pero tú qué harás, abuelo? No sé cómo defenderme ¡Ya seamos atapados! ¡Vámonos! Rápido, abejas Regresen al panal Miren, si es la abeja reina en persona ¿Qué significa todo esto, reyaguijón? Debería decir que no necesito nada Sí Sin embargo, quiero a todas tus abejas Porque te pondré a ti y a ellas A trabajar en mi avispero Jamás te saldrás con la tuya, bato ¿Qué clase de insecto asqueroso eres tú? No somos insectos Somos pitufos Sean lo que sean Vendrán con nosotros ¡Ya, tío! ¡Tenemos que hacer algo! Será mejor darnos prisa Esos malvados se los llevan Es muy tarde Sí, no se queden ahí Podemos seguirlos en el globo mágico Ay, no Ya está ocupado Traigan a esas criaturas azules No tienen que escapen ¡Ay, no! ¿Quién era más? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Déjalo ir, grandísimo Bobo Atrapen a esos escarabajos Son nuestros ¿Ah, sí? Pues traten de atrapar esto ¡Ay, tío, 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 tío! ¡De prisa, Bossy! ¡Es hora de irnos de aquí! Espero que esa senda Tural y Bossy hayan escapado Bienvenidos a mi avispero ¡Qué desorden tan horrible! Estoy de acuerdo, mi reinita Pero muy pronto Tú y tus abejitas Convertirán este desorden En un dulce panal Mis abejas jamás trabajarán Para un gusano como tú Soy avispa, no gusano Y tus abejas Construirán un palacio Para mí O si no Sumergiré a tu amiguito En esta media tonelada de miel No te preocupes Por mí, reina Beatriz ¡Ay, abuelo bitufo! Alguien debería preocuparse Muy bien, rey aguijón Tú ganas Sabía que lo aceptarías Ahora, a trabajar Escuchen todas Necesitamos su ayuda La abeja reina Fue hecha prisionera Por las abispas guerreras ¡Ay, abeja reina! ¡Se ha hecho prisioneros! Ahora ya lo saben Rápido Hay que rescatarla Oigan ¿Pero qué les pasa? No es hora de llorar Ellas no te harán caso Solo escuchan a la reina Hay que hacer algo No pueden seguir llorando Tenemos que formar Un grupo de rescate Por favor, escúchenme Nuestros amigos también Están en peligro ¡Ay! Las abejas no nos digan A la reina Y sus órdenes Nuestra colmena Se paraliza No se puede evitarlo Tú y tú Reúnan a los zánganos Y esperen en la armería Sí Sí Sí, majestad No lo creo Ellas realmente La están escuchando Bien hecho, Sasset Lo lograste No es hora de hablar, travieso Quédate aquí con las sumadoras ¡Vos y ven conmigo! ¡Ven los aguijones y vamos a trabajar! ¡Limpien las tinas! ¡Limpien los cubos! ¡Giren las llaves! ¡De inmediato! ¡Asegúrate de poner una abeja en sus sombreros! ¡Todos a trabajar! ¡Gracias, Fossi! ¡Todos a trabajar! Pitufísimo Parece como si tú ahora fueras la reina Y debo comportarme como tal Así que todos van a obedecer mis órdenes Nunca necesitamos de estas armas La reina siempre nos aleja de los problemas Si vamos a rescatar a la reina Tenemos que estar preparados ¡Estamos listos! En los libros de cuentos El héroe Pitufo peleaba con esto Así ¡Es su turno, abejas! ¡Ay! 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 Yo no estoy hecho para estas cosas Será mejor que rescaten a mi tía sin mí No te desesperes, Fossi Solo necesitas creer en ti mismo Ustedes no trabajan lo bastante rápido Solo han construido un muro Mis abejas han hecho lo que pueden Necesitan descansar Ellas necesitan refuerzos Tienes que llamar al resto de tu colmena Para completar el trabajo ¡Eso jamás! Bueno, como quieras Entonces un dulce rehén tendrá que subir O debo decir bajar Esta situación está poniendo muy pegajosa De nuevo no tengo alternativa Te obedeceré, reyaguijón ¡Ay! ¡Seis reina de las abejas! ¡No es nada fácil! Y no será fácil enfrentar a esas abispas ¿Segura que estamos listos, Su Majestad? ¡Shh! No dejes que te escuchen, Fossi Y por favor, no me llames, Su Majestad Sí, Su Majestad Perdón, Sase Abejas, atención Les habla su reina Deben abandonar la colmena Y entregarse a las abispas ¿Qué haremos ahora, Sasset? Es nuestra reina Y tenemos que obedecerla ¡Haremos lo que dice tu reina! ¡Pero a mi manera! Nos dirigiremos hacia el nido de las abispas Yo no sé nada de estos trajes Es el único plan que tengo, ¿de acuerdo? Y es nuestra única oportunidad ¿Listos para atacar? Debí haber traído a estas abejas hace mucho tiempo Ellas lo hacen tan bien Que cuando acabe, mi fortaleza será impenetrable ¡Salud, fantástica! ¡Viva la reina! ¿Qué sucede aquí? ¿De dónde salieron estos azules? Las abejas reciben órdenes de una mujer ¡Atrápela! ¡Tendrás que venir por nosotras! ¡Deprisa, síguenos! ¡Muy bien! ¡Buen intento, mi reina! ¡Pero la guerra terminó! Ahora, ordénale a tus abejas Que suelten sus armas de una vez O esta vieja hormiga azul se sumergirá ¿A quién le llamas viejo? ¡Viejos tus dientes, chimuelo! ¡Hagan lo que el rey dice, abejitas! ¡Temo que otra vez me ha ganado! ¡No te rindas tan fácil, tía! ¡Salud, botánica! Muy bien, Posi Te portaste como un verdadero pitufo ¡Oh, Posi, te pudiste haber lastimado! No fue nada, tía ¡Ayuda! ¡Ayuda! A menos que quieras ser una estatua pegajosa, rey y aguijón Tienes que prometer que saldrás con tus avispas de botánica para siempre ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sáquenlo de ahí! Y después échenlo de botánica Sí, su majestad Y como un recuerdo de nuestro aprecio por todo lo que han hecho, pitufos Les ofrecemos estas velas de cera y jalea real ¿Por qué no te quedas y me ayudas en la colmena, Sassé? Sí, lo agradezco Me siento honrada, su majestad Pero usted no necesita de mi ayuda Toda la ayuda que le hace falta la tiene aquí, en su colmena Ahora lo sé Ha sido preciso que una pequeña pitufa me mostrara lo que he tenido aquí todo el tiempo ¿Están listos, pitufitos? ¡Hora de regresar! ¡Adiós, Posi! ¡Adiós, majestad! ¡Hala Caprestu! ¡No seas tan lento! Aquí está el lugar a donde queremos ir La aldea de los pitufos Las avispas guerreras se fueron directo hacia... Pero abuelo, olvidaste decirles la parte en que Sassé organizó a todas las abejas de la colmena Ya lo hice, travieso, ya lo hice Cuéntale, Sassé Bueno, todo empezó cuando la reina fue capturada ¿Se dan cuenta de que ahora cuando Sassé habla, los pitufos la escuchan? Así es, Rael Les daré a esos pitufos lo que siempre han necesitado Una bella y mortal enfermedad Se llama Tos Santarina Esta enfermedad hará que los pitufos tosan y brinquen sin control Como un montón de ranas azules ¿Qué es lo que son? Y al toser y brincar serán fáciles de localizar y capturar, Azrael Y ahora los ingredientes finales Dos pelos de conejo, un frijol saltarín y tres onzas de salto ¡Ay, Azrael! ¿No es maravilloso que la enfermedad que destruirá esas pequeñas y malolientes pestes Descenderá sobre ellos con la brisa matinal Y al ponerse el sol, todos los pitufos del bosque estarán brincando rumbo a mi casa ¡Ay, ay, ay! Vamos, querida amiga, ahora es tu turno ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, bebé pitufo también quiere jugar con las ranas ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto bebé pitufo puede competir con cualquiera de nosotros? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Rana saltarindas Precisamente, salta como rana Bebé, regresa, ven acá Bebé, regresa Regresa acá, bebé Ay, algo le pasa, bebé Ay, pintor, mira Saque, ve Oh, voilà, he atrapado a este fusil por bebé Aquí está ¿Qué? Pichisua, el pequeño escapó otra vez Te tengo, te tengo, pequeño estornudón Ya te tengo Espero que el bebé Pitufo pronto se ponga bien No te preocupes, vanidoso Papá Pitufo encontrará la cura Es obvio para cualquier oído bien entrenado Que este es un leve caso de raritas brinquitis O un toque de botaritis No lo creo, filósofo Yo tampoco, papá Pitufo Solamente trataba de que los demás Pitufos No fueran presas del pánico El bebé padece una enfermedad muy seria ¿Cuál es, papá Pitufo? Una enfermedad rara y mortal Conocida como la tosaltarina ¿La tosaltarina? ¡Ay, no! ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos tres cosas para curarlo ¿Cuáles son, papá Pitufo? Primero, moho penicillinum de las minas de moho Yo lo traerí, papá Pitufo Bien, Pitufo minero Y tú, genio, conseguirás un frasco de vapor del manantial satánico Al momento, papá Pitufo La parte más importante de la cura es la pluma de la cola de una grulla Fortachón, quiero que... Nos pondremos en camino, papá Pitufo Eh, ¿dónde la encontraremos? En la montaña maldita ¿La montaña maldita? Este viejo mapa muestra el camino Puesto que soy el único que sabe leer mapas Yo, filósofo, seré quien guíe el equipo de alpinistas de Fortachón Muy bien, filósofo Me quedaré aquí para tratar de evitar que se extienda Debemos tener la cura para antes de la puesta del sol O nos contagiaremos todos Nada de tos todavía, Israel Pero no por mucho tiempo Buena suerte, Pitufitos, y tengan cuidado ¡Viva, papá Pitufo! Ningún Pitufo ha escalado la montaña, maldita Alfortachón, ¿pero de qué te preocupas? Estén por seguro que nunca fracasaremos con el viejo filósofo guiando una expedición ¿Y yo que me preocupaba tanto? ¡Laira! ¡Tontín! Hola, filósofo, hola, Fortachón, hola, Nat ¿Y tú qué haces aquí, tontín? Le quiero ayudar a ti ¡Ay, no seas ridículo, tontín! Los alpinistas deben ser ágiles y de paso seguro tú eres, tontín ¡Ay, ay, ay! Tienes razón, filósofo ¡Regresa a la aldea! Como tú digas, filósofo ¡Ay, hay uno que otro, Pitufo, que no está nada consciente de sus limitaciones! Y nadie mejor que tú lo sabe, filósofo Así que, vámonos ¡Continuemos! ¡Ay, tontín! Además de tontín, necio No podremos conseguir la pluma de la fluya si nos sigues retrasando Si papá Pitufo hubiera pensado en ti, te hubiera enviado el mananciano a las minas de Mo ¡Tontín, no te pongas así! ¡No tienes que decirme cosas tan raras! ¡Atrápalos, Azrael! ¡Atrápalos! ¡No dejes que se escapen, tonta bola de pelos! Parece que hay problemas ¡Oh, niño! ¡Ay, estamos atrapados! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mira! ¡Ahí viene nuestro guía! ¿Por qué no le preguntamos? ¡Oh, niño! ¡Lo tengo! ¡Atrapa a esa pequeña bolasa! ¡Hemos perdido un tiempo muy valioso! ¡Dente, portachón! ¡Lo lograremos! ¡Escaparon, Azrael! ¡Pero no importa! ¡Algunos Pitufos ya deben haberse contagiado de la tos saltarina! ¡O no estarían camino a la montaña! ¡Ay! ¡Pues que vayan por su pluma, Azrael! ¡Todavía podemos detener a los Pitufos que fueron a las minas de oro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Espero que estén mejor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Perdieron el mapa Ahora seguramente nunca encontrarán a la grulla saltarina Así que le llevaré el mapa a papá Pitufo. Pero Vilósofo lo necesita. Ay, ay, ay. Pero se enojaría si lo siguiera. Ay, pero... Pero papá Pitufo se disgustaría. Ay, ay, ay. ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay! El pobre bebé cada día está más débil, poeta. Debemos tener esa cura. Si mal no recuerdo, el niño estaba mejor hace unos momentos, papá Pitufo. ¡Oh, Dios! Ahí está la montaña, maldita. Les dije que la encontraría, ¿verdad? Encontrar la montaña es una cosa, filósofo. Y escalarle es otra. No te preocupes. Las montañas son nuestras aliadas. Pues no me parece muy amistosa. El manantial satanico es un lugar muy extraño. Ay, tomemos nuestro vapor y salgamos de aquí. Mariqui, odio este lugar. Ahí están las minas de Mo. Enciendan las velas. Me encanta poder encajar mi pico en la tierra. Más rael, más huellas de Pitufos. Están adentro. ¡Atrápalos! Papá Pitufo dijo que buscáramos a Ron Cajuna. Ahí debemos empezar a seguir el mapa. Ay, 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 ay. Nunca podré escalar esa montaña. Pero filósofo necesita el mapa para encontrar a la grulla. Debo intentarlo. Ay, 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 ay. Debo intentarlo con más fuerza. ¡Oh, así es la vida! ¡Oh, sé la vi! Esta será la mejor obra de arte. Y la última. Ten paciencia. Todavía les falta medio día de expedición para conseguir los ingredientes de la cura. ¡Oh, sí, papá Pitufo! ¡Oh, saquequea! Creo que, creo que me he contagiado también yo. Sorprendente. Allí está el manantial satánico. Recojamos el vapor y vamos hacia aquí. ¿Por qué creen que le llamarían así a este lugar? No me interesa saber por qué le dicen así. Odio el manantial satánico. ¡Ay, no! Estamos rodeados. ¡Ay, genio! Si no regresamos con este vapor, Pepe Pitufo, nunca se aliviarán. ¡No dejen que se vaya, goloso! ¡Atrápenlo! ¡A todos los cielos! Llévenselo a la cama de inmediato. ¡Mira, papá Pitufo, mira! Pensé que una pequeña sorpresita iba a alegrar. Gracias, bromista, pero ahora no. ¡Pero, papá Pitufo! ¡Oye! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Filósofo, su guía seguirá el mapa de memoria! Vamos a ver, primero tres pasos al frente, después dos pasos a la izquierda... ¡Majal! ¡Filósofo! ¡Filósofo! ¡No, no, no! ¡Espera, no! ¡Ay! ¡Filósofo! 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 Oye, papá Pitufo, tenemos la... Bebé Pitufo, ven acá. Tengo al bebé, papá Pitufo. Ay, buen trabajo, minero. Y el moho penicilino. Aquí está, mi niño. Ay, esperemos que los demás vuelvan a tiempo. Nuestra emplumada, amiga, todavía está ahí. Bien, filósofo, yo te bajaremos. Dinos cuando estés listo. Por favor, ¿en qué te ayudo? Eh, oye, tontín, átale esta cuerda a Nat. ¿Qué le hace? ¿La cuerda a Nat? Sí, voy volando. ¡Ay, tontín! ¡Ay, no! Debe haberlo tratado mejor cuando estaba vivito y coleando. Ay, si no me hubiera empeñado tanto en calificarlo siempre de Pitufo, tonto e inepto. ¡Está bien! ¿Está bien? Hola, pequeña abecita. ¡Ah! ¡Esto es el colmo, tontín! ¡Sube inmediatamente, Pitufo, tonto e inepto! ¡No! ¡Ay, no! ¿Dónde se va? ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy volando! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, suéltalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡No hagas eso! ¡Regrésalo, por favor! ¡No sabe volar! ¡No sabe volar! ¡Ahora nunca podremos salvar a la aldea de la horrible Sosa Tarina! ¿Qué otra idea se les puede ocurrir? ¿Dos? ¿Dos? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Voy para abajo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que estoy salvado un día. ¡Ay, papé demasiado! ¡Caracoles! ¡Parece que todos los pintufos padecen de la tosa altarina! ¡Odio la tosa altarina! ¡Odio la... ¡Odio la... ¡Odio la... ¡Odio la... ¡Cuñón, ¿estás bien? ¡Odio la tosa altarina! ¡Vamos, Pitufina! ¡Tal vez no sea demasiado tarde! ¡Papá Pitufo! ¿Papá Pitufo no es muy tarde? Bueno, Pitufina, sin la pluma de la grulla saltarina... ...esta medicina no servirá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, se la lleva el viento! ¡Sorprendente! ¡Pitufina, regresa! ¡Ay, Patanón! ¡Pitufo se está volando! ¡Aquí! ¡Caracoles! ¡Mejor, Choli se ha ido! ¡Esperemos que el viento cambie! ¡Pero qué vamos a hacer, Papá Pitufo! ¡Síganme! ¡Sólo hay una forma de presalerte aquí! ¡Ay, espero no estar equivocada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojalá tuviera algo de comer! ¡Sí! ¡Pitufina! ¡Ora sí! ¡Este es mi día de suerte! ¡Ahora podré comer algo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás en problemas, pequeña abecita? No te preocupes, yo te ayudaré. ¡Ay, avivete! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡El gato! ¡Ahí vienen los gatitos, ¿no? ¡No, no, yo no hice nada, gatito! ¡Vete! ¡Ay, ay, ay! ¡Y a ti dónde muero! ¡Qué día tan cansado y tan terrible! ¡Tal vez sueñe que atrapo a los pitufos de una vez por todas! ¡Ajrael, ¿escuchaste eso? ¿Una pitufina voladora o acaso estoy soñando? ¡Ay, Dios! ¡Estoy tomando, ya cárganme! ¡No estoy soñando! ¡Está volando hacia mis garras! ¡Después de todo, creo que mi día se confondrá! ¡Ay, Dios! ¡Cómo podré bárbarte aquí! ¡Por aquí, pitufina descompuesta! ¡Cárganme! ¡Así es, serás mi fecha del día! ¡Ay! ¡Ven aquí, pitufina descompuesta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya está reciclando la aldea! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hacer legado no es uno de mis trabajos favoritos! ¡Pero alguien tiene que hacerlo! ¡Hare suficiente esta estación para no tener que hacer nada el año entrante! ¡Te atraparé aunque sea lo último que haga! ¡Ah! ¡Ya terminé! Ahora solo tendré que entregar este... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué peste! ¡Uf! ¡Hasta nunca! ¿Cómo es que llegué hasta aquí? ¡Aquí viene de nuevo, pitufito! ¡Sosténganse! ¡Atañen! ¡Fortachón ha vuelto! ¡Fortachón ha vuelto! ¡Fortachón! Ya casi perdíamos la esperanza. Ya tenemos el vapor y tenemos el moho. Ahora nos hace falta... ¡Lo siento, papá pitufo! ¡Lo siento! ¡Pero fracasamos! No solo no trajimos la pluma, sino que... ¡También hemos perdido a Tontín! ¿Tontín? He estado tan atareado que no me di cuenta de qué faltaba. ¿Qué sucedió? ¡Perdimos tu mapa! ¡Tontín lo encontró y valientemente nos siguió, papá pitufo! Pero cayó sobre el nido de la grulla y la grulla se lo llevó. ¡Ay, papá pitufo! ¡Nunca volveremos a ver al tonto de Tontín! ¡Hola, filósofo! ¡Aquí está la pluma, papá pitufo! Tomaste la decisión correcta al llevarles el mapa, Tontín, pero ¿cómo lograste que la grulla te trajera a casa, eh? Es que tenemos mucho en común, papá pitufo. ¡Sorprendente! Bien, ahora la cura para la tos está completa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Te vesla? Bueno, pues les diré... No exactamente. Bien, todos los bochitos con la tos altarina están curados. ¡Y la cura impedirá que todos nos contagiemos! ¡Qué madre! Estamos muy orgullosos de ti, Tontín. Si no hubieras convencido a esa grulla de traernos una de sus primas, pues... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bomba, ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros! ¡Buenos días, genio, construyendo un nuevo tiro, ah! ¡Así es! Mi casa estará pitufo y calientita este invierno. ¡Ah, qué bochito tan inteligente! Oye, genio, te traigo otra piedra para tu piniro. ¡Cuidado, Tontín, cuidado! ¡Ay, tenía que ser! ¡Gracias, granjero! ¡Tontín, nunca pases por debajo de una escalera! ¡Es de mala suerte! Ah, sí, no lo sabía. Gracias por avisarle. ¡Ay, genio! Pensé que eras tan inteligente como un yucateco. Dios me libre. ¿Lo ves? Es solo una tonta superstición. Filósofo, te dije que usaras diez cucharaditas de polen de pimpinela. Lo siento mucho, papá pitufo, pero es que le puse una cucharadita de más para la buena suerte. Ahora mi experimento está arruinado. Y también tu sombrero. ¿Mi sombrero? Sí, sí. Déjame ayudarte. No, 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 no. Dios mío, mejor ayúdame limpiando la casa, ¿eh? Sastre remendará mi sombrero. Ay, pero qué cosas. Obviamente papá pitufo se levantó con el pie izquierdo esta mañana. Te hablaré con la verdad, papá pitufo. Ese sombrero ya tuvo su mejor época. Puedo remendártelo ahora mismo, pero te haré uno que te garantizo que te encantará. Está muy bien, sastre. Bien, entonces siéntate y yo vuelvo en un momento. Ay. Papá pitufo, ¿qué te sucede? Mira, nada más este debe ser tu día de suerte. ¿Sabes lo que dicen? Cuando veas un alfiler, recógelo y todo el día tendrás buena suerte. Pues yo no siento que haya tenido mucha suerte. ¿Quién habrá iniciado todas estas tontas supersticiones? Israel, mira lo que encontré. Esta herradura me traerá buena suerte. Y lo que es buena suerte para mí es mala para esos miserables pitufos. Odio a esos miserables pitufos. Los odio, odio sus horribles canciones. Y más que nada, odio su risa. Ay, veamos. Ay, tengo una idea. Les contagiaré viruela. Luego veremos si siguen riéndose. Dos docenas de huevos de araya. Una gota de agua estancada. Dos cucharaditas de pelo de burciélago. ¿Qué? No tengo pelo de burciélago. Ay, sí, ahora recuerdo. Lo usé todo en el pastel de cumpleaños de mamá. Qué mala suerte. Tendré que buscar más. Ven conmigo. Mira un trébol de cuatro hojas. Debe ser mi día de suerte atraerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no se fija por dónde va? ¡Alto! ¡Alto! Sí, señor. ¿Está usted bien, amigo? Bueno, yo pensaba que usted, que yo... No olvídelo. Lo siento. Tome una pequeña compensación por el incidente. ¡Sigamos! ¡Ay, oro, oro, oro! Este es mi día de suerte, no hay duda. ¡Azael! Ya quiero llegar a la ciudad a gastar mi dinero. Vaya, vaya. Así que es oro. ¡Qué bien! ¿Cómo podría quitárselo a ese tonto? Ya sé cómo hacerlo. No sé ni qué comprar primero. ¿Qué te parece una capa? ¿Podría comprar una capa como la de Baltasar? O tal vez un sombrero. Siempre quise un verdadero sombrero de mago. ¡Pescado fresco, pescado fresco! Sí, lo sé. Echaré una moneda. Si es cara, compraré la capa. Y si es cruz, te compraré el... ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Eh, cuidado! ¡Mi moneda! ¡Mi moneda preciosa! ¡Mire lo que hizo! ¡Vuelve acá! ¡Eres mía, mía, mía! ¡Me escuchaste! ¡Solo mía, mía! ¿Quién dice que la adorada realeza ya no vale nada? ¿Para quién? ¡Ay! ¡Te tengo! ¡Dá! Oh, lo siento, Gargamel. Lo siento. ¡Esmerada fortuna! ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a ofrecerle a alguien con suerte lo más preciado que el dinero puede comprar. ¡Mire! ¿Qué quieres, vender un sapo? ¡Cállate, tonto! ¿Quieres que todos se enteren? ¡Esemo es un sapo ordinario! ¡Es un sapo de la buena suerte! ¿Un sapo de la buena suerte, Esmeralda? ¡Sí! Si sobas tres veces al sapo en la espalda, te concederá un deseo. ¿De veras, Esmeralda? ¡Qué historia tan ridícula! ¿Sólo un tonto podría? Bueno, si no estás interesada... ¡Espera, espera, espera! ¡No tan rápido! ¿Pero de verdad concede deseos? ¡Claro que sí! ¿Por qué te mentiría, Gargamel? Dime, ¿cuánto quieres por él? Exactamente una moneda de oro. ¡Una moneda de oro como esta! Es un placer hacer negocio con un hombre de decisiones firmes. ¡Pero, pero, pero, Esmeralda! ¡Es que yo, yo! ¡Sólo falta una piedra, Tontín! Muy bien. Genio, ahora pues... ¡Ay! ¿Estoy seguro de que Genio estará orgulloso de mí? ¡Ay, pero si es Pitufina! ¡Hola, bebé Pitufo! ¡Hola, Tontín! ¡Ay, buenísimo, Pitufo! ¡Ay, bebé Pitufo te adoro! ¡Eres el bebé más rico de todo el mundo! ¡Ay, ay, ay! Ojalá pudiera conseguir un beso de Pitufi. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Estás bien, Tontín? ¡Ay, sí, sí! ¡Estoy bien, Pitufi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, cómo diré, Tontín! ¡Ay, pobre Tontín! ¡Un beso te ayudará a sentirte mejor! ¡Ay, gracias Pitufo! ¡De nada! ¡Ay, pero, pero qué veo si mi deseo se hizo realidad! Caracoles, me pregunto si este árbol ya tuvo algo que ver en eso. Tal vez deba intentarlo con otro deseo. Debo hacerlo exactamente igual. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quisiera con unas Pitufresas frescas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Buenas tardes, Tontín. ¿Quieres Pitufresas frescas? Ya. Funcionó. Funcionó. Caracoles, ranjero. Funcionó. Mare, ¿qué funcionó? Formulé un deseo, arrojé una piedra de ese árbol y se hizo realidad. ¡Ay, Tontín, Tontín, Tontín! No esperarás que creamos que ese es un árbol de los deseos. Claro que sí, es cierto, miren. Oye, Tontín, no adules, esas son tonterías. ¡Tonterías es el apellido de Tontín! Vamos, ranjero, pide un deseo. Pues, que mis cosechas tengan más agua. Qué buen deseo, ¿eh? Miren esto. Que el ranjero reciba un poco de ilumbia. ¡Ay, ay, 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 ay. Ay, qué niño tan tonto. ¡Ay, es verdad, Tontín! ¡Tengo que probarlo! Adelante, filósofo, quiere un deseo. ¡Quiero un laboratorio como el de papá Pitufo! Hola, Pitufitos. Filósofo, quiero ver al gran mago para unos asuntos importantes. Por favor, encárgate de mi laboratorio mientras no estoy. ¿Que me encargue del laboratorio? Sí, papá Pitufo, por supuesto. Sí, será un gran honor. Pórtense bien mientras no estoy, Pitufitos. Esperen que le diga a los demás que yo descubrí un árbol de deseos. Ay, pensé que yo lo había descubierto. Ya quisiera poner a funcionar mi sapo de la suerte. ¡Ay, Pitufos para la cena, Azrael! ¿Dónde puse esa receta del platillo de Pitufos? Por aquí debe estar. ¡Ay, mi sapo de la buena suerte! ¡No dejes que se escape, Azrael! ¡No! ¡Vuelve a casa! ¡No, no, no! ¡Gato inútil! Si no encontramos a mi sapo de la suerte, ¡la mala suerte será para ti! Y deseo ser mucho más guapo de lo que ya soy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Deseo encontrar un nuevo amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Y yo qué pediré, pues? Una tarta de chocolate con salsa mora y de tres capas. ¡Ah! ¡Qué buena idea, tú! ¡Titufo goloso! ¡Ya tienes una tarta de chocolate con moras de tres capas en tu cocina! ¡No te metas en esto! ¡Ah! ¡Pues ya sé lo que haré! ¡Iré a casa a comerme esa tarta y luego volveré a pedir otra! ¡Qué buenas ideas tiene, ¿no lo creen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me pregunto cómo será mi nuevo amigo! ¡Ay! ¡Te gustaría cenar conmigo, Pitufina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Detente, detente, vuelve de acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quería conocer a un amigo, no a un enemigo! ¡Ay! ¡No importa ese entrometido Pitufo! ¡Tenemos que encontrar al sapo de la suerte! ¡Como verás, Gran Mago, mis observaciones demuestran que el Monte Poliantus hará erupción muy pronto! ¡Muy interesante! ¡Aprenderemos mucho si observamos este volcán! ¡Eso iba a sugerirte! ¡Traeré mi equipo! ¡Nos veremos en la montaña! ¡No tardes! ¡La erupción puede surgir en cualquier momento! ¡Mmm! ¡La aldea está desierta! ¡Hola, papá Pitufo! ¡Fuertachón! ¿Dónde están los demás Pitufos? ¡Todos están en el árbol de los deseos! ¿El árbol de los deseos? ¿Qué árbol de los deseos? Ah, será mejor que vaya a ver. ¿Tú qué vas a pedir, perezoso? ¡Ah! ¡Deseo poder tomar una larga siesta! ¡No! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! 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 ¡Funcionó! ¿Qué vas a pedir, poeta? Inspiración y más inspiración. ¿Eh? ¡Asombroso! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Oh! ¡Qué racones! ¡Qué racones! ¡Ay! ¿Qué sucede, Pitufitos? ¿Por qué no están en sus labores? ¡Mmm! ¡Papá Pitufo! Estamos ocupados pidiendo deseos, pues. ¿Deseos? ¿Qué les hace pensar que este es un árbol de los deseos? Es árbol de los deseos, papá Pitufo. ¡Le agajas piernas y tus deseos se realizan! ¿Qué verás? Eh... Bueno, tal vez sea una coincidencia. Ahora, por favor, vuelvan a la aldea. ¡Papá Pitufo! Yo no he pedido nada todavía. ¿Ni yo? No es un árbol de los deseos y se los demostraré. Ojalá fuera yo un sapo. ¡Ay! ¡Ay, papá Pitufo! ¡No! ¡Papá Pitufo! ¡Te vas a arrepentir! ¿Por qué yo? ¡Ay! 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 Unicorriente. Ahora, por favor, vuelvan a sus labores. Pero, papá Pitufo... Y sin discusiones. Nunca había oído semejante tontería en mi vida. Espero que no sea demasiado tarde para ver la erupción del volcán. Listo. El sombrero de papá Pitufo ya está listo. Se lo daré cuando esté seco. ¡Maldición! Mi sapo de la buena suerte debe estar por aquí. Entonces, papá Pitufo pidió ser un sapo y arrojó una piedra. No entiendo por qué el deseo de papá Pitufo no se convirtió en realidad. Mi teoría sostiene que el número de saltos es inversamente proporcional a la probabilidad del deseo que se cumple. Pues tal vez no arrojó la piedra correctamente. Precisamente, por lo tanto, es lógico que tal vez haya sufrido una alteración más de... ¡Papá Pitufo! ¡Ay, no! ¡Es terrible! ¡Ay, papá Pitufo! Yo te advertí que sucedería, pero tú no quisiste escucharme. ¡No! ¿Y ahora qué haremos? ¿Y nos movió? ¡Tal vez sí lo besó! No, 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 nada de eso será necesario. Después de todo, papá Pitufo tuvo la brillante idea de dejarme a mi filósofo a cargo de su laboratorio, ¿no es verdad? Lo llevaremos ahí y entonces volverá a la normalidad. En realidad esto es fácil, ¿verdad? ¿Puedes ver algo, Fuertachón? Todavía no, genio. ¡Pobre papá Pitufo! Debe ser terrible tener la piel verde. ¡Ay, no se ve muy feliz, ¿verdad? ¡Ay, tal vez se ponga feliz si le traemos un banco para sapos! No, 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 nada de eso, no te preocupes. ¡Te volveré a la normalidad inmediatamente! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Je, je, je! Lo siento, papá Pitufo, pero como tú dices, siempre hay otra oportunidad. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Papá Pitufo! ¡Venelo, Santín! ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, filósofo! ¡Inténtelo de nuevo! ¡Ay, papá Pitufo, no me pises! ¡Ahora seré certero! ¡Ay! Tal vez si haga una mezcla con todos. ¡No, ven acá, papá Pitufo! ¿No ves que brinca porque está enojado? ¡No dejen que escape! ¡Ya lo tengo! ¡Ay, no, guardachón! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Vamos tras él! ¡Ay, no, el sapo! ¡Es aquí en el bosque! ¡He buscado en todas partes y ni rastro de ese sapo miserable. ¡Pero lo encontraremos en el bosque! ¡Una espina! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Mira, ahí está! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Espera, papá Pitufo! ¡Qué suerte! ¡Es mi sapo! ¡Gárgame! ¡Je, je, 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 je! ¡Te llevaré a casa, pequeño saltador! ¡Y esta vez no escaparás! ¡Vamos, ronjero! ¡Tenemos que decírselo a los demás! ¡Encontramos a Papá Pitufo! ¡Bien! ¡Pero Gárgame lo encontró primero! ¿Y ahora qué haremos? ¡Yo te diré lo que haremos! ¡Lo salvaremos! ¿Están de acuerdo todos? ¡Sí! ¡Vamos, Pitufo! ¡Síganme! ¡Te dije que encontraríamos al sapo, Azrael! ¡Y ahora pediré mi deseo tan anhelado! ¡Deseo tener Pitufos! ¡Muchos Pitufos! ¡Suficientes como para llenar mi hoy! ¡Ya durante un mes! ¡Muy bien, Gárgame! ¡Suelta, sapo! ¡Soltaré una jaula para Pitufos! ¡Funcionó, Azrael! ¡Funcionó! ¡Toda una gama de Pitufos y son todos míos! ¡Sí! Teníamos razón, Papá Pitufo. El monte Poliantus va a ser erupción. ¡Sorprendente! ¡Simplemente sorprendente! ¡Una rara oportunidad para estudiar los volcanes! ¡Esto sí que es cocinar, Azrael! ¿Qué te parece si nos servimos un aperitivo, Azrael? ¡Ay! ¡Bájame! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjalos ir, malvado y perjuicioso brujo! ¡Ay, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Oí, ¿por qué el cargame no se está guiando, eh? ¡Ay, tontín! ¡No creo que tenga eso en mente! Después de este aperitivo, seguiré con el trabajo en serio, Azrael. ¡A ser oro! ¡Soy un hombre de excelente sazón! ¿Sal, pimienta, perejil? Un poco de nuez, una pizca de paprika, un poco de pimienta y... ¡Qué tonto! Derramé la sal. Arrojaré un poco por mi hombro para la buena suerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? El bosque está a salvo, pero temo que tu amigo Gargamel pasará un mal rato. Afortunadamente, mis pitupitos están a salvo. ¡Ay, es el fin del mundo! ¡Oh, no! ¡Tirar la sal sí que es de mala suerte! ¡Cállense! ¡Yo salvaré a Papá Pitufo! ¡Vamos, Papá Pitufo, salta! ¡Ay, estuvimos cerca, ¿verdad? Sí, pero ¿dónde está Papá Pitufo? ¡Eh, pero si estaba detrás de mí! ¡Pobre Papá Pitufo! ¡¿Dónde podés ser?! ¡Eso es culpa de Tontín! Si no hubieras descubierto ese árbol de los deseos, ¡nada de esto hubiera sucedido! ¡Y más aún! ¡Ay, esa es la primera vez que me arrojan a la aldea y no fuera! ¡Fue una magnífica escena volcánica, Papá Pitufo! ¡Por nada del mundo me la hubiera perdido! ¡Ni yo tampoco! ¡Ahora debo volver con mis pitufitos! ¡Adiós, Gran Mago! ¡Adiós, Papá Pitufo! ¡No había visto una erupción así en 250 años! ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió, Pitufitos? ¡Papá Pitufo! ¡Ay, realmente eres tú, Papá Pitufo! Ya no eres un sapo, ¿verdad? Bueno, por supuesto que no. ¿De qué se trata todo esto? ¡Pero si eres un sapo, Papá Pitufo! ¡Y pasamos la tarde tratando de transformarte! ¡No, no, Pitufitos! ¡He estado con el Gran Mago toda la tarde! ¡De veras! ¡Pero, Papá Pitufo, pensamos! Sí, sí, sé lo que pensaron Pitufitos. Y espero que esto les haya enseñado a no creer en las supersticiones. Bueno, creo que obramos en forma muy tonta. Sí, claro que sí. ¿Qué es obrarrecha? Sí, hemos aprendido la lección. ¡Sapo de la buena suerte! ¡Ay, cómo pude creer tal embuste! Pero por lo menos me queda mi herradura de la buena suerte. Esta sí que es una garantía. ¡Papá Pitufo, no se asusten! ¡Manténganse flotando sobre el agua! ¡También Pitufines! ¡Algún día haré una composición sobre inundaciones, sobre las olas! Es horrible verse en eso en una emergencia. ¡Ay, qué buena! ¡Bebé! ¡Alguien ha visto a Bebé! ¡Ay, Curicu! ¡Ay, Curicu! ¡Ay, qué bueno, Bebé! ¡Está bien! ¡Auxilio! ¡Ay, ya era hora, tontín! ¿Por qué tardaste tanto? Ay, perdón, pero ¿y ahora qué? ¡No me presiones, tontín! ¡Acabo de sufrir mucho! Todos tendremos que detener esta inundación. Justo lo que pensaba Pitufina. Deberíamos buscar algo para tapar ese geyser. Como te iba diciendo, tontín, ¿por qué no buscar algo para tapar ese geyser? ¿Qué tal? ¿Y qué tal esas rocas y luego...? ¡Ay, no seas ridículo, tontín! ¡Son demasiado pesadas! ¡Son perfectas! ¡Tiraremos una sobre el agujero! ¡Estupendo! ¡Eso fue lo que pensé! Es una magnífica idea, ¿verdad, Pitufina? Ahora me explico por qué nos dejaron a los dos a cargo. ¡Pitufos, reúnanse! ¡Nos escucharon! ¡Muévanse, doble fila! ¡Pitufos, empujen! ¡Pitufos, empujen! ¡Pitufos, empujen! ¡Pitufos, empujen! ¡Pitufos, empujen! ¡Pitufos, empujen! ¡Pitufo, empujen! ¡Aquí es que lo lograste, Pitufina! ¡No, Tontín! ¡Todos lo hicimos juntos! ¡Juntos! ¡Guácala! ¡Qué atascadero! ¡Pitufísimo! ¡Jugaremos con Lodo! ¡Pitufísimo! ¡Aún debemos buscar la caja! ¡Ni es pa' posible! ¡Es como buscar una aguja en una caja pequeña! ¡Vamos, Pitufitos! ¡Tendremos que empezar todo otra vez! ¡Ay, está bien! ¡Oh, oh! ¡Iré por mis planos otra vez! ¡Muy chistoso, bebé! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! Sí, como tú te diviertes sentado en una caja seca. ¿Ah? ¿Caja? ¡Pitufos! ¡La encontré! ¡Encontré la caja de papá Pitufo! ¡El bebé y yo la encontramos! ¡Bueno, bueno! ¡El bebé la encontró! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Mumatiki, umatiki, umatiki! ¡Mumatiki, umatiki, umatiki! ¡Ah, santos Pitufos esperaban no encontrarlos! ¡No se ven muy amistosos! ¿Tienes zona, güey? ¡Feroces guerreros de madera, los tiquis! ¡No son amables con las visitas de Hechosacén! ¡Las tiran dentro del volcán! ¡La última vez en esta isla apenas logro escapar! ¡Seremos más cuidadosos, pequeños Pitufos! ¡Gusanos arrastrados, abuelos! ¿Por qué no caminamos de puntitas? ¡Pitufos, nuestro camino también es su camino! ¿Qué? ¡Lo que quiere decir es que los tiquis vienen para acá! ¿Sabía lo que quería decir? ¡Apenas para correr por Pitufresas! ¡A mí no me asustan! ¡Ahora, Pitujitos! ¡Demasiado bueno como para dejarlos! ¡Con lucho! ¡Ya voy, papá Pitufo! ¡Tigres atrapados! ¡Ese tiqui atrapó a Goloso, papi! Tal vez distraiga esa madera gigante si ustedes hacen el resto. ¡Un batir! ¡Ahora, genio! ¡Casi listo, chicos! ¡Vamos, Goloso! Goloso, tu estómago casi pone en peligro la misión. ¡Perdón, papá Pitufo! ¿Cómo llamas a eso, abuelo? Una apretada salida. Ah, esto es un bumerán. ¡Va y viene algunas veces! ¡Nos enseñarás cómo lanzarlo, Abuel, por favor! ¡Ahora no, Sase! Debemos subir hasta la cima del volcán. ¡Coligrís colorado! ¡Deben ser millones de escalones! Va a ser difícil, abuelo. Lo sé, papá. No perderé el paso. ¡Espéranos, abuelo! ¡Uma, tiki! ¡Uma, tiki! ¡Uma, tiki! ¡Uma, tiki! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Lamento distraerlos! Por favor, no dejen de bailar. ¡Nos fascina bailar! ¿Verdad, Azrael, que nos encanta bailar? ¡Baila, Azrael, baila! Seguro querrán saber por qué estamos aquí. Bueno, vengo buscando seis pequeños azulitos de este tamaño. ¿Por casualidad no los han visto? ¡No, no, no, no! ¡Oh! Ya veo que están un poco trastornados. Los encontraré yo mismo. ¡Ven, Azrael! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡P-p-p-p-p-p-por acá, Azrael! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aléjense! ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos, Pitufo, por aquí. ¡Ardillas trepadoras! ¿No es divertido? ¿Divertido? Apenas, apenas puedo respirar. ¡Ven cómo te sientes, Papi Tufo! ¡Por Tachón, tu cara! ¡Le están saliendo arrugas! ¿Y qué tal tu cabello? ¿Mi cabello? ¡Es gris! ¿Qué nos está amasando, abuelo? El poder de la vida de la piedra se está acabando. ¡No hay mucho tiempo! ¡Iremos por el último elemento! ¡La bola de fuego! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡Ah! ¡Filosofo! ¿Qué crees que vas a hacer con ese entierro? Voy a abrir la caja, por supuesto. Papá Pitufo dijo que buscáramos la caja. Él no dijo nada de abrirla. ¡Él no dijo nada de abrirla! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Filosofo! ¿Estás bien? Tal vez deberíamos esperar a que regrese. ¡Ay! Tengo una arruga. No, tengo dos arrugas. No, tengo docenas de arrugas. Necesito una mascarilla. ¡Pitufina! ¡Tu pelo se vuelve blanco! ¡Ay, Pitufitos! ¿Qué nos está pasando? ¡Adiós lo que nos está pasando! ¡Cuidado, Fortaxón! ¡Tú puedes! ¡Trazo, genio! Pero atrapar una bola de fuego no es tan fácil como imaginé. ¡Y mi mano se vuelve temblorosa! Déjame ayudar de Mordellón juntos. Tal vez atrapemos una llama. ¡Seguro, abuelo, lo lograremos! ¡Eso espero! ¡Miren! ¡La cuerda se quema! ¡Ay, lo saben, genio! ¡Lo saben! ¡Tenemos tanto que hacer en tan poco tiempo! ¡Llamas arrebatadoras! ¡Veamos si pueden, sé que pueden! ¡Bravo! ¡Lo lograron! ¡Rápido, Pitufo! ¡Súbal antes de que se rompa! ¡Lo hacemos lo más rápido que podemos, Papá Pitufo! ¡Lo tengo! ¡Sos que maté, boloso! ¡Ah, salvas del día, no cabe duda! ¡No tan fuerte, Fortachón! ¡Me duele la espalda! Ahora ya tenemos los cuatro elementos, pequeños viejos Pitufos. ¡Debemos regresar a la aldea cuanto antes! ¡Pichones y palomas! ¡Lo logramos a tiempo, abuelo! ¡Ay, así lo espero! ¡Porque mis viejos huesos ya no pueden! ¡Ay, así lo haré! ¡Ay, así lo haré! ¡Ay, así lo haré! Tiqui, omba, tiqui, omba, tiqui, omba, tiqui, omba, tiqui, omba, tiqui, omba, tiqui. Rápido, pequeños viejos pitufos, debemos ir por la bota. Es una tremenda carrera, si aún fuera joven. Ay, la bota no está. ¿Dónde la dejaríamos? No sería y nos dejaría, ¿verdad? Ninguna bota nos haría eso. Busquen bien, Pitufos. Encuéntrenla o todo estará perdido. ¡Ey, Botita! ¿Dónde estás? ¿Qué viste, abuelo? Tenemos grandes problemas. La bota será sacrificada en el volcantiqui. ¡Grandes Pitufos! ¡Debemos evitarlo! ¡Espera, papá Pitufo! ¡Agua se queda! ¡Ay, nunca lo lograré! ¡Vayan sin ir! ¡No te dejaremos, abuelo! ¡O vamos todos o ninguno! Creo estar escuchando a Gárgamel. ¡A tus viejos oídos escuchan cosas! ¡Ay, ay! ¡Estuvo cerca, Azrael! ¡No odio a esos tiquis! ¡Igual que a los suspiritos! ¡Uma tiqui! ¡Uma tiqui! ¡Ay, cuidado! Caminen con cuidado, mis viejos Pitufos. ¡Agua, estás bien! No, solo cansado, chiquilla. Sigue subiendo. Deben salvar la bota. ¡Uma tiqui! ¡Uma tiqui! ¡Ay, grandes Pitufos! ¡Demasiado tarde! ¡Oh, la bota! ¡Se quemará completa! Creo que tenemos oportunidad de salvarlas y usamos la caña de pescar de genio. ¡Aquí estoy listo, papá Pitufo! ¡Está muy empeinado, abuelo! ¡Pensaré en una forma de salir! ¡Con cuidado, Pitufitos! ¡Ay, Pitufos! ¡Lo logramos, abuelo! ¡Lo funcionó, se hace fracasar, abuelo! ¡Ya tenemos lo que necesitábamos, abuelo! ¡Tenían! ¡Yo lo tengo! ¿Qué? ¡Gárgame! ¡Sí, soy yo! ¡Los he seguido por los cuatro puntos cardinales para obtener el tesoro para mí! ¡Escúchame, gárgame! ¡Papá Pitufo! ¡Pensé que mi día había sido difícil! ¡No comprendes nada! ¡El tesoro le sirve a los Pitufos y a nadie más! ¡Guarda energía, papá Pitufo! ¡La necesitarás! ¡Ven, Astrael! ¡No caeremos en sus trampas otra vez! ¡Auxilio, ayúdenos! ¡Pueden quedarse con su tesoro! ¡Sólo ayúdenos! ¡Parece sincero! No conoces a Gargame, abuelo. ¡Entréganos el tesoro primero y te ayudaremos! ¡Ay, sí! ¡Como tú digas! ¡Toma! ¡Ahora vámonos de aquí! ¡Auxilio! ¡Pero y el pobre Gargamel! ¡No podemos dejarlo así! Tienes razón, Shazit. Lo prometido es deuda. ¿Qué? ¡Ese malvado no cumple sus promesas! ¡Le ayudaremos! ¡Así somos los Pitufos! ¡Inclusiva en el último día seguiremos siendo los Pitufos! ¡Te ayudaremos, Gargamel! ¡Resiste! ¡Resistiré, resistiré! ¡Pero dense prisa! ¡Auxilio! 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 ¡Ese mucho, Papá Pitufo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Pequeños suspiritos! ¡Lobos asustados! ¡No podemos, Gargamel! ¡No creía lo que queremos! ¡Auxilio! La bocha del gran mago. Así es como Gárgamel lo siguió. Suban pequeños viejitos pitufos. ¡Pobrecito Gárgamel! ¡Oh, ching! ¡Bah! ¡Tenemos calor hasta! Solo deseo que nos lleve a casa. ¡Ay! ¡Miserables pitufos! ¡Y todo por su culpa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, Azrael! ¡Una salida! ¡Este mago aún funciona! ¡Ay! 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 ¡Salvados, Azrael! ¡No! ¡Ay, no! ¡A esas maneras caminantes! ¡Oh, papito! ¡Oh, papito! ¡Mamá! ¡Padrinquito! Vamos a nuestra casa, ¿verdad, papi? Sí, ya sé. Espero que no sea demasiado tarde. ¡Ay, pitufitos! Casi es el atardecer y papá Pitufo no regresa aún. ¡Pitufina! Papá Pitufo siempre dice que... ella lo olvidé. ¡Ay, pitufitos! Si papá Pitufo no regresa pronto, todos habremos desaparecido. ¡Hola, Tristón! ¿Quieres una sorpresita? Seguro. Cualquier cosa para estar mejor. Suerte para la próxima, bromista. Última canción por los viejos tiempos. ¡Armonía, corre por tu vida! ¡Ay, pitufitos! Toda la aldea se desbaraza. ¿Dónde está la papá Pitufo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? Escuché algo, pero no veo nada. ¿Qué es eso? ¡Somos invadidos! No me acercaría tanto si yo fuera tú. Esa bota me da malos presentimientos. Papá Pitufo, como les decía, bienvenido a casa, papá Pitufo. ¿Claro en la caja? Sí, abuelo, yo la encontré. ¡Ay, cutita! ¡Ay, ay, 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 ay! Está en el centro de la aldea, papá Pitufo. ¿Y la llave, abuelo? ¿La llave dónde estará? Por aquí debería estar. Déjenme ver. Esto no es... Tampoco. Tampoco. ¡Rápido! El atardecer casi llega. Aquí está ya. ¡Dame el abuelo! La vida de la piedra casi se apagó. Todavía hay tiempo. ¿Ahora, abuelo? Ahora, viento, agua, fuego, tierra. Renueven la piedra con valor. Hagan fuertes a los Pitufos, que hay por miles de años. ¡Ay, algo está sucediendo! ¡Maravilloso! ¡Qué color, ese magnífico! ¡Lo logramos, pequeños Pitufos! ¡Renovamos la vida de la piedra! ¡Y volver a ser joven, Sasset! ¡Pitufísimo también tú! Bien, muy bien. Ya era hora. Has estado bajo mucha presión, querido y adorable Pitufo. ¡Ay, miren! ¡Todo está volviendo! ¡Tres hurras para el abuelo Pitufo! Temo que ya no podrá escucharlas, Fuertachón. Ya murió. No, no es cierto. ¡Vamos, abuelo! Solo estás fingiendo, ¿verdad, papá Pitufo? ¿Verdad que estás fingiendo? No, Sasset. El abuelo dio su vida por darle vida a la piedra. Hizo su último sacrificio. Odio el último sacrificio. Y odio no tener al abuelo aquí. Yo también. Fue muy valiente. Un gran Pitufo como para perderlo. No lo volveré a ver. El abuelo salvó mi vida. Y yo iba a prepararle un rico banquete. Y no habrá oportunidad. Sí, Pitufitos. El abuelo fue el Pitufo más grandioso. Y no volveremos a tenerlo. ¿Qué sorpresa? ¿Está lloviendo o estoy soñando? No, abuelo. No está lloviendo. De hecho, es el día más feliz en toda mi vida. ¡Sí, abuelo! ¡Sí, abuelo! ¡Sí, abuelo! ¡Mumias, despierta! Sabo, sabía que estabas fingiendo. Así. Muy bien, genio. Ya puedes enterrar la caja. Está bien, papá Pitufo. Estaba a salvo aquí por miles de años. Eso me dará tiempo para recuperarme. Y yo estaré en forma. Estaré listo para la próxima vez que vayamos por los cuatro elementos. Yo iré, ¿verdad, papá Pitufo? No preguntes, Fortachón. La próxima vez tendremos un nuevo líder. Claro que sí. Seré yo. Temo que no, filósofo. La próxima misión la guiará el bebé Pitufo. Entonces ya no será un bebé. ¡Ah, sí! ¡Bebé Pitufo! ¡Ya lo sabía! Que siempre es así este. Ah, ya te acostumbrarás, abuelo. Si te quedas lo suficiente. Estarás por todas partes, ¿verdad, abuelo? Tengo algunos inventos que quiero enseñarte. Y aún no pruebas mis delicias, como mis quesadillas de hongos color de rosa. ¿Y aún no ves mi jardín en primavera, abuelo? ¡Es bellísimo! Y no has leído preguntas por Pitufo, filósofo. No lo asustes, filósofo. Quiero que me platique de sus viajes. Y de los animales que ha visto. ¡Olvídalo! Cuéntanos de tus aventuras, abuelo. Podemos aprender mucho de ti, abuelo. Si quieres quedarte. El sabio dice... A muchas palabras sinceras, solo un tonto no las escucha. Papá Pitufo, ¿eso significa que se quedará? Exactamente eso, Fortachón. ¡Yupi! ¡Pitufísimo! ¡Ay, qué maravilloso! Empezaré a preparar un banquete sin fin en su honor. Y yo haré un poema. Oda al maravilloso Pitufo, que regresó de tantas aventuras después de muchos años. Yo arreglaré las flores. ¿Qué te sucede, Zazed? ¿No estás feliz porque el abuelo se quedará? Canarios amarillos, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡Adoro al abuelo! Solo pensaba en qué le sucedió al pobre Gargamel. No te preocupes, Zazed. Estoy seguro de que estará bien. ¡Upa tiki! ¡Upa tiki! ¡Upa tiki! ¡Upa tiki! ¡Ay, esto es culpa de esos suspiritos azules! ¡Odio a los Pitufos! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¿Recuerdas, Zahel? El secreto para atrapar a un Pitufo es la paciencia. Tarde o temprano, un Pitufo pasará por aquí y caerá atrapado en una de mis trampas. ¡Escrupulos, escrupulos! ¿Alguna señal de Pitufos? ¡Escrupulos! ¡Ah, ese bueno para nada! ¡Escrupulos! ¡No! ¡Respóndeme! ¡Cálmate, Gargi! ¡Aquí estoy! ¡Se supone que debes vigilar tu sección del bosque! Bueno, un chico en crecimiento necesita dormir. ¡Debes crecer de día! ¡Vaya, Gargi! ¡Gracias por ser un tutor tan considerado! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Cielos! ¿Ahora qué? ¡Shabú! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Cajaca! ¡Cajaca! ¡Sí, sí! ¿Qué pasa? ¡Cajacar, Gargi! Creo que yo... ¡Shabú! Creo que mejor me voy de aquí! ¡Escrupulos! ¡Escrupulos! ¿Qué fue eso? ¡Escrupulos! ¡Contesta! ¡Contesta! Bueno, para nada. ¡Shabú! ¡Ah! ¡Oye, tú! ¡Tú te crees muy gracioso, ¿verdad? ¡Bien! Y veamos qué tan gracioso es tener que ordeñar vacas una semana! ¡Mejor que sean dos semanas, no! ¡No! ¡Mejor que sea un mes! ¡Bien! 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 ¡Es solo una ardilla! ¡Justo como lo sospeché! ¡Ardillas asustadas! ¡Seguro que la pobrecilla solo quería una de estas bellotas! ¡Toma esta! ¡Vaya! ¡Sí que me engañó! ¡No te sientas apenado, chico! ¡Cuando madures sabrás controlar estas situaciones con calma! ¡Como los pitufos mayores! ¡Natural! ¡Filosofo! ¡Usa sed! ¿Pueden ayudarme a sacar esta bellota a las tres? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué alarma matinal! ¡Y una mañana alarmante para ustedes! ¡Sí! ¡Cárame! Así es, su querido enemigo del bosque. He esperado toda la noche, así que ya imaginan el apre que ya tengo a esta hora. ¡Ay! 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 ¡Bájate de mí, abuelos! ¡Bájate de mí! ¡Azrael! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Pero qué cita, cita! ¡Samu! ¡Oye, regresa! ¡Ven, vayas! ¡Se ha ido! ¡Ay! ¿Quién era ese Pitufo? Pronto, debemos decirle a papá Pitufo lo que vimos. ¿Qué? ¡Ay! ¡Cómo odio a los Pitufos! ¿Qué pasó? Decimos la verdad. La criatura que nos salvó era un Pitufo. ¡Claro que no! ¡No existen otros Pitufos! ¡Es cierto! ¡Pero sabemos lo que vimos! ¡Desde luego! ¡Y francamente me ofende que duden de mi palabra! ¡Díselos, papá Pitufo! ¡Díselos que no pudo haber sido otro Pitufo! Genio y Fortachón tienen razón. ¡No es posible! A menos que... ¡No, no! ¡No es posible! ¡Ay! ¿Qué puede ser de qué está hablando papá Pitufo hoy? ¿A menos que qué, papá Pitufo? A menos que sea el Pitufo perdido. ¡El Pitufo perdido! Papá Pitufo tiene algo que decirme. ¡Sí! ¡Algo que solamente el abuelo sabe! Hace muchos, pero muchos años, en la noche de la luna azul, cuando todos eran tan pequeños como el bebé Pitufo... ¡Yo esperaba una entrega importante! ¡Pero esa entrega jamás llegó! ¡Y aunque busqué y busqué toda esa oscura noche, y por muchos días que le siguieron... ¡Nunca encontré el rastro del Pitufito perdido! ¡Y así, tuve que asumir lo peor! ¡Lo lamentamos tanto, papá Pitufo! ¡Uy! ¡Es la historia de Pitufos más... más triste que haya escuchado! Pitufi Rayo, será el Pitufo perdido. ¿Y después de tantos años? ¡Sólo podemos seguir esperando! ¡Vaya! Ya casi anochece y Gargamel no ha regresado de su cacería de Pitufos. ¡El tonto debe tener piedras en la cabeza! ¡En realidad aprendí papanatas! ¡Las tenía sobre mi cabeza! ¡Gargi! ¡Has tenido tus golpes persiguiendo Pitufos! ¡Pero nunca te había visto tan mal! ¡Y nunca me volverás a ver! ¡Los días de cazar Pitufos terminaron! ¡No más pasiones mágicas y no más jaulas! ¡Se acabaron las trampas! ¡Todo terminó para mí! ¡Gargi! ¿Estás hablando en serio? ¡Ya no quiero verlos! ¡Ya no quiero comerlos! ¡Ya no quiero convertirlos en oro! ¡Todo lo que quiero hacer ahora es destruirlos! ¡Ay! ¡Vaya Gargi! ¡Ahora me alegro de que hayas tomado esa decisión! ¡Aquí es donde lo vimos, papá Pitufo! Si está por aquí cerca, esas bellotas deben atraerlo hasta el claro. ¡Yo sigo creyendo que ustedes tuvieron un sueño! ¡Shh! Debemos guardar silencio, genio. ¡Esa es su ardilla! ¡Ay! ¡Lo veo! ¡Pero no puedo creerlo! ¡Es mi Pitufito perdido! ¡Pitufito! ¡Soy yo! ¡Tu papá Pitufo! ¡No! ¡Espera! ¡Somos amigos! ¡Somos Pitufos! ¡Es una de las trapas de Garganel! ¡No te preocupes, Pitufito! ¡Te sacaremos de ahí inmediatamente! ¡Cielos, papá Pitufo! ¿Ahora qué vamos a hacer? Creo que será mejor llevarlo a la aldea dentro de la jaula. ¡Ah! Sabía que ningún Pitufo se resistiría a las Pitufresas. Muy bien, genio. ¡Abre la puerta! ¡Guácala! ¡Qué desagradable! Él es un chico muy afectuoso cuando desea serlo. ¡Está afectuoso! ¡Ay, abuelo! ¡Pero si parece un animal! Bueno, él es un poco salvaje. Así te llamaremos, Pitufo salvaje. ¿Y cómo llamaremos a su amiga a la ardilla? ¡Cheter! 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 ¿Se llama Cheter? Me parece buen nombre para una ardilla, ¿no? ¿Cómo ven, Pitufitos? El Pitufo salvaje es el pitufito que se había perdido. Pero, papá Pitufo, ¿cómo sobrevivió salvaje todos estos años? Según lo que yo entiendo, salvaje fue atendido por una ardilla que era la mamá de la mamá de la mamá de Cheter. ¡Uga, uga, 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 uga! La vida en el bosque. ¡Completamente solo! ¡Pitufísimo! Bien, Pitufo salvaje, ya no tendrás que vivir en el bosque. Al fin estás en casa. ¡Vamos, salvaje! ¡Vamos a darte un buen baño! ¡Cielos, papá Pitufo! ¡Nosotros queríamos jugar con salvaje! ¡Sí, es un chico agradable! ¡Queremos saber cómo vive en el bosque! Tal vez después, Pitufitos. Por ahora, ¿por qué no llevan a Cheater a los campos de granjero? ¿No puede quedarse tampoco? No, no. No podemos tener una ardilla suelta en la aldea. Lo que tú digas, papá Pitufo. ¡Fíjate muy bien, escúrpulos! Estas X marcan las zonas donde he visto Pitufos últimamente. La Pitufia Aldea de esos enanos debe estar dentro de este círculo. ¡Y esa área es la que debo destruir! ¡Perfecto, Gargi! ¡Esa es la mitad del bosque! ¡No me importa si es la mitad del mundo! ¿Nunca antes lo había visto así? ¡Quédate quieto, salvaje! ¡Quédate quieto! ¿Cuánto tiempo más les va a tomar? ¿Cielos? No lo sé, pero es más sencillo bañar al cachorro. ¡Ay, salvaje, salvaje! Debes usar colonia para después del baño. Tiene un aroma exquisito. ¡Muchas gracias, vanidoso! Pero Sastre, ella tiene vestimenta. No, no, Pitufín. Debe vestir como un pitufo. Ahora contesto. A ver cómo se te ve. Después volveremos. Esto tarda mucho. No es un sombrero. Es una ensalada. Oye, en la cabeza no. Vaya, vaya. Qué delicadito. Muy bien, salvaje. Ahora repite después de mí. Pitufo, pitufina, pitufo, pitufina. ¡Filosofo, hemos estado buscando a salvaje! Sí, papá pitufo dijo que jugáramos con él. Bien, bien. Ahora no debes olvidar mi frase más célebre. ¡La educación antes del placer! ¡Ay, no lo vas a dejar ir! ¡Vamos, filósofo! ¡Queremos jugar! ¡Filosofo, salvaje! La fiesta ya va a comenzar. ¡Ven, salvaje! ¡Está buscándonos! ¡Oh, no! Nunca lograremos verlo. ¡Por ser un buen pitufito! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Hurra, hurra, hurra! Aquí está lo que estábamos esperando. Mi pudín de bellotas y pitufresas. ¡Hurra, hurra, hurra! Oye, mira, salvaje. Toma esto. ¡Atención, atención! En honor de nuestro pitufoso invitado, he preparado un saludo con 21 gajas ni más ni menos. ¡Disfruten esta sorpresita! Eso fue muy pitufoso, ¿verdad, salvaje? ¡Salvaje! ¿Dónde fue? ¡Oh, miren! ¡Lo han asustado! ¡Eh, ya baja de ahí, salvaje! ¡Sí, salvaje, baja! ¡Baja, salvaje, baja! Y yo te traje esto para adornar tu casa. No, tontito. Estos no se comen. Dulces sueños, pitufo salvaje. Salvaje debe dormir muy bien, papá pitufo. Después de todo, es su primera noche en una cama tibia y blanda. No es justo. Salvaje ha estado todo el día y casi no lo hemos visto. Bueno, los adultos deben enseñarle a ser un pitufo. No creo que sea justo obligarlo a ser como nosotros. Sí, tal vez haya otras formas de ser un pitufo. No, yo quisiera llegar a conocerlo. Seguramente él puede enseñarnos muchas cosas. ¡Lobatos llorones! ¿Qué fue eso? ¡Papá pitufo! ¿Ahora qué vamos a hacer? Tener paciencia, filósofo. Con el tiempo salvaje se acostumbrará a la vida de la aldea. ¡Espero! Ya nos alejamos suficiente de la cabaña. Ahora probaré mi fórmula. Esperemos por el bien de las hormigas que este hormiguero esté abandonado como parece. Primero una gota de esto, luego una gota de esto. ¡Ya no falta mucho ahora! ¡No! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡No! ¡Lo logré, Azrael! Y solo requirió de dos gotas. Imagina cuando hice toda la poción. ¡Los pitufos estarán derrotados! ¡Ay, primero salvaje y ahora ese tonto gallito! ¡No, no ese gallito! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Tiene salvaje! ¡Grandes pitufos! ¡Ay! ¡Esto sí merece la pena de llorar! ¡Ay, pitufo salvaje! ¡No debes tocar aquellas cosas que no conozcas! ¡Debes ver el resto de la aldea, Papa Pitufo! ¡Es área de desastre! ¿Qué vamos a hacer con él? Es tan poco civilizado y nada chic. ¡Chic! 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 ¡Ah, mis pitufitos! ¡Si pudieran tener más paciencia! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Salvaje ya se va! ¡Ay, bueno! ¡Pues que le vaya bien! ¡Ya me tenía cansado! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pues yo creo que él se cansó de ti también! ¡Y de todos! ¡Yo también! ¡Así que quiero que le den esta carta a Papa Pitufo muy temprano en la mañana! ¿Hablas en serio, natural? ¡Desde luego! Voy a vivir con salvaje en adelante. Y si fueran buenos, vendrían conmigo. ¡Pero nos gusta vivir en la aldea! ¿Les gusta hacer su cama? ¿Hacer labores? ¿Escuchar a filósofo? ¡Es verdad! ¡Yo hablo de libertad! ¡De vida natural! ¡La vida salvaje! ¿Ustedes qué dicen? ¡Vamos! ¡No hay moros en la costa! ¡Vamos al camino de la aventura de la vida! Pitufo, bebé, es importante que aprendas todo sobre las plantas y los animales del bosque. Mira, esta hoja es obviamente miembro de la familia de los Evergrenus aboretus. ¡Ay, y mira por acá! Dos bellos especímenes de la especie Rodentia Chimbucus. Sí, bebé, no hay nada como el mundo del exterior. Sobra decirte, bebé, que yo puedo identificar cualquier cosa en este bosque. Por ejemplo, bebé, este es un... este es un... es... ¡Ay, qué bochor! No tengo ni la menor idea de lo que es. ¡Ay! Podría ser un gran pino o tal vez un pinabete. Sí, definitivamente es un pinabete. Además es muy saludable. ¿No te parece, pitufo bebé? ¡Pitufo bebé! ¿Dónde vas? ¡Ay! 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 ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Ay! Deja ese pitufo indefenso que no ve que lo están lastimando. Y hablo en serio, señor monstruo. Si no me hace caso, yo lo voy a... ¡Lo voy a... ¡Ay! 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 Ahora sí verás porque ya estoy muy enojado. ¡Muy enojado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te asustes, bebé! Tu héroe filósofo ya tiene este... este problema bajo control. ¡Ay! Voy a usar mi pitufia arma secreta. ¡Vas a ver! ¡Ay! ¡Papá mi tubo! ¡Papá mi tubo! ¡Ay! 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 ¡Cantado! ¡Califó! ¡Papá mi tubo! ¡Ay! 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 ¡IVEMO! atacados por un monstruo gigantesco del bosque. Era enorme y muy feroz. Y lo combatí con todas mis fuerzas. Le di el 1-2 y después lo vi con mi mirada de superman. ¡Ay, ya cállate! ¿Dónde está Pitufo, bebé? Ay, precisamente ya que lo mencionas, quisiera decirte que está con el monstruo y no sé qué hacer. ¿Hablas de que escapaste y dejaste al pequeño solo? Ay, fortachones, que el monstruo es tan grande y tan feroz que me da... ¡Qué grande y qué feroz! ¡Debería darte vergüenza de ti mismo! ¡Sí, sí! ¡Debería darte vergüenza! No es hora de ponerse a discutir, Pitufitos. Hay que salvar a bebé. ¡Armonía, da el toque de alerta! ¡A la carga! ¡Pirámide! ¡Pirámide! ¡Tonto atolondrado! ¿Dónde estás? ¡Pirámide! ¿Así que estás ahí, Pirámide? ¿Por qué tienes que alejarte siempre? ¡Has hecho que nos demoremos para nuestra actuación en el castillo de Lord Baltasar! ¿Cómo te atreves a vociferarme? ¡No, Ángelo! ¿Cuántas veces he de repetírtelo? Los animales responden al afecto, no a la violencia. Pero Mario solo estaba... Yo estoy diciéndote que te vayas ahora mismo. Me llevaré a Pirámide. ¡Perfecto! Lo siento, Pirámide. Ángelo es muy joven y no tiene experiencia. Ven, tenemos mucho que hacer. No puedo creer que sea tan cobarde, filósofo. No puedo creer que sea tan cobarde, filósofo. ¡Vamos, Don Tim! ¡Pitufo, mi mano! ¡Sal de ahí! ¡Qué extraño! Estas parecen ser las huellas de un animal enorme. Pero, papá Pitufo, ningún animal del bosque tiene las patas de ese tamaño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mime Pitufo, estás el sarco! ¡Qué bueno, Pitufito! ¡Papá Pitufo, Lerdy Pitufo, viene! ¡Ay, es el monstruo! Eso no es un monstruo filósofo, es un elefante de circo. Bueno, como todos saben, yo ya sabía que era un nele, que era un nele. Bueno, que era una cosa de esas que es mucho más grande que yo. Papá Pitufo, ¿qué es un circo? Un circo es un espectáculo lleno de acróbatas, payasos y animales que divierten. ¡Ay, cielos! ¿Qué le pasa, bebé? Parece que bebé y ese elefante se hicieron amigos. Y despedirse de un amigo siempre es triste. Odio la tristeza. Chispas, pero ¿por qué no ponemos nuestro propio circo a un circo para el bebé? ¡Claro! Eso reanimaría al pequeño de ablillo. ¡Ay, cielos! Eso parece divertido. ¡Yo seré un payaso del circo! Odio a los payasos del circo. ¡Yo seré un músico del circo! Odio de verdad a los músicos del circo. Muy bien, granjerón. ¡Levántala! ¡Tiren! 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 Muy bien. La capa del circo ya está lista. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, sacreble! Este es mi obra maestra. Estoy hecho un payaso muy, pero muy atractivo. ¡Mi gran acto de altura será la tentación del espectáculo! Chispas, por pacho. No tienes maravillado. Parece que flotas. ¡Ah, eso no es nada! Bueno, si tienes excelente equilibrio, fuerza superior y valor a toda prueba. No, sastre. Este sombrero tampoco servirá de nada. Como maestro de ceremonias necesito algo más alto. Algo que realmente me haga sobresalir entre los demás. Está bien, pitufo viloso. Fue a donde queda un sombrero. Toma. ¡Ay, esto no es un sombrero! Solo pruébalo. ¡Ay, este es el sombrero que estaba buscando! ¡Bien! ¡Ya está listo! Y dime, genio, ¿qué es eso? Es un cañón, papá pitufo. Lo construí para la gran final del circo. Ahora lo único que me falta es un real y viviente pitufo para que sirva de bala para el cañón. ¿Cómo funciona? Da vueltas esta palanca para subir o bajar el cañón. Y esta palanca regula el alcance. Una vuelta es igual a 20 yardas de distanio. Después entra esta palanca y sale volando la pitufo y bala. Así. Necesito más holgado el codo, sastre. El dobladillo más ancho entre las piernas del pantalón. Y no olvides hacer las dos mangas del mismo largo. ¡Ay, y ahora que me acuerdo podrías arreglarme el cuello para que quede más parecido! En realidad no se necesita mucho para que un pitufo quede de maravilla. ¡Auxilio! ¡Ay, Asil! Jamás en mi vida me habré sentido así. Creo que voy a enfermarme. ¡Auxilio! ¡Bájenme de aquí! ¡Ay, no puedo estar! ¡Auxilio! ¡Ah, no! Si tú no tiras, o sea, cuando te pongan las manos encima... ¡Auxilio, Pitu, pues es nuestro primer ciclo! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Y admiren el nabo más grande del mundo! ¡Pansen por acá y besen a la pitufina más bella del mundo! ¡Ay, gracias, Pitu Filma y ese fue un verdadero sueño! ¡Ay, gracias, soñador! ¡Hola, vanidoso! ¿Te gustaría besar a la más bella de todas? ¡Por supuesto que sí! ¡Claro que valió la pena esperar! ¡Reúnase, pitufo! ¡Reúnase! ¡Esta es su oportunidad de ganar un premio! ¡Odio los premios! ¡Milamente tiren la bola, atiné en el centro y podrán ganarse el premio! ¡Voten el centro! ¡Odio el centro! ¡Dejen que lo haga, bebé! ¡Odio las ampullidas! Y ahora tengo el placer de presentar los mejores, los más emocionantes actos circenses del mundo. Yo, personalmente, he seleccionado estos actos y, si me permiten decir, también yo... ¡Pitu Filósofo! ¡Precíselo de una vez! Y, como les decía, aquí está el espectáculo. Después tendremos... Quiero decir que después tendremos a... ...Pitu Filóso de Cielpa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¡Ay, se desespera! ¡Se entiende las luces! ¡Ay, sí! ¡Perdón, filósofo! Ahora tenemos al más intrépido, al más emocionante, al más visuos y bello espectáculo... ...que yo, personalmente, he seleccionado y creo que debemos... ¡Pitu Filósofo! 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 ¡Superefoto, despierta! ¡El acto más gracioso de la programación! ¡Ay, estos pitufos sí me hacen reír! El otro día decía que debemos... ¡Pitita, pañalán! Ya lo sé, ya lo sé. El espectáculo debe seguir. Ahora la bienvenida a los pitufines mayanines. Papá pitufo. ¿Qué pasa, portachón? ¿Puedo hablar, qué? Ahora vuelvo, pequeñito. Espera aquí. Mejor prestar un listo para la gran final. ¡Ya está! Con esto bastará para lanzar a perezosos o hasta la red. Será mejor que revise la red para estar seguro de que está lista. Portachón, ¿qué pasa? Yo tengo miedo a las alturas, papá pitufo. Me marea al colgarme de un árbol hoy y ahora me mareo en la cuerda de altura. ¡Soy un cobarde, papá pitufo! Calma, calma, portachón. Todos tenemos miedo de algo. No hay de qué avergonzarse. Pero yo podía caminar en las cuerdas de altura sin ningún problema. Entonces debes darte cuenta de que tienes alguna razón para tener miedo y debes tener confianza en ti mismo. Tienes razón, papá pitufo. No puedo acobardarme ahora. Ni puedo arruinar el circo del bebé. Bien, aquí no ha pasado nada. Portachón, espero que salga bien de esto. Esto no es lo que yo esperaba. Pero Lord Baltasar, este es uno de los mejores actos de pirámide. Me prometiste hazañas de todo el mundo. Y en vez de eso me traes un tonto elefante. Lo siento, Lord Baltasar, pero... ¿Escuchaste eso? El gran Baltasar acaba de decir lo que yo supe siempre. Eres un tonto. No, 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 ya vine. Llévense a esa bestia. Llévenselo inmediatamente. Sí, sí, Lord Baltasar. Encadérenlo a las rejas del castillo. Desaparezcan para mañana o servirán de alimento a mi monstruo del pozo. ¡Fuera, fuera! Y ahora tengo el privilegio de presentar... ...el acto de altura de Portachón. Debo recordar lo que dijo papá Pitufo. Tengo que tener confianza en mí mismo. Ay, lo sabía, estoy mareado otra vez. Soñador, ¿no has visto a Pitufo, bebé? Lo siento, papá Pitufo, pero ya lo he visto. Estaba seguro de haber dejado al bebé aquí. Ay, Portachón es muy valiente. Mira, papá Pitufo está haciendo el volto con los ojos cerrados. Ay, no. Ay, creo que con tres vueltas bastará. Debo asegurarme de que el pañón esté bien para la vida. Oye, bromista, ¿no crees que debemos dar cuerda a esto? Claro que sí, será una gran porpresita. ¡Ay, papá Pitufo! ¡Auxilio! Ay, si no lo conociera bien, diría que Portachón tiene muchos problemas. Creo que los tiene, filósofo. Mejor presenta el siguiente acto. Ay, disparen el cañón de las sorpresas. Ay, espere un minuto, Pitufo. Quiero creer que todo esto ha terminado, ¿no? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, mío! ¡Santo, es Pitufo! ¡No se debe de Pitufo! ¡Vuelve acá, me de Pitufo! ¡Vuelve acá! ¡Ah, es elefante de nuevo! ¿Por qué tanto alboroto es solo un Pitufo bebé? ¿Un Pitufo bebé? ¡Un Pitufo bebé! Veamos, si el bebé iba como a 100 millas por hora y el ángulo del cañón era de 45 grados, entonces... ¿Dónde está ese pequeño latoso? Cielos, esto es muy complicado. De acuerdo con mis cálculos, el pequeño ha aterrizado en el castillo de Baltasar. ¡Rápido, Pitufitos! ¡Debemos rescatar a bebé! No quiero ni pensar en lo que Baltasar podría hacer a nuestro pequeñuelo. ¡Un bebé Pitufo! Jamás pensé que tal cosa existiera, pero ahora con el bebé Pitufo podré practicar experimentos que jamás había podido hacer. Y cada experimento resultará deliciosamente más vil que los demás. ¡De prisa, pequeñitos, y no hagan ruido! ¡Papá Pitufo! ¡Cállate, ya tonto! Si vuelves a molestar a Lord Baltasar, serviremos de desayuno para el monstruo de la fosa. Silencio, no debemos despertar al monstruo del foso. Adelante, pequeñines. ¡Sé feliz, pequeñito! ¡Tienes poco tiempo! ¿Ahora qué hacemos, Papá Pitufo? Solo hay una forma de rescatar al bebé. Alguien tiene que subir a ese alambre. Después tiene que cruzar por el alambre hasta llegar a aquel candelabro sobre el bebé. Y luego deberá bajar por la cuerda y llevar a bebé a un sitio seguro. Fortachón, tú eres el pitufo ideal para eso. No sé si yo debería... Fortachón, eres el único pitufo que sabe caminar por la cuerda floja. Depende de ti. Muy pronto, criaturita, recibirás un baño caliente. Rápido, Fortachón, rápido. Fortachón, eres nuestra única esperanza. Pero, Papá Pitufo, aún no. Sí, sí. ¿Pitufe, Fortachón? Tú no tienes miedo, ¿sí? ¿Miedo? ¿Miedo yo? Ay, ¿qué te pasa? Dame esa cuerda. Ten confianza en ti mismo, Fortachón. Ni siquiera voltearé hacia abajo. Sí, alcanzaré nuevas alturas con este experimento. ¿Sí, dijo alturas? Otro pitufo. Debe haber más intrusos por aquí. Raven, búscalos. Corran, pequeñines. Ahora tendré más pitufos para experimentar con ellos. Y me las arreglaré contigo, mi pequeñito azul, después. Deja de hacer tanto alboroto, tonto paquidermo. Primero voy a convertirlos a todos en oro. Después continuaré con el bebé para realizar mi experimento. Lo batiré y lo voleré hasta pulverizarlo. Será talco de bebé. ¿Eh? ¿Qué le importa es lo que sigo? ¡Detente! 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 ¡Te lo ordeno! Corran, pitufitos, ocultense. ¡Ay, déjame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Eh! ¡Se nota que quería caer nuevas alturas! ¡Miren eso! ¡Cuidado, bebé! ¡Oh, oh! ¡Eh, pú, elefante! ¡Llévame hasta donde está aquel diablillo! ¡Oh, no! ¡Ay, mi niño! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ay, por tachón! ¡Eres maravilloso! ¡No fue nada! ¡Ay, pero si estabas muy en lo alto! ¡Claro, lo estabas! ¿No es cierto? ¡Y no tuviste miedo! ¡Ah! ¡Oh, mi niño! ¡Oigan! ¿Qué les parece si nos titupamos de aquí antes de que vuelva a pasar? ¡Pitufo, por tachón! ¡Ve exactamente cómo te sentiste! ¡Teneroso! Yo también he luchado contra el miedo Pero llega un momento en la vida de cualquier pitufo que tiene que enfrentarse a la realidad y enfrentar sus temores No importa cuáles sean No importa qué ¡Ya cállate, filósofo! Me alegan que hayas podido volver al circo, pirámide Despedí a Ángelo Otro ayudante puedo conseguirlo Pero un elefante talentoso como tú ¡Ay, es muy difícil de conseguir! ¡Adiós, pirámide! ¡Allá va un elefante muy valiente! ¡Oh, no, no! ¡Otra vez! Ya, ya, mi bebé Aunque un amigo tenga que dejarte siempre tendrá su recuerdo Papá Pitufo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, haremos lo que habíamos pensado antes Seguiremos adelante con nuestro propio circo para el bebé Odio los aplausos Pero creo que me gustan los circos ¡Carta para la bruja Jogata! Oh, gracias, amable señor Es por cobrar, mi lady ¿Por cobrar? Pues aquí tienes Espero verlo muy pronto ¡Ay, qué bien! Es una invitación para competir en el evento de belleza del oscurantismo ¡Ay, las otras brujas no me podrán ganar! ¡Ay, ay, ay! Pero, cielos Mi piel está tan reseca Es uno de los inconvenientes de charlar con el dragón Oh, está más reseca que nunca Espero que el libro de belleza de la abuela Jogata tenga una solución Veamos Uñas de pies risadas Dientes morados Aquí está Aceite de Pitufo Suavizador de piel reseca Toma un Pitufo Fróteselo en la cara Cuando se le quite lo azul es hora de usar un Pitufo nuevo Por lo visto tendré que hacer un pequeño vuelo al bosque de los Pitufos Hay miles de Pitufitos en el bosque muriéndose por ser parte de mi piel Adiós, Luis Lo siento, perezoso No te preocupes A mi nada me quita el sueño Adiós, la primavera Ah, filósofo Es la mañana de primavera más hermosa que había visto Es verdad, Papá Pitufo La Madre Naturaleza debería ganarse un premio Vaya, filósofo Es una magnífica idea ¿Por qué no? La Madre Naturaleza se merece un premio Bien, Pitufitos Iré a visitar a la Madre Naturaleza Le entregaré estas cien flores como prueba de agradecimiento por este glorioso día ¡Adiós, papá! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Fue una brillante idea la que tuve y como le estaba diciendo a Papá Pitufo cuando alguien piensa en algo sobresaliente como yo lo he hecho en tantas ocasiones ese alguien merece un buen premio ¿Quieres un premio? Pues yo te tengo una sorpresita y otra cosa ¡Gracias, bromita! La verdad no era en eso en lo que estaba pensando Así es, tontín Mientras más lo pienso más me convenzo de que Papá Pitufo tiene que darle un premio al Pitufo que haya hecho la contribución más importante al mundo de los Pitufos pero Papá Pitufo no es así Pues entonces yo entregaré el premio y lo llamaré el premio Pitufo de oro Escuchen, escuchen Dígate, escuchen por favor La gran competencia anual por el gran Pitufo de oro quedará abierta desde hoy ¿Qué es un premio de oro de los Pitufos? Pues No lo sé pero tiene que ser mío El gran premio del Pitufo de oro es el honor más maravilloso que pueda desear un Pitufo Se lo ganará el Pitufo que en este año haya hecho la mejor contribución al mundo de los Pitufos Ah, presentaré mis deliciosos pues Yo presentaré mi música Y yo presentaré mi bello rostro Pueden presentar sus contribuciones mañana en la noche y todos votaremos para seleccionar al ganador Tengo que preparar mi obra maestra ¿La obra maestra? Sin duda será la mercedura del maravilloso premio del Pitufo de oro No se han dado cuenta de que no es posible que le ganen a mi contribución la obra literaria más brillante de todos los tiempos Citas de Pitufo Filósofo Y ahora practicaré mi discurso de aceptación Queridos perdedores Para alargar la historia un poco más quiero comenzar relatándoles la historia más fascinante de todos los tiempos Mi historia Más apresa bestia no tengo todo el año Mi piel será como un hija menos que pueda tener en mis manos a un Pitufo de inmediato Yo estoy seguro de que esta nueva pescadora de fresas será la ganadora del premio Pitufo de oro ¡Ay! Genio, genio, genio Estás completamente equivocado ¿Pero por qué? Porque esta máquina es común y corriente Para ganar en la competencia tienes que tener deslumbre fascinador En otras palabras tienes que tener tienes que tener ¡Archimaña! ¡Ay! Pero a mí me gusta como está Tienes que creerme si deseas ganar tienes que ponerle ¡Archimaña! ¿Una archimaña? ¿Qué es una archimaña? ¡Archimaña, mi querido amigo! Es ese toque extra especial que hace que una contribución sobresalza ante todas las demás Eso es ¡Archimaña! Bien Todo comenzó cuando yo era un pequeño Pitufito y Papá Pitufo me dijo ¡Filósofo! ¿Cómo adquiriste tanto talento? Y yo le respondí ¡Ay! ¿De veras, Papá Pitufo? Así fue como nací y entonces él dijo ¡Dam, dam, darán, dam, dam! ¡Ay! Estas flores tendrán una buena oportunidad de ganar el premio ¡Pitufina! Tienes que estar bromeando Estas flores son aburridas ¡Mediocres! ¡Lo de siempre! Si quieres ganar tienes que presentar flores gigantescas o pintarlas de colores espectaculares ¡Ay! Pero a mí me gustan como son ¡Puedes creerme, Pitufina! Si quieres ganar tienes que tener ¡Archimaña! ¿Archimaña? ¡Archimaña, sí! ¡Oh! Tengo que tener ¡Archimaña! Tener ¡Archimaña! ¡Archimaña! ¡Ah! Tengo que tener ¡Archimaña! ¡Pero que de nada se tiró! ¡De nada se tiró! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eso de nada se tiró! ¡Ay! 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 Voy a ganar el premio de oro de los Pitufos pero así ya no es invertido Despreocúpate, Pitufina afortunadamente no tendrás ninguna oportunidad de ganar ¡Realmente nadie ganará! El ganador obviamente seré yo por mi contribución citas de Pitufo filósofo ¡Acéptenlo, Pitufos! Este libro lo tiene todo Drama, humor ¡Compasión! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Están así porque obviamente yo voy a ganar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a exhibir el premio Pitufo de oro como un recordatorio constante de mi negable grandiosidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cielos! Todavía no he decidido cuál será el premio Pitufo de oro de los Pitufos Tiene que ser algo que todo Pitufo quiera tener ¿Qué tal? Una copia autografiada de las citas de Pitufo Filósofo. Pero yo ya tengo miles de esos. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué les voy a presentar? No sé. ¿Qué será bueno un premio Pitufo? Daré a mis lentes por un premio para los Pitufos. Tal vez la querida vieja gata pueda darme una mano. Una mano que pueda llegar hasta la aldea de los Pitufos. Este premio tiene que ser algo así que pueda consolarme en las altas y en las bajas de la vida. Algo que mi vejez pueda contemplar y pueda también. Algo así como... Ay, ¿esa cosa de dónde saldría? Bueno, ¿qué importa? Es el perfecto Pitufo de oro para los Pitufos. La, 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 la... Ay, estoy tan emocionado porque mañana en la noche me declararán ganador y entonces serás mío. Solo un tío. Los pitufos serán míos, todos míos también. Te esconderé en un lugar seguro para que todos los Pitufos queden completamente sorprendidos. Vaya, sé que se van a sorprender tan sorprendidos que se les van a caer sus pilecitas a su vida. Vaya, sé que se van a sorprender tan sorprendidos que se les van a sorprender tan sorprendidos que se les van a sorprender. Buenas noches, Ruñoz. ¿Quién quiere saber quién va a ser el segundo? No, no, no. 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 Sí, sí. Ay, silencio por favor. Silencio. Ay. Estoy ansiosa por ver el premio Pitufo de Oro. Y yo estoy ansioso por ver quién gana. ¡Atención, todo el mundo! ¡Atención! ¡Li armención de su carmenía! Eso quiero, que me pongas atención para que me entregues el premio del Pitufo de Oro. Sí, así te hace, armonía. Así me gusta, armonía. ¡Silencio! Como les iba diciendo, el momento de votar ha llegado. Desde esta caja está el premio que todos hemos luchado por ganar. ¡El premio Pitufo de Oro! Caracoles, sí, estoy angiosa. ¿Qué es? Yo también estoy angiosa para que vean lo que es. Muy bien, Pitufo. Vean bien a todos los concursantes y voten por el Pitufo de su elección. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora ha llegado el momento para anotar su voto. Que gane el mejor Pitufo. Y por supuesto que ese Pitufo sea yo. ¡Yo! 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 ¡Bueno, señor! ¡Bueno, señor! ¡Bueno, señor! Muy bien, Pitufos míos, todos los votos se han ido. Los contaré en la privacidad de mi hogar para que pueda prepararme para darles mi discurso de aceptación. Si no, ¿cómo? Bueno, estaba pensando por otra parte. Sería menos doloroso si los contamos aquí. Un voto para Pitufo Filósofo. ¡Ese soy yo! ¡Ay, cómo va! Quiero agradecerles a todos los pequeños y significantes Pitufitos que hicieron que esto fuera posible. ¡Sigue contando los votos, Filósofo! Pero, ¿para qué proseguir cuando es obvio que fui elegido por completa unanimidad? ¡Cuenta los votos, Filósofo! Está bien, está bien. Un voto para... ¿Pitufo Pintor? ¡Sí! ¡Eh, merci, merci, merci! ¡Ah, estoy emocionadísimo! ¿Y un voto para... ¿Pitufo goloso? ¡Sí! ¡Un voto para mí! ¡Un voto para... ¡Pitufo armonía, no! ¡Ah! ¡Brujas y brujos! ¡Ogros y hechizos! ¡Bienvenidos al evento de belleza! ¡Mis oscurantismo número 900! Presentando para ustedes a la brujilda más hechicera. Quiero decir, más encantadora de toda la tierra. ¡Bravo! Veo que Jogata llega tarde de nuevo, como es su costumbre. Espero que no aparezca. Siempre arruina la función. Cada año comienza con su favorito de canciones fuera de moda o hace la imitación ridícula de cerdos. ¡Brujas! 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 No me agrada ser quien les dé una noticia triste, no. Pero parece que cada quien votó por sí mismo. Y me refiero a cada uno de ustedes. Tenemos 98 votos individuales. ¡Odio los individuales! Cada pitufo votó por sí mismo. Por mi parte, solo digo que es absurdo. ¡Oh! Existen 99 pitufos y solo hay 98 votos. Esto no tiene sentido. ¡Chis, pitufos! Me parece que es por mi culpa. ¡¿Qué?! Es que no podía decir... ¿Y por qué no lo dijiste? ¡Eres de mi pastel! ¿Píntate un retrato? ¿Quieres una copia de mi libro y autografiado además? ¡Sí, compañero! Eres casi tan hermoso como yo. ¡Vinaca! Si tienes un poco de sentido común, con quien ya estoy seguro de que lo tienes, votarás por mi máquina para piscar fresas. ¡No, no, no! Ven acá y vota por mi pastel. ¡Mira qué bonito! Ah, sí. Claro que sí. ¡Ay! ¡Ese pastel es una broma! ¡Vota por Mertimani y te regalo esa sorpresota! ¿Me la regalas? ¡Muchas gracias! ¡Claro que te la regalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma, formadoso! ¡Toma y toma y toma y toma! Bueno, ¿vas a votar por mí? ¡Ay, sí o no, eh! ¿Vas a votar? ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, él va a votar por mí! ¡No, no! ¡Ah, todo eso es posible! ¡Qué poré! ¡Qué porís! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Vive! ¡Toma! ¡Toma y toma! ¡Viva! Lo siento, pero no puedo escoger a uno solo de mis amigos, que son ustedes. Entonces seguiremos empatando. Odio los empatados. Perdonen. En caso de empate, el maestro de ceremonia será quien dé el voto final. Y ya que el maestro de ceremonia soy yo, pues voto por mí. Por lo tanto, yo pitufo filósofo, soy el ganador. Te agradezco muchísimo por ti. Y ahora, con esa gran humildad que siempre me ha caracterizado, me otorgaré a mí mismo el pitufo de oro. Quiero ser la primera en felicitarte. Apájate de mi cabeza, mitre bobo. ¿Quién crees que soy? ¿Un nido de pájaros? Vengan con ti afogada, amiguitos míos. Quiero flotarlos contra mi piel durante el resto de sus días. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ay, siempre es un placer regresar a la paz y tranquilidad de nuestra aldea. ¡Aquí, no! ¡Eh, zampomba! Ay, 97, 98, 99. Con esto tendré suficiente para toda mi vida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A casa, Jaime! ¡Deprisa, siga esa bruja plumífero! Ya no volveré a tener la piel reseca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Ay, ay, 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 ay! Se está haciendo tarde. Tengo que apurarme. Más vale que comience con el más apuesto de todos. Y creo que se refiere a mí. Adiós, amigos míos. Adiós la despedida. Veamos. Seis flotadas en cada mejilla, siete en la nariz, cinco en los codos y dos como repito. ¡Ay, Rafa! Es que no te estoy flotando bien. Pues puedes decir que sí. Lo siento. ¡Ay, ay, qué bien se siente muy pronto! Mi piel reseca quedará como nueva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál pie? No, no y no. ¿Y ahora qué pasa? No me va a decir que está usando esa vieja fórmula todavía. Quedó fuera de moda hace siglos. ¿Y veras? Créame, cuando se habla de tratamientos de belleza, lo sé todo. Soy un experto entre los expertos. ¿En serio? ¿Y qué me sugieres? Lodo. ¿Lodo? Un baño de lodo. Pero ya me bañé este año. Créame, sé perfectamente lo que estoy diciendo. Si lo que quieres es una piel tersa y suave, no hay nada mejor que un baño mágico de lodo. Mucho mejor que el aceite de pitufo. ¡Ay, siempre me ha agradado mucho el lodo! Jogata, vanidoso está absolutamente en lo cierto. No hay nada que le pueda ganar a un baño mágico de lodo para la piel reseca. Estoy así por tu culpa. Ya casi terminamos. ¡Más vale que valga la pena! ¡Mmm, la, la! Manu, así el Jogata le damos nuestra palabra que cuando hayamos terminado con usted ya no será solo otro rostro lindo del montón. ¡No! ¡Vaya falta mucho, papá pitufo! ¡No, no, no! ¡Falta mucho! ¡Miren de la careta, pues! ¿De veras no falta mucho, papá pitufo? No, no, ya no falta mucho. ¿Todavía falta mucho, papá pitufo? Ah, sí, 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 falta mucho. ¡No, no, no, no! Lo he logrado, lo he logrado. Durante años he trabajado para perfeccionar mi fango instantáneo de miseria y por fin he terminado. ¡Ay, nunca me he sentido tan feliz en toda mi vida! Nada podrá estropear este momento, Azrael. ¡Cuida de colegio! Ahora el toque final y ¡voala! ¡Pago instantáneo de miseria! Como te decía, papá pitufo, todos competimos por el premio pitufo de oro. ¿El premio pitufo de oro? ¿Quieren decirme qué es eso? Votábamos para elegir al pitufo que sea la contribución más maravillosa para el mundo de los pitufos. Y aún tengo que recuperarme de la agonía de la derrota. Esto es lo más descabellado que he escuchado en mi vida. Todas sus contribuciones son de igual importancia. No se pueden comparar. ¿Quién fue el que dio este ridículo premio? ¿Quieren decírmelo? ¡Fue el pitósofo! Bueno, naturalmente, papá pitufo, sentí que los pitufos estaban pidiendo a gritos una forma de honrarme. Y naturalmente pensé que esta sería la mejor manera. Como siempre he dicho, hay que tener una artimaña, ¿verdad, papá pitufo? Creo que desafortunadamente esta vez no tuve la correcta. Esta sí es vida. Sí, el sol, la arena, el mar y yo. Ay, cómo me gusta reconectar caracoles, filósofo. Mira este enorme que encontré. Eso no es un caracol, es una roca, tondin. ¿Una roca, dices? Pues es mejor porque pesa más. Vaya, estos sí que son caracoles marinos. Si tú lo dices, debe ser cierto. Ay, son bellísimos. Pero hay algo gracioso acerca de ellos. ¿Ah, sí? No me digas, ¿cuál es la gracia? Como se pusieron en una fila tan ordenada. Y cada uno es diferente. Caracoles, como nosotros. Como ustedes saben, si se acercan un caracol al oído, se puede escuchar el mar. Lo estoy escuchando en sí bemol. Ay, también se puede sentir el mar. Alguien viene. Ay, yo cacabuqui. Yo cacabuqui. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, yo cacabuqui. De la clara. Gruda. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, esperen. ¿De qué estamos huyendo, eh? Ay, 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 pues estamos huyendo de un viejo malvado de aspecto terrible y vos, horrible. Eso ya lo sé, pero ¿por qué huimos? Porque, porque, porque tenemos miedo. Ya, no huyas, don Tim. Bromista tiene razón. Ese viejo no es dueño de esta playa. Sí, ¿quién se cree que es? Pero Kefeo está y Kefeo habla también. Esta vez tiene razón. Alguien debería darle una lección a ese malvado. ¡Ay, caracoles! ¿Y a las gaglutas les agrada? Todavía no hemos terminado con ese bribón. Esperen aquí. A ese loco no le quedarán ganas de volver a asustarnos. Sí, es verdad. ¡Ah! ¡Uka! 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 ¡Ay! Ay, lo pensó dos veces y lo hizo, finoso. Esperen un momento. El viejo menor es promista. Si nuestro tiburón lo asustó, esperen a que le eche un vistazo a su propia cara. Ay! Jajaja! ¡Ah! ¡Uka! ¡Uka! ¡Oh! ¡Uka! 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 ¿Vieron la cara de ese tonto? Hola, papá Pitufo. ¿Qué pasó? Debería darles vergüenza, Pitufitos. Ay, por favor, papá Pitufo. ¿Qué hay de malo con una buena broma en tanto sea graciosa? Burlarse de alguien no es gracioso, bromista. Es malo. Yo traté de disuadirlos, papá Pitufo. De verdad que traté. Pero me hicieron caso. ¡Ah, no! ¿Cuánto lo siento, papá Pitufo? Yo también, papá Pitufo. No se disculpen conmigo, Pitufitos. Discúlpense con ese pobre ermitaño. Vengan, los hará sentir mucho más felices. Ay, yo sigo pensando que fue muy gracioso. Eh, perdone, amigo, pero, eh... ¡Ah, gote, me esfibú! ¿Ves, papá Pitufo? Te dije que era un sujeto muy extraño. Palico-net-sabro. ¿Qué? Ah, sugar-tubi. Palico-net-sabro. Palico-net-sabro. Juga, 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 juga. Ah, ¿qué clase de idioma es ese, papá Pitufo? El idioma de los malditos. ¿El idioma de los malditos? Esto me está dando un gran miedo. Glock, picho, lufle, flicho. Glock, picho, casca. Ya veo, ya veo. No conozco muy bien el idioma de los malditos, pero, según entiendo, Pitufitos, este pobre ermitaño fue una vez un apuesto gnomo. Ay, si tú, ¿cómo no? Digo, desde luego, papá Pitufo. Hace siete años, la bruja del mar le lanzó una maldición porque se mofó de ella. Fue la maldición de la soledad. Auxilio, ¿qué estás haciendo? Lo convirtió en un ser deforme y maldijo su lengua, de modo que nadie pudiera entender una palabra de lo que decía. Ay, debe ser terrible. ¿Cómo aprendiste a hablar el idioma de los malditos, papá Pitufo? Bueno, Pitufina, cuando eres un hechicero bueno, los hechiceros malos siempre están lanzando maldiciones. El ermitaño perdió a todos sus amigos y para empeorar las cosas no podía ser nuevos. Las gaviotas de la bruja del mar no le permiten abandonar este solitario trecho de playa. ¡Duches, Macoltani! Dicí que para romper la maldición tiene que recolectar uno de cada especie de caracoles marinos. Debe tener todos esos caracoles alineados sobre la playa al amanecer del primer día de verano. Eso será dentro de tres días. Ay, con razón, los ahuyentó. Solo estaba protegiendo a sus caracoles. ¡Qué historia tan triste! ¡Ay! ¡Ay, pero podría divertirse si quisiera, claro! ¡Ah! ¡Ugalani! ¡Ugalani! ¡Ah! ¡Húyame, Cayani! ¡Húyame, Cayani! ¡Ah! ¡Ser capo, Cayani! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¿Qué pasa, Papá Pitufo? Era el caracol más raro de la colección del ermitaño. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Bienvenidas, amigas mías! ¡Excelente trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Ese viejo ermitaño jamás podrá encontrar otro de estos a tiempo. ¡Y sin él nunca podrá librarse de mi maldición! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos se mofarán de él para siempre! ¡Eso le enseñará a no mofarse de mí! ¡Ja, ja, ja! Quizá un regalito lo anime, ¿no? Eso no, bromista. Este ermitaño necesita ayuda, no bromas. ¡Ay, Papá Pitufo! ¿Qué podemos hacer? ¡Ay, ay! Lo mismo iba yo a decir. Mis pitufitos, mañana temprano partiremos a la isla Pitufimora. ¡A la isla Pitufimora! Allí encontraremos a la bruja del mar y tal vez la forma de romper la maldición. ¡Ah! ¿Qué le pasó a nuestra bandera? Es que pensé que necesitaba un pequeño retoque. ¡Ja, ja, ja! ¡Zarpemos! ¡Adiós! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! 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 Es muy difícil decir adiós. Pero es más difícil decir au revoir. Sí, especialmente con la boca llena. No hay nada tan agradable como navegar en el mar. Y arriba. Y abajo. Y arriba. Y abajo. ¡Filosofo, sacas la lengua! ¿Qué tienes hambre? ¿Qué te parecen unas pitufimoras en crema agria, eh? ¡Bromista! No creo que a filósofo le caigan bien tus bromas en este momento. ¡Ay, ay, ay! Podría divertirse si él quisiera, papá Pitufo. Me agrada tu actitud. Tú puedes divertirte si realmente lo deseas, aseando la cubierta. ¡Eso no es divertido! ¡No es nada divertido! ¡Nos estamos dirigiendo a ese banco de neblina! Hay que tener cuidado, Capitán. Especialmente, ya que hace tanto frío existe el peligro de encontrarnos... ¡Témpano! ¡Oh! ¡Hay un témpano frente a nosotros! ¡Caracoles, Pitofina! ¿Cuántas veces te lo he dicho? Frente a nosotros no es el término de navegación. Se debe decir témpano de hielo a proa. Capitán soñador, témpano a proa. ¡Hay que esquivarlo! ¡Hey! ¡Todo estribor! Cielos, ¿hacia dónde es estribor? ¡No sé! ¿Es a la derecha o izquierda? ¡Derecha! ¡Viren a la derecha, marineros de agua dulce! Y chispas, ¿cuál será? ¿Nuestra derecha o su derecha? ¡Cualquiera! ¡Tranquilos! ¡Lo esquivamos! No podremos continuar hasta que levante la neblina. Tengo una idea. Armonía se colocará en la proa y tocará su trompeta. ¡Qué gran idea! Creo que yo preferiría lidiar con témpanos de hielo. El eco de su trompeta rebotará en los témpanos y nosotros nos abriremos paso entre los ecos. ¡Y con eco mi música será aún más maravillosa! Armonía, ¿qué sucede? ¡Tengo los labios congelados! Bueno, bueno. Imagina que le estás dando a Pitufina un gran beso. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Siempre da resultado! ¡Todo a babor! ¿A babor? ¿Hacia dónde es? ¡Ay, hacia el otro lado! ¡Hice la vela a medio mástil! ¡Manténganla frente al viento, compañeros! ¡Es la Pitufimora a proa! ¡Bien! Oculten el Pitufo 2 en aquella pequeña caleta. ¡Miren 10 grados a estribor! Hay que ser precavidos. La bruja del mar es muy poderosa. Yo solo quisiera pararme en algo que no se moviera. Síganme, valientes Pitufitos, y mantengan los ojos abiertos por si aparece la bruja. Oh, papá Pitufo, no creo que Filósofo se sienta bien para acompañarnos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Primero estaba mareado. Ahora está aterrado. ¡Que se deciden! No te preocupes, Filósofo. Quédate a cuidar el barco. Volveremos cuando suba la marea. Por favor, Capitán Soñador, esos términos marinos me marean. Los términos marinos te hacen sentir peor. Sí. Bien. ¡Liven anclas! ¡Es en las velas! ¡Es todo secubierta! ¡Ay! ¡Pitufo al agua! ¡Bajen el bote! Romista. ¿Señor? Aún no has aprendido la lección, ¿verdad? ¡Ay! Serás nuestro vigía durante todo el regreso a casa, Romista. Eso te enseñará a no molestar a Filósofo. ¡Qué silencio tan extraño! Caracoles, no sabéis. Se está poniendo muy tenebroso. Muy tenebroso. Ahí está. La guarida de la bruja del mar. Caracoles, ¿cuántas pitufimoras tiene? Sí, es la pitufimora, es la tierra de las pitufimoras. ¡Síganme! No está aquí. Yo me voy a tierra. ¡Hola, bruja del mar! ¿Estás en casa? Ya sabía que esto no me iba a gustar. No sabía, no sabía. No hay tiempo que perder. Ustedes busquen el caracol. Yo buscaré el encantamiento. Coman, amiguitas. La cosecha de pitufimoras ha sido abundante este año. ¿Qué? ¿Los pitufos aquí? ¡Vienen por mis pitufimoras de nuevo! El ermitaño tenía razón. Tenemos dos días para devolver su caracol. De lo contrario, el encantamiento de la soledad será renovado por otros siete años. ¡Ay, cielos! No encontramos el caracol por ningún lado. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ocultense, pitufitos! ¡Ocultense! ¿Qué harán esas criaturitas azules en mi isla? No estaban en mis campos de pitufimoras. No estaban en... ¿Qué es esto? No dejé abierto mi libro en encantamientos. ¡Ya veo! Están buscando la maldición de la soledad. Han venido por el caracol del ermitaño. Está a salvo. Debemos registrar toda la isla, amiguitas. ¡Vamos! ¡Se ha ido! ¿Lo vieron? Sí, el caracol está en la caverna. Pero, caracoles, ¿dónde está papá, pitufo? Aquí, mis pequeños pitufitos, y tengo idea de cómo abrir esa puerta. Bien. Creo que esto nos ayudará. Todos debemos cooperar para que dé resultado. Muy bien. ¡Fuerza, pitufo! Tira, 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 tira. Lo logramos, papá pitufo. Sí, ahora debemos abrir la puerta. Empujen, empujen, empujen. Ahora llevemos el caracol al barco y zarfemos de inmediato. Oriente en la vela. Manténgala frente al viento, compañeros. Ay, papá pitufo. El ermitaño se pondrá feliz. Sí, estoy seguro de que será un buen cambio para él. Debemos llegar a tiempo. Uy, malditos pitufos entrometidos. ¿Con qué lograron engañarme? Lamentarán haberse aventurado a Isla Pitufimora. ¡Una terrible maldición he de lanzarles! ¡Que el viento, la lluvia y la tormenta su barco hagan naufragar! ¡Apá pitufo! ¡Una tormenta gigantesca se avecina! ¡Ay, a Filoso le encantará esto! Fue muy repentina, papá pitufo. Mmm, demasiado repentina, diría yo. Prepárense para una tormenta, marineros. ¡Cierren las escotillas! ¡Aseguren los aparejos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡El marco es el ermitaño! ¡El marco se está perdiendo! ¿Qué? ¡Promista! ¡Cuidado! ¡Promista, sujétate! ¡Sí, pero dejé! ¡Ay, allá! ¡Ay, papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Ah, papá pitufo! ¡No puedo verlo! ¡Debemos ayudarlo! ¡No podemos! ¡No es ni una vela! ¡Ay, no! ¡Promista desapareció! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ay, carajo! El del ermiteño también fue lanzado del parco. Esta isla parece muy aburrida. ¡Ay, pobrecito, bromista! Debemos sobreponernos pitufitos y reparar el barco. O ninguno de nosotros podrá volver al hogar. ¡Bien! ¡Hogar! ¡Bulce hogar! ¿Qué pasa conmigo? Todavía puedo divertirme solo si quiero. ¿Puedo jugarle bromas a los cangrejos? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Parece que no puedo divertirme sin mis amigos. Los cangrejos no tienen sentido del humor. ¡Ay, espere un momento! Quizá pueda construir una balsa. Reuniré toda la madera que pueda encontrar. ¡Deprisa! ¡Ahí viene! Espero que la criatura se disfrute de su muslo torna. Creo que he reunido todos los pedazos de madera de esta isla. Empezaré a construir mi balsa mañana temprano. Por ahora será mejor que me vaya a dormir. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Saben qué? No le veo la gracia. Nosotros sí. ¡Ya lo dije! ¡No tiene ninguna gracia! Ya está terminada ¿Dónde hay voluntad? Hay resultados, claro Quizá puede llegar a casa para la cena ¿Qué pasa? Te vamos a enseñar a zambullirte Ya me quedé sin troncos Nunca podré salir de esta solitaria isla Ahora sé lo que debe sentir ese ermitaño Nunca volveré a molestar a nadie Lo juro, nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Bromista, Pitufo Bromista, acá ¿Acaso no me han jugado ya suficientes bromas? Bromista, Bromista Papá Pitufo, creo que Bromista En cuanto al carácter Estoy salvado Sube a bordo, Bromista No hay tiempo que perder Sí, lo encontramos Y justo a tiempo Paracol, ¿está resultando? Paracol, ¿está resultando? Paracol, Paracol Gracias, gracias Gracias, Pitufos Ahora podrás divertirte todo lo que quieras Y no hay mejor forma de celebrarlo Que bailando la danza de los 100 pitufos ¿Te han quedado deliciosas estas pitufis salchichas asadas, Pitufo goloso? Yo no diría deliciosas, señor ermitaño Yo diría súper deliciosas Señor ermitaño ¿Sí? Yo solo quiero decirle que lamento mucho haberme mofado de usted Ah, no te preocupes, amigo mío Venga esa mano Claro Tiene sentido del humor, ¿verdad? Antes de la maldición yo era bromista como tú Pero creo que he aprendido mi lección Sí, yo también ¿Qué va a ser ahora que se ha librado de la maldición, señor ermitaño? Pienso viajar por todo este maravilloso mundo Y hacer amigos en todos los lugares que pueda Bien pensado, señor ermitaño Muy bien pensado ¡Pitufina! ¡Pitufina! ¡Despierta, Pitufina! ¡Despierta, Pitufina! ¿Qué sucede de hacer? Papá Pitufo quiere que guíes una expedición ¿De veras? ¡Qué maravilla! Te espero en la plaza de la aldea En un segundo estaré lista Bien Ay, puede ser una misión peligrosa Bueno Como un largo viaje en busca de algún ingrediente raro Para uno de los experimentos de Papá Pitufo Ay, me pondré zapatos cómodos Ah, pero Pitufina Adiós, Afe Chispas, no importa si no llego a ser tan bonita como Pitufina Con tal de ser tan rápida como ella Calma, calma, Pitufitos No les valdrá ser pucheros Un Pitufito simplemente no puede Aquí estoy, Papá Pitufo Listo para salir ¿Dónde están los pitufos que guiaré a la expedición? Expedición Solo quiero que lleves a los Pitufitos a pasear al campo A pasear al campo Es lo que intenté decirte, Pitufina Ay, creí que me necesitaba hacer una misión importante, Papá Pitufo Ah, sí, eh, bueno Cuidar a los Pitufitos es importante Las calabazas de agua están junto al pozo, Pitufina lleven algunas Sí, Papá Pitufo Ah, porque siempre nos tiene que cuidar un adulto Sí, a veces nos tratan como si fuéramos bebés o algo parecido Yo conozco mejor el campo que Pitufina Sí, y los mosquitos son tus amigos, ¿verdad, Natural? Pitufina sabe mucho de la naturaleza Conoce a todas y cada una de las flores personalmente Siempre hablas a favor de ella porque es del género femenino como tú Y como mamá naturaleza, Bobo Buen punto Ay, cielos, ¿creen que llueva? Yo no creo Ah, bueno, la lluvia es parte de la naturaleza y no deberá arruinar nuestro paseo Ella es Margarita, y esa es Campanilla, y esa es Crisantemo Pero sus amigos le llaman Cris Ahora que han sido debidamente presentados Quiero que les hablen como si fueran sus amigos Los hará sentir muy felices Hablar con algo que no puede responder es bastante ridículo, ¿no creen? Ah, está bien, veamos qué tienen que decir Esas son violetas, y allá hay una tigridia Y ese es un tulipán Hola, Tuli Pitufina, en el campo no solo hay flores ¿No solo flores? Hay pájaros y abejas y muchas cosas en el ancho y maravilloso mundo de la naturaleza Tienes toda la razón, natural Gracias por hacérmelo notar La naturaleza nos provee de todo De alimento, agua y hasta los hongos con que hacemos nuestras casas Volvamos hasta la orilla del río Allí encontraremos unos hermosos narcisos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cachorro, regresa! A veces vale la pena ser lento ¡Cachorro, regresa de los sapos! ¡Tan bomba! ¡Ahí es donde viven los hermosos! ¡Cachorro, vuelve acá! ¡No, cachorro, no! ¡Cachorrito, no! Ustedes cuiden las calabazas de agua y esperen aquí ¡Yo iré por él! ¡Pero Pitufina, ¿cómo vas a atravesar el...? ¡Oh! ¡Cachorcholis, miren como nada! ¡No podemos dejar que se interne sola en ese horrible pantano! ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Ya casi está del otro lado! ¿Y nosotros cómo cruzaremos? Ah, aquí tengo un cordel Si pudiéramos atar una punta a la rama de ese árbol... ¡Un cáncer! ¡Señor Petit Rojo! ¡Yujú! ¿Nos podría dar una mano? Digo, una ala ¡Bien! ¡Gracias! ¿Y usted? ¡Me alegro! ¿Y su esposa y sus polluelos? ¡Natural! ¿Quieres apresurarte? Ah, sí, lo siento ¿Podrías soltar esta rama sobre ese árbol al otro lado del río? ¡Lo está haciendo! ¡Lo hizo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perrito, ven aquí! ¡Ven, perrito! No necesitamos a ningún naduido para salvar al cachorro ¡Carraticho! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No podemos encontrar pixis! ¡Ni siquiera sus huellas! ¡Ah! ¿No será porque los pixis vuelan, Fangoso? ¡Sí! ¡No! 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 Tenés razón, atrápelos ¡Oh! ¡Perrugosos! ¡Huyan, huyan! ¡Huyan! ¡Huyan, huyan! A veces no vale la pena ser lentes ¡Hey! Somos los cazadores, servimos a nuestro rey Buscamos a los pixis o cualquier otro mancán Soy fangoso Y oloroso Mis cosos me pueden llamar Buscamos a los Pixis o cualquier otro manjar Manjar, manjar, manjar Pitufos, pitufos ¿Por qué, por qué, por qué siempre me traen pitufos? Es que me estaban volando y fue antes ya volando Sin alas Oh, estoy rodeado de tontos Han venido a espiarnos, ¿verdad? ¿Espiarlos? Ay, no, señor, tenemos mejores pasatiempos que ese ¿Eh? ¡Chiboya! En realidad, es su obesidad Solo se trata de un tonto accidente Verá, nuestro cachorro ¿Accidente? ¿Crees que soy un bobo o algo así? Tengo una idea ¿Por qué no los mandamos a la Torre Tenebrosa? ¡Cocodrilos! Eso le soltará a sus lengüitas azules Hay un foso alrededor de la Torre Tenebrosa lleno de cocodrilos Ay, cocodrilos Esos son los cocodrilos más grandes que he visto Necesitamos un plan De inmediato Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí Aún me queda bastante cordial Estupendo, Tristón Podemos bajar a natural para que hable con esos cocodrilos ¿Bajarme? Ajá Simpatiza con ellos Ya si todos podremos bajar No fue idea mía Esperen un momento, cabezas huecas Vaya ¿Qué tal, señor cocodrilo? Mi nombre es Natural Y me preguntaba si podría hablar con usted Creo que no ¡Tiren, tristón! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Dense prisa, por favor! ¡No dio resultado! Necesitamos otro plan Todavía queda suficiente cordial Ese retrato de Verrugosa me ha dado una idea A mí me ha dado agruras Acérquese, pitufos ¡Ay, cielos! Los pitufos están en el pantano ¿Cómo atravesaron el río? ¿Oh? ¡Mariposa! Ah, los pitufos ¿Sabes dónde están? Chispas Si tan solo pudiera hablar contigo Como lo hace natural Creo que quiere que la siga ¡Ay! Eso era lo que temía Las horribillas verrugosas los atraparon Tengo que encontrar la forma de entrar ahí Habrá un gran festín esta noche Sí, los aldeanos han traído fango todo el día Un pequeño aperitivo Deja en paz esa mariposa torpe Estos dos rebeldes están acusados de falta de respeto hacia el rey y su corpulencia ¿Qué fue lo que hicieron? Fue durante vuestro diario discurso a las masas ¡Oh, gran masa! Todos los aldeanos estaban inclinados como siempre Pero estos dos se levantaron e hicieron tiros Gracias, Snag Ahora lo recuerdo Arrójenlos al calabozo Siguiente caso Este rebelde es acusado de golpear a un guardia real No soy un hebe De su enormidad ¡Soy pitufina! ¡Oh! ¡No otra de esos! Sí Solo estaba tratando de encontrar a los pitufitos Verá, cacharritos... ¡Silencio! Quiere que la montemos a la torre con los otros pitufos ¡Señor! ¡No! Eso es lo que ella quiere Un rey debe saber cómo impartir los castigos ¡Arrójela al calabozo! Siguiente caso ¡Ay, yo quería una aventura! ¡Y vaya, si he tenido una! Si tan solo hubiera forma de salir de aquí ¡Sí! ¡Mmm! Quizá pueda salir por ahí Ahora si pudiera hacer llegar esta capa ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! Debo encontrar Debo encontrar el lugar donde tienen a los pitufitos Y rescatarlos ¡Oh! ¡Qué oscuro está esto! Bueno, aquí voy ¡Ay, vaya! No puedo ver nada ¡Ah! Volando sin alas Si yo pudiera volar sin alas Les enseñaría a esos torres casados Un par de cosas acerca de cómo cazar pixies Nunca atraparemos a esos escurridizos pixies En tanto ellos puedan volar y nosotros no Este es un trabajo para la maravilla enmascarada El verrugoso volador del pantano aterrador ¡Al ataque! ¡Aquí vienen los pixies, fangoso! ¡Mira el tamaño de esos! ¡Dispárenle, choquetes! Caracoles, fangoso, el rey puede volar Sí, pero no muy bien, que digamos ¡Ah, esos tontos papanatas me las pagarán! ¡En cuanto despierte! Cielos, no hay otro camino Tendré que continuar por aquí Aunque no pueda ser por donde por ¡Ay! ¡Ay, no! Acabo de escapar a otra celda ¿Quiénes son ustedes? Soy el hermoso y él es maripón Tú debes ser pitufina la que golpeó al guardia real Nadie lo había hecho antes No sé, estuvo muy mal de mi parte Pero él estaba a punto de comerse a mariposa Mariposa ¿Mariposa? Mariposa es un hermoso insecto que vive en el bosque Oh, no hables de comida, estoy hambriento Tú podrías ser útil a la causa ¿A la causa? Nos rebelamos contra el rey ¿Nos ayudarían? Nos ayudaré si ustedes me ayudan a rescatar a los pitufitos De acuerdo, pero primero debemos salir de aquí Son aliados de la causa Han venido a liberarnos Oigan, ella no es una de nosotros Afortunadamente no Alto, no te preocupes, nos ayudará Silencio, esto está lleno de guardias ¿Oye, en serio? Claro, es una prisión, tonto Ya me olviden ¿Para qué? Tenemos que buscar a los amigos de pitufilina Hacer guardia en una noche inclemente sería insoportable Sin una buena taza de jugo de escarabajo caliente Sí, sí, sí ¿Sabes tan gozo? Es divertido estar en el emacito Sí Estoy de acuerdo con ustedes Es mucho más fácil que trabajar en los campos de lodo Y ni siquiera me importa estar de guardia en una noche tranquila y callada como esta Los rebeldes han escapado Tomen sus armas Sí Sí Los descubrieron ¡Ay, cielos! Tenemos que escapar ¡Tenemos los pitufitos! Si nos atrapan de nuevo, nunca podemos liberarlos Está bien, pero volveremos por ellos mañana a primera hora ¡Ten prisa, pitufina, deprisa! Por lo que he podido ver, lo único que le falta a su causa es una causa Necesitan algo con que ganarse a los aldeanos ¿Qué es lo que más les disgusta de verrugoso? Es fácil, sus discursos diarios Sí, claro Tenemos que hacer grandes reverencias y quedarnos así por horas Nos duele la espalda, las rodillas ¿Podrían rehusarse a hacerlo? Sí, eso es, eso es Pero necesitamos que todos los aldeanos se pongan de acuerdo No más reverencias, no más reverencias, no más Majestad, ¿dónde estáis? ¡Yu-hu, rey verrugoso! Ahí estás, majestad ¿Ya aprendieron a los rebeldes, Slug? No, su mordura, escaparon ¿Acaso viste lo que hicieron a mis habitaciones? ¡Qué afortunado, voluminosidad! ¡Afortunado! Digo, qué desafortunado, qué desafortunado Así está mejor Es hora de vuestro discurso diario a los aldeanos, señor ¿Estás seguro de que estaré a salvo después de lo de anoche? Por supuesto que sí Los aldeanos no sabrían cómo empezar su día sin vuestras palabras de aliento y amenazas aterradoras Tienes razón, Slug, que sería de un reino sin un reino Sí, me agrada ver a mis súbditos haciendo esas reverencias hasta el suelo Y suciándose de tierra ¿Y por qué no hacen reverencias, Slug? ¿Qué creen que están haciendo, plebellos? ¡Hagan reverencias, Su Alteza! Muy bien, todos juntos ¡No más reverencias! ¡No más reverencias! ¡No más reverencias! ¡No más reverencias! ¿Qué pasa? ¡No más reverencias! Es el problema con los rebeldes, siempre se están rebelando ¡No más reverencias! ¡Sólo hay una cosa por hacer, Slug! ¡Escuchen, ciudadanos! ¡Escuchen! Su rey bondadoso y gobernante quisiera anunciarles que ya no tendrán que hacer reverencias Y les anuncia que a partir de hoy sólo harán una caravana como esta ¡Mira, eso me gusta! ¡Ganamos, Pitufina! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Caravana! ¡Eso no sirve! ¡No han ganado nada! Sí, claro que ganamos Gracias a ti, Pitufina, no tenemos que hacer más reverencias ¡No puedo creerlo! Nosotros tampoco Más abajo se ve mejor De acuerdo, de acuerdo ¿Podemos rescatar a los Pitufitos ahora? ¿Rescatar a los Pitufitos? Ay, eso no agradaría su gordura real No querrás que arruinemos nuestra victoria, ¿verdad? ¿Victoria? ¡Vaya, sí! Olvídenlo, rescataré a los Pitufitos yo misma Será mejor que practiquemos más Quiero estar perfecto para el discurso de mañana ¡Oh, un reino feliz hace a un rey feliz! Pero ahora veamos si esos Pitufos de la torre están listos para hablar Bien, Pitufitos, lista Está fea, pero está lista Parece que hay buen viento ¡Qué bien! Lancemos la cometa al aire y esperemos que los Perrugosos no la vean ¡Sí, a volar! Con cuidado, con cuidado ¡Qué bien vuela! ¡Sí! ¡Miren cómo vuela! ¡Ah, alguien viene! ¿Dónde están, pequeños espías azules? ¡Es delugoso! ¡Están en el balcón, señor! ¡No podemos esperar más! ¡Prétense todos! ¡Ay, help! ¡Oh, pesa demasiado! ¡Qué malo, no sé! ¡No se están haciendo caer! ¡Los Pitufitos! ¡Cielo! ¿Se encuentran bien, Pitufitos? ¡Claro, Pitufina! Fue un aterrizaje muy suave ¡Vámonos de aquí! Ustedes no van a ningún lado Han cometido el crimen más atroz en la historia de los Perrugosos Saltar sobre el abdomen del rey ¡Ahhh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, a los Pitufos! ¡Échenlos a los cocodrilos! ¿Qué hacemos, Pitufina? Solo queda una cosa por hacer ¡Auxilio! 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 Descuiden, Pitufitos Al menos natural puede decirle a los cocodrilos Que tenemos buenas intenciones Eh, bueno, quién sabe, Pitufina Tengo algunos problemas con las víboras Las ranas y, pues, los cocodrilos ¿Problemas? Pero hablo perfecto con las tortugas ¡Pero están todos los tortugas! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El rey perrugoso sí sabe divertirse ¡Jajajajaja! ¡Ay, allá hay un monstruo! ¡Jajajaja! ¿Qué tal, señor cocodrilo? ¿Me recuerda? ¡Jajajaja! ¡Me recuerda! ¡Jajajaja! 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 ¿Estás bien? ¡No estén más preocupados! ¡Lo rescatamos! ¡En realidad, no! ¡Pero ahora cachorro puede rescatarnos! ¡Jajajaja! 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 ¿¿Dónde estaban? ¡Nos tenían preocupados! ¡Lo siento, papá Pitufo, pero ese paseo por el campo se convirtió en una aventura más emocionante de lo esperado! Tienes razón, papá Pitufo. Fue el mejor día de campo que hemos vivido. ¡Sí! ¡Tres hurras por Pitufina! ¡Jip, hip! ¡Horra! ¡Jip, hip! ¡Horra! ¡Jip hip! ¡Horra! ¡Vamos a hacerlo mañana de nuevo! ¡Sí!